Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Primero trata con ese gigante ogro. Furious Twifen ordenó a Zanze y Liu Yuying, y los tres atacaron primero al gigante ogro. La táctica de matar y perseguir el viento es muy simple, aunque el ataque del gigante ogro es muy molesto, después de todo tiene un tiempo de enfriamiento y es imposible usarlo continuamente, los tres atacan al mismo tiempo, y el gigante ogro solo puede atacar a uno de ellos, lanza el hechizo de silencio, y los otros dos pueden aprovechar la oportunidad para matarlo. Sin embargo, también hay un pequeño problema aquí, es decir, el gigante salvaje a su lado definitivamente no se quedará de brazos cruzados, así que ten cuidado con él a su lado. Enemigo. Mata. Cuando el gigante salvaje descubrió que los tres estaban sitiando al gigante ogro, inmediatamente agitó la enorme maza en su mano y se precipitó con un rugido. Aunque este tipo se mueve lentamente, su poder de ataque es muy alto. Mientras atacaban al gigante ogro, los tres también tenían que tener cuidado con este tipo. 577. Gigante salvaje. Desafortunadamente, Zanze fue golpeado, al ver el valor del daño, frunció el ceño. Este daño es muy alto. Tengan cuidado, todos, y presten más atención a su volumen de sangre. Recordónus a Zwifen. No tenemos trabajos de apoyo, por lo que no podemos ayudarnos a recuperar sangre. Tenemos que tener cuidado nosotros mismos. Zanze dijo. Tío Six, tenemos una niñera. Después de terminar de hablar, convocó directamente a sus enfermeras Murlock, tres en fila, y comenzó a restaurar la sangre a los tres a su lado. La expresión de Angriza Zwifen se iluminó repentinamente, se rió y dijo. Sí, olvidé que puedes convocar monstruos, un... Estos Murlocks deberían ser los llamadores de mareas en el quinto piso del reino de los demonios. Inesperadamente, estos peces. La gente en realidad usa la recuperación grupal. Habilidades. Entonces, con estas tres enfermeras Murlock, los tres ya no tienen que preocuparse por el ataque de los gigantes salvajes, y pueden concentrarse en asediar a los gigantes oros con todas sus fuerzas. El enemigo es muy fuerte. El gigante oro fue rechazado constantemente por los tres, de repente apuntó a Liu Yuying, murmurando algo, y luego una luz negra salió de su mano e inmediatamente lanzó un hechizo de silencio sobre Liu Yuying. Ah. Ya no puedo usar mis habilidades. Justo cuando Liu Yuying estaba a punto de usar Light Slash, vio aparecer un mensaje en su campo de visión. Has sido atacado por un hechizo silencioso de un ogro gigante y no puedes usar tus habilidades de talento durante 60 segundos. Yuying, da un paso atrás primero, Angri Kirin Zwifen dio un paso adelante de inmediato, reemplazando a Liu Yuying. Balanceó su enorme espada e hizo un rastro plateado, repeliendo al gigante ogro de inmediato. Zanzé también está observando la situación. Ahora Liu Yuying no puede usar sus habilidades naturales, pero aún puede usar ataques normales, pero el valor del daño se deducirá si es demasiado grande. Cada ataque ni siquiera supera los tres dígitos. El gigante ogro todavía tiene mucha sangre. Zanzé decidió confiar en el daño del ataque en los corazones de todos, que todavía es demasiado lento. Me temo que antes de matar al gigante ogro, se lanzará un hechizo silencioso cuando mate al ogro gigante. El tío Six es nuestro principal atacante. Su talento y habilidades son muy importantes para nuestra victoria, y no debe ser silenciado, Zanzé entrecerró los ojos, por lo que tomó una decisión. 1788. Viento furioso y perseguidor. La habilidad innata de Furious Kidien Chasimuin acaba de ser utilizada, y el ogro gigante fue derribado tres o cuatro pasos con una sola espada. Sin embargo, este tipo todavía tiene alrededor de 40 HP, y el tiempo de enfriamiento de su hechizo parece haber expirado. El enemigo es muy fuerte. El gigante ogro comenzó a lanzar el hechizo silencioso nuevamente, y Zwifen apretó los dientes con furia, sabía que él era el próximo objetivo de la habilidad de talento sellado, pero no había forma de detenerlo. En este momento, una figura apareció repentinamente por detrás y Zanzé bloqueó al enojado Zwifen que lo mató. «¿Hermano Urbosa? ¿Por qué viniste al frente?» Angrish a Zwifen se sorprendió por un momento y dijo apresuradamente. Zanzé dijo con voz profunda. «Tío Six, eres nuestro principal atacante, es muy importante, por lo que tus habilidades de talento no deben prohibirse, soy un ataque de largo alcance, déjame soportar el hechizo silencioso de este gigante ogro». Justo cuando Henry Kirin Zwifen estaba a punto de objetar, el gigante ogro en el lado opuesto ya había lanzado un hechizo. Una luz negra envolvió completamente a Zanzé, y apareció un recordatorio en el campo de visión de Zanzé. «Has sido atacado por un hechizo silencioso de un ogro gigante y no puedes usar tus habilidades de talento durante 60 segundos». Mientras la habilidad de talento de Furious Killer Chasing Win se pueda usar normalmente, todavía tenemos esperanza, Zanzé estaba muy tranquilo, pensando para sí mismo. Henry Kirin Zwifen vio que el asunto había llegado a este punto, por lo que no tuvo más remedio que asentir con la cabeza de Zanzé, y luego cruzó para comenzar una matanza frenética del gigante ogro. Zanzé retrocedió y continuó disparando al ogro gigante flecha tras flecha. «Liu Yueying, que había estado ayudando a un lado, dijo de repente, hiciste lo correcto». Zanzé se quedó atónita por un momento, luego miró a Liu Yueying y vio que sus hermosos ojos también la miraban, luego giró la cabeza para resistir al gigante salvaje a su lado. Unos diez minutos más tarde, el volumen de sangre del gigante ogro finalmente tocó fondo. Durante este tiempo, las habilidades y matas de Liu Yueying se recuperaron, pero para ayudar a Nusa Zwifen a resistir el hechizo de silencio del gigante ogro, ella siguió el ejemplo de Zanzé y dio un paso. Adelante para defender Nusa Zwifen una vez. Durante todo el proceso de lucha contra monstruos, Furious Killing Chasing Win no fue sellado ni una vez con sus habilidades de talento, y siempre mantuvo un ataque de alta velocidad, lo que les permitió a los tres matar monstruos en un tiempo suficientemente corto. 277. Liu Yueying 941. Viento furioso y perseguidor 177. Raksasa. El volumen de sangre del gigante ogro se limpió de repente, se agarró el pecho, se desmoronó y finalmente cayó al cielo, con una explosión y un sonido pesado resonó en la cripta. Una pila de botín estalló y fue recogido por Furious Shazwifen y Zanzé. Es una pena que solo haya bolas mágicas de alma y ningún equipo. Eh, finalmente me deshice de este tipo. Angry Shazwifen respiró aliviado, giró la cabeza para mirar al gigante salvaje que estaba atacando a Liu Yueying y dijo. Este es el único hombre que queda ahora, la victoria está cerca. No había alegría en el rostro de Zanzé, siempre sintió que algo andaba mal. Tío Six, siento que algo anda mal, dijo Zanzé a Nusa Zwifen. Angry Kirin Zwifen ya había cargado hacia adelante, flanqueando al gigante salvaje junto con Liu Yueying, y al escuchar las palabras de Zanzé, preguntó con duda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Zanzé pensó pensativamente. Si el asesino caminara de esta manera, con el ancho de esta cripta, no podría sortear a estos tres gigantes sin ser notado. Entonces creo que este asesino no tomó este camino o tiene otras habilidades especiales que pueden evitar que los gigantes lo descubran. Zanzé está de acuerdo con la declaración de Fusha Zwifen. Hay decenas de millones de aventureros en el reino de los demonios, y hay todo tipo de talentos y habilidades. Hay muchos en los que no puedes pensar, por lo que debe haber personas así. Furious Killing Zwifen obligó al gigante salvaje a retroceder con una habilidad de talento, y después de pensar por un momento, dijo. Lo que dijiste tiene sentido, ¿podría ser que fuimos por el camino equivocado? El bastardo tomó otra bifurcación en el camino. Es muy posible, continuó Zanzé, tengo una sugerencia. Después de matar a este gigante salvaje, daremos la vuelta e iremos a otro camino para ver la situación. Si el monstruo en ese camino todavía está allí, significa que el asesino tiene una habilidad especial y no puede ser descubierto por los gigantes. Furious Sha Zwifen asintió y dijo. Está bien. Después de que el gigante sea tratado, haré lo que dijiste. Se volvió para mirar a Liu Yueying y preguntó. ¿Jueying, cuánto tiempo llevará desbloquear tus habilidades innatas? Liu Yueying lo miró y dijo. Quedan unos 40 segundos. Está bien, después de que se abran tus habilidades innatas, nos vamos. Angry Sha Zwifen balanceó su espada gigante, cortó al gigante salvaje y dijo. Primero desazca a este tipo grande. Los tres continuaron asediando al gigante salvaje, Zanzé de repente vio una sombra negra por el rabillo del ojo, acercándose lentamente a Furious Sha Zwifen y Liu Yueying. ¿Qué? Inmediatamente miró, sólo para descubrir que era un enorme lagarto negro. Además de los gigantes bárbaros y los gigantes ogros, también hay monstruos como lagartos en este reino demoníaco. ¿No? Zanzé estaba desconcertado. De repente descubrió que el nombre en la parte superior de la cabeza del gran lagarto era un poco extraño. Monstruo oscuro. Cuanto más lo miraba Zanzé, más algo estaba mal. En este momento, el enorme lagarto de repente aceleró hacia Liu Yueying, que estaba más cerca de él. No. Este no es un monstruo demoníaco, es, un aventurero. La cara de Zanzé cambió e inmediatamente gritó. Yueying, Kiosix, ten cuidado. Al mismo tiempo, sacó su arco y flecha y atacó al gran lagarto. Liu Yueying y Nusa Zwifen también escucharon la advertencia de Zanzé y ambos descubrieron al lagarto gigante al mismo tiempo. Maldita sea, finge ser un fantasma. Anger Kijin Zwifen inmediatamente se paró frente a Liu Yueying. Es una potencia de segundo nivel del reino demoníaco y un aventurero calificado como excelente. Es más fuerte que Liu Yueying en todos los aspectos. Por lo que debe Liu Yueying fue más duralero. Ja ja ja. El gigantesco lagarto de repente dejó escapar una penetrante risa baronil, y luego golpeó con sus dos enormes garras a Furious Killer Chaser Fenn ferozmente. 1044. Monstruo oscuro. 1106. Monstruo oscuro. La cara de Anger Shazwifen cambió repentinamente, el daño de este monstruo lagarto es tan alto. Tío Six, eso no es un monstruo, es un aventurero del reino de los demonios. Recordó Zanzé en voz alta, y al mismo tiempo ordenó a la niñera Murlock que regenerara la sangre para Nusa Zwifen sin parar. Anger Kijin Shazwifen empujó al lagarto hacia atrás con una espada, entrecerró los ojos y dijo con voz profunda, No es de extrañar. Resultó ser un monstruo transformado de un humano, tú, chico, eres el asesino enmascarado solo ahora. Inesperadamente, en realidad eres capaz de convertirte en un monstruo, ¿es esta tu habilidad natural? El lagarto gigante se burló y dijo, así es. Pero sabes que es inútil, porque hoy es el día de tu muerte. Los movimientos del lagarto gigante eran muy sensibles, y su velocidad de ataque y fuerza eran asombrosas. Dio vueltas alrededor de Stormrage Chaser y Liu Yuying, y de vez en cuando, aprovechó sus lagunas para lanzar ataques. Mon Shadow, estamos espalda con espalda. De esta manera no podrá atrapar nuestras escapatorias. Anger Kijin Shazwifen gritó, y Liu Yuying se apresuró a ponerse de espaldas con él, mirando hacia afuera, de modo que sin importar desde dónde atacara el lagarto gigante, pudieran verlo. Zanzé ha estado revisando la situación al margen del enojado asesino Shazwifen. Ahora está restringiendo al gigante salvaje. Debido a que el enojado asesino Shazwifen y Liu Yuying fueron atacados por el lagarto gigante, ya no tiene tiempo para cuidar al salvaje gigante, por lo que Zanzé solo puede primero llevar a este tipo a su lado, en caso de que los dos sean atacados por el gigante salvaje y el enorme lagarto al mismo tiempo. Oye, ¿crees que es seguro así? Ingenuo. El lagarto gigante se burló y luego desapareció bajo las miradas sorprendidas de Shazwifen y Liu Yuying. Para ser precisos, el lagarto gigante no desapareció, sino que se volvió invisible. Debido a que este tipo es un lagarto, puede cambiar el color de su cuerpo, al igual que un camaleón, puede cambiar el color de su cuerpo y mezclarse con el entorno que lo rodea. Este tipo es un maestro nato del disfraz. Y ahora, ha puesto su cuerpo en modo de camuflaje, mezclándose perfectamente con las criptas circundantes, lo que dificulta su detección. Aunque, cuando se mueva, habrá algunas pistas, pero debe verificarse con mucho cuidado, de lo contrario, será difícil de ver. ¡Maldita sea! ¿A dónde fue este tipo? Nusa Zwifen se puso serio y miró a su alrededor sin parpadear, tratando de encontrar al lagarto gigante, pero desafortunadamente no encontró nada. Liu Yuying junto a ella también estaba tratando de encontrarlo, pero nuevamente, no encontró nada. Y Zan Zé ha estado prestando atención a la situación de Nusa Zwifen y Liu Yuying. Cuando vio que el lagarto desaparecía de los dos, se sintió un poco mal. Punto 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 Zan Zé entrecerró los ojos, sintió que el lagarto desapareció de repente, debe haber algunas malas intenciones ocultas. Entonces, inmediatamente convocó a todos sus monstruos convocados. Por si acaso. Pensó Zan Zé para sí mismo. Y. El monstruo oscuro acaba de tocar a Zan Zé no muy lejos. Zan Zé fue el primero en detectarlo cuando apareció, por lo que Zan Zé se convirtió en uno de sus objetivos más preocupados. Sabes, aunque no usó el modo de camuflaje en este momento, su apariencia no es humana, sino un monstruo lagarto. La mayoría de las personas pueden sorprenderse cuando lo ven, pero definitivamente no le prestarán especial atención. Después de todo, las personas que persiguen Nusa Zwifen y otros son aventureros en el reino de los demonios, y un monstruo lagarto no atraerá mucha atención, a lo sumo es un poco más cuidadoso. Incluso, a algunas personas no les importa. Pero este aventurero llamado Raksa lo descubrió, y era muy consciente de su anormalidad, y recordó en voz alta a sus compañeros que tuvieran cuidado. Este conocimiento y Xing Xing son muy extraordinarios. Por lo tanto, el monstruo oscuro recordó a este aventurero llamado Raksa. Sintió que este Raksasa era más peligroso que matar a Zwifen y Liu Yuin. No podía decir la razón, pero su intuición le dijo que Raksasa era más peligroso que esas dos personas. Por lo tanto, el monstruo oscuro decidió atacar a Lusha primero. Coincidentemente, Zan Zé ahora está solo, así que decidió aprovechar la oportunidad para atacar a Zan Zé. Un arquero, todos los atributos no son altos, y cinco ataques casi pueden lograrlo. El monstruo oscuro estaba lleno de confianza, pero cuando vio que una rana que tragaba el cielo aparecía repentinamente detrás de Zan Zé, sus ojos se abrieron de repente. ¡Maldita sea! ¿Cuál es la situación? En el segundo piso, ¿por qué apareció esquiso a Jowin Frog en el séptimo piso? El monstruo oscuro dejó de moverse. Se frotó los ojos, pensando que estaba equivocado. Sin embargo, descubrió que un comandante con cabeza de toro apareció detrás de Zan Zé, y todo su cuerpo fue golpeado repentinamente por un rayo. Al ver a Zan Zé convocar a Chu uno por uno, el monstruo oscuro estaba en un lío. No debería estar loco, ¿verdad? ¿Por qué veo tanto? ¿Es esto una reunión? El monstruo oscuro estaba completamente aturdido, apenas podía creer lo que veía. Desde el segundo piso hasta el sexto piso, casi todos se pararon frente a él. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Podría ser que este Raksasa los convocó? Pero, ¿cómo es esto posible? El corazón del monstruo oscuro es extremadamente caótico. También es un veterano que ha estado en el reino demoníaco durante muchos años. Ha tratado con muchos aventureros y ha visto todo tipo de talentos y habilidades. Sin embargo, esta es la primera vez que ve esto. Tipo de convocatoria. Justo cuando estaba aturdido, Zance ordenó a sus monstruos convocados que se apresuraran y atacaran a los monstruos oscuros. Maldición. El monstruo oscuro maldijo en secreto, se dio la vuelta y salió corriendo. Brona. Mucho. Incluso si es un aventurero avanzado, no puede permitirse tanto. Por lo tanto, inmediatamente optó por huir sin dudarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde para escapar. El camino de atrás ya estaba bloqueado por Nusa Zwifen y Liu Yuin. Debido a que estaban protegiéndose contra el ataque furtivo de los monstruos oscuros, se detuvieron en el lugar y estaban completamente alerta, sin atreverse a moverse. Sin embargo, cuando apareció el monstruo oscuro, sabían que este lado ya estaba a salvo y no necesitaban seguir en guardia. Entonces, los dos inmediatamente se dieron la vuelta, rodearon al monstruo oscuro por detrás y formaron una postura de flanco delantero y trasero con Zanzé. Angry Shazwifen dijo con voz fría. Ya casi es hora de atraparlo sin nada, para no sufrir más tarde. Liu Yuin también mostró su espada larga, mirando al monstruo oscuro con ojos fríos. Zanzé también ordenó a todos los monstruos convocados que bloquearan a los monstruos oscuros. Era un sueño si quería escapar de aquí. HMPH, ¿crees que he terminado? El monstruo oscuro que permaneció en silencio por un momento de repente se rió entre dientes, y luego reanudó su forma humana. Este es un hombre de mediana edad de unos cuarenta años. Miró a izquierda y derecha a Zanzé, Nusa Zuyfen y otros, y dijo. Ya recuerdo los nombres de ustedes. No se preocupen, nosotros, Shu Wan, siempre vengarse, puede estar seguro y esperar. Después de terminar de hablar, sacó un pergamino de teletransportación al azar y lo rompió en público. Antes de que Zanzé y los demás pudieran reaccionar, el monstruo oscuro desapareció en un estallido de luz blanca. Maldita sea, déjalo escapar. Dijo enojado Sha Zuyfen enojado. Liu Yuying dijo. No sientas lástima por el sexto tío, debería usar un pergamino de teletransportación aleatorio, tal vez aparezca entre monstruos o junto a él, no, este tipo no es un aventurero ordinario, Zanzé negó con la cabeza y dijo. Creo que, con su fuerza, puede entrar y salir del reino de los demonios en este nivel de manera segura sin preocuparse por ser asediado por monstruos. Andri Sha Zuyfen también asintió y dijo. El hermano Luosa tiene razón, supongo, este tipo es al menos un maestro del nivel de evaluación, y casi puede volverse loco en el reino de los demonios inferiores, por lo que usará enviar el pergamino al azar. Liu Yuying se sorprendió y dijo. Excelente maestro de nivel, ¿podría ser que los miembros de esta organización Shuguan sean todos tan poderosos? Sí, no subestimes a esta organización Shuguan. Dijo enojado Sha Zuyfen con un tono digno. La oficina de Moyo una vez envió un equipo de cruzada para erradicar la organización Shuguan, pero al final, todos los miembros fueron asesinados. Cuando llegó nuestro equipo de respaldo, vimos a un miembro de la organización Dawn masacrando a los miembros de nuestro equipo. Una expresión complicada brilló en los ojos de Andri Sha Zuyfen, Zanzé sintió profundamente que había ira y conmoción en esta expresión. Ese miembro es extremadamente hábil, y los miembros de nuestro equipo casi no tienen fuerzas para defenderse, y fueron asesinados por ella en minutos. Furious Sha Zuyfen respiró hondo y dijo. Sabes, los miembros de nuestro equipo son todos cuidadosamente seleccionados las élites, cada una de las cuales tiene un nivel excelente, resultaron ser asesinadas tan fácilmente. Los tres se quedaron en silencio, y después de un rato, Andri Sha Zuyfen dijo. Está bien, no mencionemos el pasado, todavía estoy un poco por debajo del nivel de evaluación de fuerte, y cuando mi calificación sea fuerte, Irei Shuguan y esos bastardos deberían saldar sus cuentas con cuidado. Zanzé sabe que en el reino demoníaco, los aventureros no tienen rangos y dependen completamente de las calificaciones en los atributos del sistema para distinguir sus puntos fuertes. Las calificaciones se dividen en siete niveles. Novato, competente, excelente, poderoso, maestro, emperador, super dios. Hay una gran brecha entre cada calificación y es extremadamente difícil matar oponentes en todos los niveles. Debido a que Zanzé ha estado confiando en el poder de invocar monstruos, su propia fuerza no ha mejorado significativamente, por lo que todavía se considera un novato. También notó esto, por lo que ha estado tratando de mejorar su fuerza. Tío 6, ¿qué debemos hacer ahora? Liu Yueying miró a Furious Chasinguin. ¿Deberíamos continuar cazando a ese monstruo oscuro, o... Sacudiendo la cabeza con enojo, Zwifen dijo. No sé a dónde fue ese monstruo oscuro, no pudimos encontrarlo en absoluto. Además, no sabemos si hay otras personas de la organización Shuguan en este piso. Por razones de seguridad, primero volvemos al altar. Miró a su alrededor, resopló y dijo. La Oficina de Seguridad Nacional ha enviado maestros Moyu al Moyu para limpiar a estos bastardos. No necesitamos intervenir. Esperemos las buenas noticias. Zanzé y Liu Yueying asintieron y siguieron a Nusa Zwifen de regreso al altar. En este momento, no había muchos aventureros en el altar, muchas personas optaron por desconectarse porque sabían que era peligroso salir. Continuarán en línea para luchar contra los monstruos cuando la situación disminuya y el reino demoníaco esté a salvo. Y, después de que el monstruo oscuro venciera a un gigante salvaje, se transformó en un lagarto y luego usó su camuflaje para camuflarse en la cueva detrás de él. No esperaba encontrarme con un aventurero que tiene el talento para invocar monstruos. H.M.P.H., tengo mucha suerte. El monstruo oscuro se rió de sí mismo, abrió el chat del equipo y envió mensajes en él. Dark Monster. Hermanos, conocí a un aventurero con talentos y habilidades especiales en el séptimo piso. Realmente me sorprendió. Kratisword. ¿Qué talento especial? Habla y te escucharé. Kied de At. Monstruo, ¿qué más te puede sorprender? Esto es realmente nuevo. Dilo rápido. Monstruos oscuros. Invocar monstruos. Una habilidad de talento que puede invocar monstruos. ¿Has oído de esto? Sepulturero. Invocación. ¿Cuál es el problema? No hay un niño en nuestro amanecer, ¿cómo se llama? Puede convocar a un hombre de piedra para que lo ayude en la batalla. Dark Monster. No ese tipo de invocación basura. El tipo del que estoy hablando puede invocar monstruos en el reino demoníaco. Además, incluso puede ser invocado. Cuchillo loco. Maldita sea. ¿Real o falso? ¿No es esto invencible? Un rayo de luz. Monstruo, déjame contarte sobre la situación específica. ¿Cómo se llama ese aventurero? ¿Cuáles son las características? Tan pronto como el monstruo oscuro vio un destello del amanecer, su corazón tembló repentinamente. Este es el líder número uno de la rama de Shubwan en el gran reino Shia. Inmediatamente respondió con respeto. Sí, jefe. El trabajo de este aventurero es un arquero, y su nombre es Luao Sha. Está vestido con una máscara y su verdadero rostro no se puede ver claramente, pero siente que no es muy viejo y parece un adolescente como mucho. Sepulturero. ¿Raxasa? ¿No es este el tipo al que colgamos en el área de recompensas hace un rato? ¿Quién de At? Sí, ese es el aventurero que mató a Kisof de At. El monstruo oscuro quedó atónito por un momento, y también recordó que este Raxasa era la persona que la organización Shubwan había estado buscando, pero inesperadamente, incluso se permitió conocerlo. Pensó por un momento y luego envió un mensaje. En ese momento, además de este Luao Sha, había otras dos personas presentes, una era Furious Killer Zwifen y la otra era Liu Yuin. Gracias Word. H.M.P.H., es de la familia Liu otra vez. Maldita sea, durante mucho tiempo no me ha gustado la familia Liu. Jefe, ¿por qué no traigo a un grupo de hermanos para elegir a la familia Liu? Sepulturero. ¿Estás loco? ¿Conoces los antecedentes de la familia Liu? Gran reino Shia, los descendientes de los diez mejores mariscales fundadores, si te atreves a tocar a la familia Liu, no verás el sol al día siguiente. Un rayo de luz. La familia Liu no es algo que podamos acudir ahora, Kuandao, cállate por favor. Nuestra misión en Shubwan es cooperar con el cuartel general para espiar en secreto información dentro del reino de Praxia, así que no arruines nuestro gran evento. Gracias Word. ¿Entendido, jefe? Un rayo de luz. Todos han trabajado duro hoy. Después de unas horas de perseverancia, la sede tomará medidas y luego todos podrán desconectarse y descansar. Un rayo de luz. Además, todos deben tener cuidado. Los maestros del reino demoníaco extraídos de la línea de defensa por la Oficina de Seguridad Nacional pronto estarán estacionados en el reino demoníaco. Esos tipos no son mejores que los aventureros comunes. Por favor, anímense y no luchar contra ellos de frente para mantener la fuerza del puño. Monstruo oscuro. Es el jefe. Espada roca. Sí. Sepulturero. Lo tengo. Muerte tranquila. Entendido. Posteriormente, el canal de chat del equipo se cierra. Y. Después de que Zanzé se despidió de Nusa Zwifen y Liu Yueying, también se desconectó. En este momento, ya era tarde en la noche, y la noche iluminada por la luna fuera de la ventana era brumosa, y toda la ciudad de Tianfen se había sumido en un sueño profundo. Zanzé también iba a acostarse y descansar, pero por alguna razón, siempre estaba inquieto, como si algo estuviera a punto de suceder. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué pasa con este siniestro sentimiento? Zanzé se frotó la frente, nunca antes se había sentido así. Es como, el desastre es inminente. No, tengo que despertar a mi hermana. Zanzé se levantó de la cama y estaba a punto de llamar a su hermana. Repentino. Una sirena de defensa aérea penetrante sonó fuera de la ventana. ¿Cuál es la situación? Los ojos de Zanzé se abrieron y salió corriendo por la ventana de inmediato. A través de la ventana, vio una explosión violenta que estalló repentinamente en dirección a la muralla norte de la ciudad en la distancia. Las llamas se elevan hacia el cielo y el humo se eleva. Entonces, algunas sombras negras brillaron a la luz del fuego. Zanzé entrecerró los ojos, podía ver claramente, esas figuras definitivamente no eran humanas, porque eran demasiado grandes. Además, las proporciones de las extremidades están extremadamente descoordinadas, y los brazos son casi más largos que el cuerpo. Es un monstruo en el nido del diablo. Las pupilas de Zanzé se contrajeron repentinamente y salió corriendo de la habitación de inmediato, empujando la habitación de su hermana. Hermana. Levántate. En este momento, Zanzé también se había despertado, vestía un pijama de oso rosa y parecía aterrorizada. Hermano, ¿qué está pasando afuera, qué pasa? Sin decirle una palabra, Zanzé corrió, levantó a su hermana y salió corriendo por la puerta. En ese momento, no me molesté en cambiarme ningún abrigo y no tuve tiempo de conseguir ningún objeto de valor. El tiempo es vida. Ya sabes, una vez que los monstruos en Demon Kabe ataquen la ciudad, será casi un golpe devastador. Estos monstruos pueden detectar el aliento de los seres humanos, no importa dónde te escondas, pueden encontrarlos, y el siguiente paso es matar y devorar. Los humanos son el mejor alimento para los monstruos en el nido del diablo. Zanzé nunca ha tenido la idea de luchar contra estos monstruos. Con su fuerza actual, es posible que pueda lidiar con uno, pero una vez que se encuentra con dos, casi no hay suspenso. Solo hay una palabra. Muere. Además, Zanzé todavía tiene que proteger a su hermana menor, por lo que es aún más difícil para él. Se puede decir que las vidas de ambos están aquí. Por lo tanto, Zanzé llevó a Zanzén al refugio subterráneo más cercano sin dudarlo. En este momento, muchas personas acaban de despertarse de su sueño y aún no se han dado cuenta de lo que está pasando. Pero cuando abrieron los ojos, encontraron un monstruo enorme y aterrador en cuclillas frente a su cama, haciendo una risa espeluznante, hermano. Es un monstruo en el nido del diablo. Tengo miedo. El rostro de Zanzén estaba pálido y su voz estaba llorando, sintió el miedo desde el fondo de su corazón. Zanzé dijo con voz profunda. No tengas miedo, el hermano está aquí. Vamos al refugio rápidamente, estaremos a salvo después de entrar. Los dos hermanos y hermanas bajaron las escaleras, rodeados por las sombras de las personas, las personas alrededor escucharon las sirenas y se dieron cuenta de que había monstruos de la cueva mágica invadiendo la ciudad, y todos corrieron al refugio asustados. Los gritos de mujeres y niños, los gritos de los hombres, el sonido de las sirenas, de repente, había multitudes en pánico por todas partes. En la entrada del refugio subterráneo, varios miembros del personal gritan a la multitud que se calme www.grinovel.com no se amontonen, entren de manera ordenada. Sin embargo, en esta situación crítica, ¿quién puede calmarse y obedecer sus órdenes? Los de atrás empujaron a los de adelante, y los de adelante reprendieron a los de atrás. La escena era extremadamente caótica. Zanzé y su hermana menor se apretujaron entre la multitud, incapaces de avanzar o retroceder, lo que puso a Zanzé muy ansioso. En ese momento, un grito aterrorizado salió de detrás de la multitud. ¡Monstruo! ¡Monstruo! La multitud de repente dejó de ser abarrotada y ruidosa. Todos miraron hacia atrás y vieron dos enormes monstruos parados detrás de la multitud. Inclinaron la cabeza y dejaron escapar una risa penetrante y extraña de sus bocas gigantes abiertas y ensangrentadas. ¡Je, je, jejeje, ja, ja! Todos no se atrevieron a desahogar su ira, y todos miraron a los dos monstruos con los ojos muy abiertos y aterrorizados. El hombre más cercano al monstruo tenía el rostro pálido, sentía que sus piernas estaban llenas de plomo y apenas podía moverse, miraba la enorme cabeza del monstruo cerca de su rostro. Un hedor roció la cara del hombre, y el hombre estaba tan asustado que su nariz y lágrimas fluían. ¡Perdóname, perdóname! El hombre se arrodilló lentamente y quería suplicar misericordia al monstruo en el nido del diablo. Sin embargo, lo que le respondió fue la boca ensangrentada del monstruo. Hacer clic. Soplo. La cabeza del hombre fue mordida por el monstruo en la guarida del diablo, y la sangre brotó de la cavidad del cuello cortado, formando una fuente de sangre. Los alrededores quedaron repentinamente en silencio, y luego, la multitud estalló en gritos aún más frenéticos y asustados. Debido a que había demasiada gente, además de empujones y empujones, algunas personas fueron empujadas por las personas que estaban detrás, y antes de que pudieran gritar, inumerables pies las pisotearon. Los monstruos de la guarida del diablo en la parte trasera están matando humanos imprudentemente, y los humanos en el frente se agolpan frenéticamente hacia la entrada del refugio. Aquí, es el infierno en la tierra. Zanzé hizo todo lo posible para proteger a su hermana menor de ser empujada por la multitud. Una vez que los dos cayeron, incluso si su fuerza estaba mucho más allá de la gente común, ser pisoteado por tanta gente sería mala suerte. Por no hablar de la hermana de una persona común. ¡No aprietés! ¡No aprietés! Los dos miembros del personal en la entrada también estaban sudando profusamente, no era que no quisieran que la gente entrara al refugio rápidamente, sino que la entrada era demasiado pequeña y sólo podía acomodar a dos personas como máximo al mismo tiempo. Esto también es para garantizar la seguridad del refugio. Sin embargo, en este momento, el tiempo de escape de las personas se retrasó seriamente. Los monstruos de la cueva del demonio, como la cosecha de trigo, están cosechando vidas humanas pieza por pieza. Les encanta morder cabezas humanas, porque el cerebro dentro es muy raro y delicioso para ellos. Morderán directamente el cráneo humano, aplastarán el cráneo humano con dientes afilados y chuparán las cosas rojas y blancas del interior. Por lo tanto, los seres humanos que murieron a manos de los monstruos en el nido del diablo eran todos cadáveres sin cabeza. Al ver que el monstruo estaba a punto de matar al hermano y la hermana de Zanzé, Zanzé apretó los dientes. Estaba listo para hacer todo lo posible por su hermana. ¡Wosh! Una lanza dorada voló repentinamente del cielo, perforando la garganta de un monstruo en la guarida del diablo. El movimiento de la lanza continuó sin cesar, y con un golpe, se clavó en el camino de Sebo. La cola de la lanza todavía temblaba ligeramente, lo que mostraba su fuerza. ¡Bestia! ¡Come lo suficiente! Una fría voz femenina descendió del cielo, y luego apareció una figura en el techo de un edificio. Todos mostraron asombro, y todos miraron a la mujer. Zanzé se sorprendió al descubrir que esta mujer era la mujer enmascarada que conoció en el área ocupada antes. Las nubes oscuras se abrieron y una luna creciente apareció detrás de la mujer enmascarada. Cabello largo balanceándose, heroico. ¡Je, je, 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 je! Otro monstruo de la cueva del demonio giró la cabeza para mirar a la mujer enmascarada. Sus piernas se doblaron y luego sus pies patearon con fuerza el suelo. Sus pies aplastaron el camino de asfalto extremadamente duro. Como una bala de cañón, el monstruo de la guarida del diablo cargó directamente contra la mujer enmascarada. La mujer enmascarada permaneció inmóvil, de pie en el techo como una estatua, viendo al monstruo abalanzarse sobre ella con calma. Justo cuando los dos chocaron, la mujer enmascarada se movió. Su cuerpo rebotó desde el lugar, como una gilantílope, evitando con facilidad y sensibilidad el ataque de los monstruos en el nido del diablo. Luego, su cuerpo se retorció y giró en el aire, y una lanza dorada apareció en su mano en algún momento, y luego la apuñaló con fuerza. Soplo. La lanza instantáneamente atravesó la espalda del monstruo, clavándolo al techo. Ja ja ja. Je, je, je. Jejejeje. De la boca del monstruo en la guarida del diablo, había una sonrisa aún más extraña y penetrante, y al mismo tiempo, salía sangre de su boca. Sin embargo, no está muerto. La mujer enmascarada aterrizó ligeramente y pisó la cola de la lanza, y la persona se paró sobre ella con tanta ligereza que le dio a la gente una sensación extremadamente poderosa. Comandante. Un grupo de soldados se apresuró a saludar respetuosamente a la mujer enmascarada. La mujer enmascarada se apartó de la lanza y pateó al monstruo al suelo. Con un golpe, el monstruo golpeó el suelo con fuerza y se movió, pero la lanza detrás de él pareció sellar su punto de acupuntura, impidiéndole moverse. La mujer enmascarada cayó al suelo y susurró a los soldados. Recupera este monstruo irás el o al profesor o huyan. Todos los soldados respondieron, algunos trajeron cuerdas, otros manejaron una glúa y alejaron al monstruo a toda prisa. La mujer enmascarada giró la cabeza para mirar a Zanzé, sus ojos brillantes brillaron con un color extraño y encontró a Zanzé. Resulta que él vive cerca de aquí, y la mujer enmascarada desvió su mirada de la cara de Zanzé a la de Zanzén nuevamente. Después de un rato, se dio la vuelta, saltó y desapareció en la noche. Había disparos densos y sonidos de artillería por todas partes, y eran las tropas de la Oficina de Seguridad Nacional las que se habían movido. Las personas escaparon de la muerte, temblando de miedo, bajo la disposición del personal, se escondieron apresuradamente en el refugio subterráneo. En el suelo, había más de una docena de cadáveres humanos, y la persona encargada de recoger los cadáveres comenzó a limpiar el suelo. Zanzé y su hermana menor también ingresaron al refugio subterráneo, que se encuentra de 20 metros bajo tierra. Fue construido hace más de 100 años. En ese momento, era para hacer frente a los ataques aéreos del enemigo. Ahora, se ha convertido en un contador. A los monstruos en la cueva mágica. El refugio tiene un gran espacio, mirando alrededor, todo el salón tiene más de 100 metros de largo y 60 metros de ancho. Ahora, está densamente lleno de personas que se refugiaron aquí. Nadie habló, solo leves sollozos y profundos suspiros. Hay personal que envía frazadas a los que no tienen tiempo para usar abrigos, y ocasionalmente les dan agua y comida, pero la cantidad no es mucha y necesitan ser aprobados después de la aplicación. Zanzé se apoyó en Zanzé, su cuerpo todavía temblaba ligeramente, lo que sucedió hace un momento realmente la aterrorizó, me temo que nunca lo olvidará en toda su vida. Zanzé abrazó los hombros de su hermana menor y la cubrió con una manta, dejando la mitad de sus hombros expuestos. Su físico supera al de la gente común, por lo que no siente frío. En mi mente, la escena de la mujer enmascarada lidiando con monstruos en la cueva mágica todavía se reproducía una y otra vez. Ella es tan rápida, y es tan poderosa. Los ojos de Zanzé brillaban, estaba comparando la brecha entre él y la mujer enmascarada. La conclusión salió pronto, es posible que ni siquiera pueda igualar una décima parte de la mujer enmascarada. Sin embargo, Zanzé es sólo un novato que acaba de ingresar al reino demoníaco por menos de un mes. Y esa mujer enmascarada es la comandante de las fuerzas armadas, y su fuerza debe ser extraordinaria. Mientras me des tiempo, definitivamente la superaré. Zanzé estaba lleno de confianza. En el refugio, no sabían la hora afuera, y todos estaban aturdidos hasta que alguien gritó, «El monstruo ha vuelto. Está seguro afuera». Todas las personas levantaron la cabeza, se miraron entre sí con consternación, se levantaron uno tras otro y comenzaron a caminar lentamente. El hermano y la hermana Zanzé también estaban entre la multitud y salieron del refugio con el flujo de personas. Afuera ya amanecía y el aire estaba impregnado del olor a humo de pólvora, mariposas chamuscadas y sangre. El olor era realmente malo y Zanzé no pudo evitar las arcadas, pero su estómago estaba vacío y tuvo arcadas durante mucho tiempo, pero no escupió nada. Zanzé le dio unas palmaritas en la espalda a su hermana para calmarla. En ese momento, la persona a cargo del comando en el lugar gritó, «Por favor, ven y regístrate, y luego puedes irte a casa». Las multitudes corrieron, se reunieron alrededor de las mesas para registrarse. Zanzé también pasó, después de registrarse, llevó a su hermana a casa. Afortunadamente, solo se rompió el vidrio de la ventana y los demás no sufrieron daños. Zanzé encontró una gran lámina de plástico transparente y selló temporalmente la ventana para evitar que el viento frío entrara en la casa. Cociné algo de comida para mi hermana, pero Zanzé no pudo comer nada y estaba muy asustada. Una niña en su adolescencia, que casi muere después de ver una escena tan horrible, definitivamente será estimulada mentalmente, y no está mal si no se derrumba. Tanto la escuela de Zanzé como la de Zanzén enviaron mensajes diciéndoles que no tienen que ir a la escuela hoy y que todos están descansando en casa. De hecho, Zanzé sabía que debía haber peligros que no se habían descartado, por lo que se negó a dejar salir a la gente. También hubo una transmisión desde un altavoz fuera de la ventana, recordando al público en general que no saliera de casa. Zanzé encendió el televisor. Quería saber qué sucedió anoche, pero descubrió que sólo había un mensaje reproduciéndose repetidamente en el televisor. Por favor, no salgas, sacudiendo la cabeza, Zanzé no tuvo más remedio que encender su teléfono móvil para navegar por Internet y recopilar información de Internet. Foro de la ciudad de Tianfen. Anoche fue demasiado aterrador. ¿Cómo pudieron los monstruos de la cueva del diablo correr hacia nuestra ciudad? ¿Qué hacen las tropas de defensa de la ciudad para ganarse la vida? ¿Por qué dejan entrar a los monstruos? Maldita sea, nuestra familia casi fue asesinada por los monstruos. Ustedes tienen suerte. Los seis miembros de la familia de mi vecino murieron. ¡Qué tragedia! Su cabeza se fue. Cuéntale en voz baja una noticia privilegiada, léela rápidamente, se limpiará en un tiempo. No seas tonto, cuenta la historia arriba. Se dice que esta vez no sólo nuestra ciudad de Tianfen fue invadida por monstruos de la cueva del demonio, sino también más de una docena de otras ciudades en el reino de Paxia. Joder. ¿Es verdad? ¿Nuestro gran reino Shia está llegando a su fin? Arriba cierra tu boca de cuervo. ¿Qué está pasando aquí? No es que los monstruos de Demon Cave invadieran la ciudad antes, pero nunca ha habido tal coincidencia de que invadieran la ciudad juntos. ¿Quién dijo que no? ¿Lo de arriba es una tontería? No he visto noticias así de otras ciudades. Claro que no lo pueden ver, porque las noticias están bloqueadas. Si no me creen, quien tenga familiares y amigos de otros lugares, por favor llame y vea si se puede comunicar. Tengo un pariente en la ciudad de Gaoyuan, déjame intentarlo, joder. Realmente no puedo ponerme en contacto. Déjame decirte que este asunto es muy serio. Sospecho que debe haber alguien detrás de la invasión masiva de monstruos en la ciudad en el nido del diablo. Ninguna teoría de la conspiración. ¿Qué teoría de la conspiración? Los hechos están justo frente a ti, no puedes evitar creerlo. Tengo el presentimiento de que los monstruos del nido del diablo volverán y habrá más y más monstruos poderosos. Dios bendiga. Dios bendiga. Es mejor preguntarles a los maestros del reino de los demonios que preguntarles a los dioses y budas. Solo ellos pueden salvar nuestro gran reino Shia. Y, después de mirar durante todo un día, Zhang Zhe ha aprendido mucha información de varios aspectos, y también siente que la invasión de monstruos de Demonkabe es demasiado normal. Porque estos monstruos invadieron repentinamente cuando la organización Shuvan mató a personas inocentes en el reino demoníaco, lo que provocó que la Oficina de Seguridad Nacional desplegara una gran cantidad de maestros del reino demoníaco desde la frontera para mantener el orden en el reino demoníaco. ¿Podría ser que la organización Dawn esté en el mismo grupo que los monstruos en Devil's Nest? No debería ser. ¿Uno es un ser humano y el otro es un monstruo? ¿Cómo se unieron? Zhang Zhe frunció el ceño con fuerza, siempre sintió que debía haber una conexión entre los dos, pero no podía entender cuál era. Antes de que te des cuenta, cae la noche. Zhang Zhe tomó una siesta y su condición mejoró mucho. Los hermanos y hermanas prepararon una comida y comieron un poco casualmente. Cuando llegó el momento de las 8 en punto, Zhang Zhe ingresó al reino de los demonios. Al entrar al séptimo piso, Zhang Zhe apareció en el altar, vio al dios gigante, a Liu Yu e Ying y a otros entre la multitud, parecían estar hablando de algo. Hermano Urbosa, ven aquí. El irritado rey dragón vio a Zhang Zhe y agitó su mano vigorosamente para dejarlo pasar. Zhang Zhe se acercó y vio que las caras de todos estaban muy serias. Las consecuencias de esta invasión de monstruos son muy graves, dijo el dios gigante en un tono pesado. La noticia que recibí es que murieron más de 10,000 personas. Ji Yezikyu negó con la cabeza y suspiró. El ataque repentino del monstruo todavía está en medio de la noche, cuando la gente duerme profundamente y las bajas no deben ser pequeñas. Liu Yui Ying dijo. Mi sexto tío también dijo que este incidente es muy especial. Los altos funcionarios de la Oficina de Seguridad Nacional y la Oficina de Moyu están discutiendo este incidente. Maestros en el reino de los demonios, para mejorar la efectividad de combate de la ciudad ejército de defensa. La princesita del dinero preguntó en voz baja. «Jue Ying, ¿cuánto paga a la Oficina de Seguridad Nacional? Si hay más dinero, también lo solicitaré. ¿Qué tipo de dinero necesitas para servir al país? Ni siquiera quiero dinero». El irritado rey dragón dijo con rectitud. «Princesita, primero debes apartar el dinero. Si el país se acaba, tendrás sin dinero. Úsalo. Corten. No se preocupen por mis asuntos». La pequeña princesa Kian le dirigió al irritable rey dragón una mirada enojada. El gigante agitó la mano. «Deja de discutir, nuestra fuerza es demasiado débil ahora, incluso si queremos servir al país, debemos tener suficiente fuerza, de lo contrario será carne de cañón y una carga». Todos se quedaron en silencio. Lo que dijo el dios gigante era cierto. «Sólo con la fuerza suficiente se puede defender el hogar y el país». «¿Entonces qué estamos esperando?» «Sally lucha contra los monstruos». El irritable rey dragón golpeó su barra de hierro contra el suelo dijo enérgicamente. «Ve al trigésimo piso del reino de los demonios de una sola vez». «Así es. Ve al piso treinta del reino de los demonios de una sola vez». Fue Monlit Bunmi quien habló esta vez, y estaba ansiosa por ir al piso treinta para encontrar a su padre. Jiye Zikyu asintió y dijo. «Está bien, escuché que la gente de la organización Shu Wang se ha retirado, y el reino de los demonios está a salvo ahora, apresurémonos y luchemos contra los monstruos para mejorar nuestra fuerza». Todos asintieron y luego salieron del altar con el dios gigante y se dirigieron hacia la cueva. El resto de los jugadores también salieron del altar uno tras otro y comenzaron a luchar contra monstruos por todas partes. En el séptimo piso, el gigante de dos cabezas se encuentra en una cueva en la parte más profunda de la cueva. Hay una puerta de piedra fuera de la cueva. Se dice que sólo se abre una vez cada doce horas, y sólo un equipo puede entrar a la vez, y el número de personas no puede exceder de tres». Jiye Zikyu miró al guía demoníaco mientras caminaba, sacudió la cabeza y dijo. «Esta vez no es fácil, como máximo pueden entrar tres personas cada vez, pero ahora tenemos seis personas, ¿deberíamos dividirnos en dos equipos? Entonces, ¿cómo luchamos? Todos tienen sus propios deberes, todos son útiles y nadie puede prescindir de nadie». Los ojos del hombrecito Kian se abrieron de repente y dijo deprimido. Los pocos de ellos nunca se han separado antes, y siempre sienten que es difícil prescindir de alguien. Además, lo que tienen que enfrentar esta vez no son turbas ordinarias, sino un gigante de dos cabezas. Si van todos juntos, es posible que no puedan con el gigante de dos cabezas, ahora que se reduce a tres personas, ¿no sería más difícil? La cara de todos no se ve bien, realmente no pueden pensar en cómo pasar esta prueba. Todos, no se desanimen demasiado. En el momento crítico, el dios gigante se puso de pie para consolar a todos. Creo que si planeamos bien, todavía tenemos esperanza de pasar. De hecho, tengo una idea, después de deliberar por un momento, el dios gigante dijo. La última sala requiere que solo ingresen tres jugadores. Podemos dividirnos en dos grupos, un grupo de tres personas. Cada lote se puede dividir de acuerdo con la capacidad de cada persona. El dios gigante miró a todos y dijo lentamente. El primer lote está formado por mí, Jiye Zikyu y la pequeña princesa Kianje, y el segundo lote está compuesto por Raksasa, Liu Yui y el violento Rey Dragón. Me decidí por esta combinación después de una consideración completa. Todos miraron al dios gigante y solo lo escucharon continuar. En primer lugar, soy un tanque, y puedo pararme al frente y proteger a las personas detrás de mí en la mayor medida posible. Y el viento helado y la lluvia pueden controlar la escena durante la noche, y la princesita del dinero nos protegerá. Las vidas de las tres personas están a salvo. Por supuesto, debido a que no hay un atacante principal, la velocidad de matar monstruos puede ser más lenta, pero no hay forma de evitarlo. En el segundo lote, los hermanos Raksa son todo terreno. Su enfermera Murloc puede restaurar la sangre para todos, y el Rey Dragón y Mon Shadow son los principales atacantes. Tu eficiencia para matar monstruos será muy rápida. Creo que debería ser incluso más rápido que nuestra combinación. Mon Lick Bunmi dijo de repente. ¿Qué hay de mí? ¿Qué debo hacer? El dios gigante dijo. Solo puedes esperar un poco más, porque no tienes habilidad ofensiva, y tomarte solo ocupará un lugar para nada, así que creo que no subas todavía y regreses por alguien de nuestro helado. Despeja la aduana. Zanzé también consoló a Mon Lick Bunmi. No te preocupes, cuando pase el nivel, definitivamente regresaré y te guiaré. Solo entonces Mon Lick Bunmi se sintió aliviada. Aunque ingresar a la habitación solo se puede hacer en lotes, en el camino, todos aún cooperan para lidiar con los monstruos. Debido a su experiencia previa, tanto Zanzé como Liu Yuiying sabían cómo lidiar con monstruos gigantes, y los gigantes, el Rey Dragón y otros se acostumbraron gradualmente. Con la cooperación de todos, llegaron rápidamente a la puerta de la habitación donde estaban. Estaban en. Esta es una cueva con un gran espacio. El área general es del tamaño de un campo de fútbol. Las paredes circundantes son lisas y parecen excavadas artificialmente. También hay muchos murales en las paredes, la mayoría de los cuales representan a algunos gigantes. En la escena del asesinato, hay un gigante de dos cabezas particularmente alto que es muy llamativo. Zanzé piensa que este gigante puede ser el último gigante de dos cabezas en esta capa del reino de los demonios. Todos miraron hacia el final de la cueva nuevamente, y había una enorme puerta de bronce, que estaba bien cerrada. Solo mirando el tamaño de la puerta de bronce, todos sintieron que la puerta de bronce no debe ser empujada por el poder humano, y eso debe haber otros métodos para abrir. Frente a la puerta de cobre, hay muchos aventureros de pie, que, parecen estar esperando algo, hablando en voz baja de vez en cuando. Entre este grupo de aventureros, hay dos personas que son particularmente conspicuas, uno es un anciano que tiene casi 60 años, independientemente de su edad, es alto y erguido, de buen humor y tiene un aura majestuosa en su cuerpo. Zanzé miró al anciano de arriba abajo y vio que el nombre de demonio del anciano era Feng Yun Laiman, y Feng Yun Laiman tenía dos cuchillos largos clavados detrás de él, obviamente una profesión de guerrero ofensivo. A esa edad, todavía puede correr hacia el frente, lo que demuestra que la condición física del laico Feng Yun es muy superior a la de la gente común. De pie junto a Laiman Feng Yun había un hombre joven, su nombre era Chen Jiaquang Shao, y su ocupación era en realidad un arquero como Zanzé, pero lo que usaba no era un arco largo, sino un arco corto. En Demon Realm, las armas determinan la carrera de un aventurero, pero hay muchas diferencias entre las armas. Por ejemplo, cuchillos largos y cuchillos cortos, lanzas largas y lanzas cortas, arcos largos y arcos cortos, etc. Aunque todos son cuchillos, pistolas y arcos, todos tienen diferentes efectos al atacar. En primer lugar, hablemos de cuchillos largos y cuchillos cortos. Los cuchillos largos pueden controlar al enemigo fuera de un cierto rango y evitar que el enemigo se acerque al aventurero, lo que puede proteger efectivamente la seguridad del aventurero. Sin embargo, la debilidad del cuchillo largo es que es demasiado voluminoso, y una vez que el enemigo se acerca, el efecto del arco largo será completamente inútil, e incluso afectará el rendimiento del aventurero. El cuchillo corto es más efectivo en el combate cuerpo a cuerpo, el llamado de una pulgada corto es una pulgada peligroso, cuando se enfrenta a una profesión similar a la de un mago, el cuchillo largo puede causar daños más considerables. Por lo tanto, en muchos casos, los asesinos que son buenos usando cuchillos cortos son más populares. La diferencia entre una lanza larga y una lanza corta es similar a la de un cuchillo largo y un cuchillo corto, la única diferencia es que una lanza larga se puede lanzar como una jabalina y puede causar mucho daño al objetivo, lo cual es no disponible en otros tipos de armas. Aunque también se pueden lanzar lanzas cortas, no son tan letales como las lanzas largas, por lo general es mejor usar lanzas cortas como armas ocultas. Finalmente, hablemos del arco largo y el arco corto. El largo alcance y el daño elevado del arco largo son sus ventajas. Sin embargo, debido a que el arco largo es relativamente pesado, su velocidad de ataque es lenta, mientras que la ventaja del arco corto es su rápida velocidad de ataque. Al mismo tiempo, el tiempo para que un arco largo dispare una flecha es suficiente para que un arco corto dispare tres o cuatro flechas. Entonces, en comparación, el arco corto parece tener algunas ventajas. Sin embargo, el arco largo se puede cargar, siempre que el tiempo de carga sea demasiado largo, las flechas disparadas desde el arco largo pueden causar mucho daño, incluso golpes críticos. A veces, es posible matar instantáneamente a un objetivo que ya está al borde de la muerte. El arco corto no tiene esa ventaja, solo es corto y rápido, y puede desempeñar un papel en el hostigamiento del enemigo. Por lo tanto, el arquero con arco corto generalmente se puede usar como una ocupación auxiliar en el equipo, en lugar de una ofensiva principal. Ocupación. Joven maestro Chen, ¿debe ser Chen Feng? Zhang Zhe pensó para sí mismo, la otra parte había elegido un nombre tan obvio y no necesitaba adivinar mucho para saber la identidad de la otra parte. Parecía que este Chen Feng era realmente muy arrogante. Además de estas personas, también había algunos aventureros de pie, con expresiones de enojo en sus rostros, señalando al joven maestro Chen Jiakuan y Feng Yun Laiman y otros, como si los criticaran bastante. El dios gigante, Zhang Zhe y otros se acercaron, Feng Yun Laiman y los demás también vieron a los dioses gigantes, en este momento, un aventurero se acercó desde Feng Yun Laiman y dijo sin contemplaciones al dios gigante, Zhang Zhe y otros. Hoy es nuestro es un momento importante para que los jóvenes maestros de la familia Chen luchen contra el reino demoníaco de séptimo nivel, venga a un lado y espere, y será su turno después de que nuestros jóvenes maestros hayan terminado de pelear. El dios gigante y los demás fruncieron el ceño inmediatamente después de escuchar esto, y el irritable rey dragón inmediatamente entró en un ataque. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver tu joven maestro Chen con nosotros? ¿Por qué tenemos que hacernos a un lado y esperar cuando él golpea? Es culpa de todos. Podemos pelear cuando queramos. No te importa. Los espectadores vieron al irritado rey dragón gritándose el uno al otro y se animaron. Hacía tiempo que estaban disgustados con Feng Yun Laiman y su grupo, pero debido a que Feng Yun Laiman estaba aquí, no se atrevieron a decir nada. Ahora que alguien está tomando la iniciativa por ellos, naturalmente están muy felices y todavía están alentando al violento rey dragón a sus espaldas. El aventurero se burló y dijo. Si insistes en sabotear el plan de nuestro joven maestro Chen, entonces no nos culpes por ser groseros. Después de terminar de hablar, el aventurero se retiró a un lado, solo para ver al lego de Feng Yun caminando hacia adelante, mirando fríamente al violento rey dragón, y dijo con voz profunda. Dado que este hermano pequeño no se siente convencido, tú y yo podemos discutirlo, si ganamos, naturalmente renunciaremos a esta posición y te dejaremos entrar a pelear, si yo gano, debes hacerte a un lado rápidamente y no obstaculizarnos. Todos quedaron atónitos por un momento, y el irritado rey dragón miró a Feng Yun Laiman de arriba a abajo, con una mirada desconcertada en sus ojos, aunque era flanco y tenía la cabeza recta, no era estúpido. Aunque el rey dragón no podía ver el estado de los atributos del oponente, podía imaginar que el Feng Yun Laiman frente a él definitivamente no era un personaje ordinario. El dios gigante dijo a su lado. Viejo, no queremos entrar en conflicto contigo, pero hemos trabajado muy duro para venir aquí, matamos a muchos monstruos y asumimos grandes riesgos. No puedes simplemente decirle una palabra. Ocuparlo, no dejar que otras personas luchen contra él. La princesita Kian también dijo enojada. Ustedes son demasiado intimidantes. Sin embargo, si están dispuestos a darnos dinero para compensarnos, podemos aceptarlo. Tan pronto como la pequeña princesa Kian terminó de hablar, los ojos de todos se volvieron hacia ella. Al ver que los ojos de todos eran un poco extraños, la pequeña princesa Kian sonrió avergonzada y rápidamente cambió sus palabras. Solo estoy bromeando. No aceptaremos ninguna cantidad. Chen Jiaquan, que estaba a un lado, se acercó y dijo con una sonrisa que no era una sonrisa. Ustedes averigúen la situación, este es un reino demoníaco, un lugar donde los débiles se comen a los fuertes, pueden vencernos si tienes la habilidad, y luego ocupa eso, no tenemos nada que decir. Si no tienes esa habilidad, mantén la boca cerrada y espera en la parte de atrás. Cuando termine de pelear con este joven maestro, ustedes estarán en la cima. La actitud arrogante del señor Chen Jiaquan inmediatamente despertó la insatisfacción de la multitud. El irritable rey dragón no pudo controlarlo más esta vez, e inmediatamente saltó y le dijo a Feng Yun la iman y al señor Chen Jiaquan. Está bien. Ya que insiste en compararte. Quien sea más fuerte, te acompañaré. ¿No quieres competir conmigo? Vamos. Acepto. Cuando dijo eso, desafió directamente al laico Feng Yun en el lado opuesto. En Demon Realm, los aventureros pueden desafiarse entre sí. Este desafío es un concurso formal. En este modo de desafío, ambas partes pueden luchar a voluntad sin preocuparse por la muerte, porque cuando el volumen de sangre cae a un cierto nivel. Cuando llega el momento, la batalla será detenido por la fuerza por el sistema, y nadie podrá lastimar a nadie más. Por supuesto, si un aventurero quiere matar a otro aventurero, no usará el modo desafío. Siempre que lance un ataque, puede ingresar al modo matar. Proteger el lado de la víctima. El dios gigante quería detener al violento rey dragón, pero ya era demasiado tarde. Feng Yun laiman en el lado opuesto también aceptó el desafío del violento rey dragón, y las dos partes habían entrado en el modo de desafío del concurso. Los jóvenes no conocen las alturas del cielo y la tierra. Este anciano te enseñará una lección hoy. Dijo el laico Feng Yun a la ligera, y luego sacó lentamente un cuchillo largo detrás de él. ¿Qué demonios? Tienes dos cuchillos largos, pero solo sacaste uno para competir conmigo. No me prestas atención en absoluto. Pensó el irritado rey dragón con enojo en su corazón, odia que los demás lo subestimen. Más, así que ahora que vio a laiman Feng Yun luchando contra él con solo un cuchillo largo, de repente se enojó. Viejo. Hoy debo obligarte a usar dos cuchillos largos. Tan pronto como cayeron las palabras, el irritado rey dragón corrió hacia laifeng Yun, su barra de hierro hizo una trayectoria negra y golpeó con fuerza la cabeza de laifeng Yun, la fuerza era como un trueno, si realmente lo golpeaban, definitivamente moriría. Haz mucho daño. Debido a que el violento rey dragón ataca la cabeza, en el reino de los demonios, la cabeza, el corazón y la garganta se juzgan como partes fatales, una vez atacados, causarán mucho daño. Incluso, habrá un estado de muerte inmediata. Aquí también es donde Demon Realm es diferente de otros juegos. Su fidelidad es demasiado alta y los detalles están muy bien diseñados, por lo que los aventureros de Demon Realm deben proteger cada punto vital de sus cuerpos como en el mundo real, de lo contrario, si se encuentran con todo el ataque, las consecuencias son desastrosas. Laiman Feng Yun entrecerró los ojos ligeramente, pero todavía había un fuerte desdén en sus ojos. Para él, era una ilusión que el irritable rey dragón le rompiera la cabeza con una barra de hierro. Vi que Feng Yun Laiman sostenía un cuchillo en su mano derecha, conversaba casualmente hacia arriba y bloqueaba directamente el palo largo del irritable rey dragón. Pero el irritable rey dragón retrocedió directamente siete u ocho pasos su boca estaba entumecida por la conmoción y al mismo tiempo perdió más de cien puntos de HP. Un rey dragón tan violento se quedó atónito por la sorpresa. Joder. ¿Esta cosa vieja es tan poderosa? Solo balancear la espada larga casualmente con una mano puede hacerme retroceder siete u ocho pasos e incluso lastimarme tanto, el irritable rey dragón se calmó de inmediato. La diferencia de fuerza entre los dos lados era demasiado grande. Sabía que si continuaba luchando contra la tendencia de Feng Yun de frente como antes, podría sufrir una gran pérdida, por lo que cambió de inmediato. Sus tácticas y comenzó a caminar alrededor de Laiman Feng Yun de pie. La táctica del irritable rey dragón sigue siendo muy inteligente. Quiere obligar al lego de Feng Yun a luchar en la guerra de guerrillas con él. Lanzar un ataque furtivo. Aunque este tipo de ataque furtivo no causa mucho daño, es mejor en seguridad. No causará demasiado daño de contraataque al violento rey dragón, y también puede acosar constantemente al lego Feng Yun, haciendo que se preocupe por una cosa y pierda. Otro. Desgraciadamente la idea es buena, pero el funcionamiento es otra cosa. Feng Yun laiman no fue guiado por la nariz por el violento rey dragón, pero aún se quedó allí con calma, incluso cuando el violento rey dragón corrió detrás de Feng Yun laiman, no miró hacia atrás. Sin embargo, aunque no lo miró, cuando la barra de hierro del violento rey dragón lo golpeó, pudo darse la vuelta a tiempo y bloquearlo con un cuchillo largo. Todos no pudieron evitar preguntarse si este Feng Yun laiman tenía ojos en su espalda, ¿cómo podía sentir que la otra parte lo estaba atacando por la espalda? G.J.Q. se apretó la barbilla y dijo. Parece que la fuerza de este laico de Feng Yun es insondable. Puede detectar el ataque detrás de él sin mirar, lo que demuestra que su poder mental es muy fuerte. En el reino demoníaco, cada uno de los atributos de cuatro dimensiones del aventurero tiene un papel especial. La fuerza es relativamente simple y puede reflejarse en el daño de las armas. Al mismo tiempo, el tamaño de la fuerza también determina el peso del aventurero. Por ejemplo, cuando Zanze, el irascible rey dragón, y la princesita del dinero corrieron hacia los mineros Cobalt para robar el mineral, tenían menos fuerza, menos carga y, naturalmente, menos cosas que llevar. Lo mismo es cierto para el físico. Cuanto mayor sea el físico, mayor será el volumen de sangre y la resistencia del aventurero. Cuando se lesiona, el volumen de sangre se reduce y el volumen de sangre se recupera automáticamente cada segundo está estrechamente relacionado con el físico. Si la constitución es demasiado baja, no sólo el volumen de sangre será bajo, sino que también se perderá mucha sangre cuando se lesione y la velocidad de recuperación será lenta, por lo que la constitución es un atributo muy importante. No importa qué tipo de profesión sea un aventurero, invertirá muchos recursos en su físico para asegurar su tasa de supervivencia en el reino demoníaco. Luego está la agilidad, que determina la velocidad. Además de la velocidad de movimiento y la velocidad de ataque, también está la velocidad de reacción, que es esquivar. A veces, cuando dos aventureros están luchando, el que tenga mayor agilidad tiene más posibilidades de esquivar el ataque del oponente. Ya sabes, los aventureros con alta evasión tienen más probabilidades de sobrevivir en combate. Después de todo, él esquiva los ataques del oponente, pero sus ataques sólo pueden ser tolerados por el oponente. De su lado. El último atributo es el espíritu, que puede determinar muchos aspectos, siendo el más básico el uso de la magia y el daño causado por los ataques mágicos. Además, las habilidades sensoriales de los aventureros tienen mucho que ver con sus espíritus. Incluso los aventureros con un espíritu elevado pueden tener una premonición. Cuando el peligro está a punto de suceder, tendrá una premonición similar a la intuición. El aventurero puede ser consciente de la bien el peligro a tiempos y da una advertencia al aventurero. Además, hay otra característica de los atributos de alto valor espiritual, que es determinar cuántas bolas mágicas del alma puede absorber un aventurero todos los días. Este punto se ha dicho antes, los aventureros con un alto valor espiritual pueden absorber más orbes de almas mágicas, y la cantidad de orbes de almas mágicas absorbidas por aventureros con bajo valor espiritual se reducirá considerablemente. Por lo tanto, para resumir, cuando muchos aventureros absorben orbes de almas mágicas, asignarán orbes de almas mágicas de acuerdo con sus propias circunstancias personales. Zhang Zhe sintió que lo que dijo Yi Ye Zikyu era razonable. Este anciano llamado Feng Yun Laiman debe haber invertido muchos recursos en el atributo espiritual, para poder detectar el ataque furtivo desde atrás. El irascible rey dragón fue enviado a volar nuevamente por Feng Yun Laiman. En sólo una hora, el volumen de sangre del rey dragón tiranosaurio se había reducido a aproximadamente un tercio. Atacando, sólo siendo herido por el rebote, ya ha perdido tanta sangre. Si está siendo atacado de frente, no hay suspenso, es posible que ni siquiera pueda resistir un solo golpe de Laiman Feng Yun. No es de extrañar por qué Laiman Feng Yun sólo sacó un cuchillo, porque el segundo cuchillo es inútil en absoluto. El irritable rey dragón finalmente dejó de atacar. Sabía que no era rival para Laiman Feng Yun, por lo que decidió rendirse, porque no tenía sentido continuar. El resultado final sólo puede ser uno, perder este desafío, y será visto como una broma por los demás. Admito la derrota. Eres increíble. El irritable rey dragón sacudió la cabeza y presionó el botón de rendición, era una persona tan directa y dispuesta a admitir la derrota. Laiman Feng Yun no dijo nada, se dio la vuelta y caminó hacia el equipo, pero su postura altiva realmente hizo que los titanes se sintieran incómodos. De lo contrario, subiré e intentaré. Liu Yue Jing de repente se puso de pie y dijo que todos los aspectos de sus atributos son mejores que los del violento rey dragón, además de que tiene habilidades súper talentosas, por lo que quiere intentarlo y ver si puede derrotar a este anciano. El dios gigante negó con la cabeza y dijo, no es necesario, si leí correctamente, la evaluación de Feng Yun laiman es al menos de excelente nivel, y no somos sus oponentes. Yi Ye Zikyu también asintió y dijo, el dios gigante tiene razón, este viejo es muy poderoso, evitemos su borde. La pequeña princesa Qian frunció los labios y dijo enojada, este viejo debe ser un experto contratado por la familia Chen con mucho dinero para ayudar a su joven maestro a luchar contra los monstruos. El análisis de la pequeña princesa Qian fue correcto, este Feng Yun laiman fue invitado por la familia Chen para ayudar a Chen Fen a superar este nivel. Sin embargo, este Feng Yun laiman no vino aquí por dinero, es poderoso y su calificación ha llegado a fuerte. Para él, el dinero era sólo un número, y la razón por la que vino aquí para ayudar a Chen Fen fue principalmente para devolver el favor a la familia Chen. El joven maestro Chen Jiakuan vio al dios gigante y a otros retirarse en silencio a un lado, y la mirada complaciente en su rostro se hizo más fuerte. Miró a todos con desprecio y dijo, ¿Dónde te ves tan arrogante en este momento? Si no no lo aceptes, sube y continúa. Desafío. A ver quién se ríe el último. El dios gigante y otros miraron al señor Chen Jiakuan con frialdad, con ira en sus rostros, pero no tuvieron más remedio que esperar a que terminaran de vencer al gigante de dos cabezas. Chen Jiakuan regresó complacido a su campamento, miró la hora y le dijo con impaciencia al Laiman Fengyun. Viejo Gao, ¿cuándo vendrá ese pequeño monstruo que mencionaste? Hemos estado esperando durante media hora. Ya. Fengyun Laiman parecía indiferente y dijo, Chen Shao, no te preocupes, no hay un tiempo fijo para que esa multitud se actualice, sólo podemos esperar aquí, pero tan pronto como aparezca, la puerta de bronce se abrirá y lo haremos. Estar allí lo antes posible. Entra, no te hará perder mucho tiempo. El joven maestro Chen Jiakuan no tuvo más remedio que asentir con la cabeza sin poder hacer nada, después de todo, no tenía otra opción. ¿Qué están esperando estos tipos? Date prisa y entra si quieres pelear, no es una pérdida de tiempo aquí. La pequeña princesa que admiró a su alrededor, no entendía muy bien por qué Fengyun Laiman y otros no lo hicieron. ¿Ir a luchar contra los monstruos? ¿No has leído la guía del reino de los demonios, verdad? Dijo el dios gigante a su lado, esta capa es muy tímida y se esconde detrás de la puerta todo el año. Si quieres verla, tienes que esperar hasta una turba especial viene a traerle comida. Entonces él abrirá la puerta de bronce y dejará entrar a la multitud. Y nosotros, los aventureros, podemos aprovechar esta oportunidad para correr hacia la puerta de bronce y luchar contra el gigante de dos cabezas. ¿Ah? ¿Tan problemático? La pequeña princesa quien frunció el ceño de inmediato y murmuró, ¿Hay un error? ¿Los monstruos del mismo nivel son tan tímidos? Es una vergüenza para el reino de los demonios. Las palabras de la princesita del dinero hicieron reír a todos, y un aventurero a su lado dijo, Niña, no entiendes, esta no es tímida, pero si muy inteligente, sabe que no puede vencer al aventurero, para que se esconda, para que pueda vivir un poco más. ¿Cuál es el punto? De todos modos, puede resucitar después de la muerte. La pequeña princesa Kian se encogió de hombros, expresando su incomprensión. El tiempo pasó rápidamente, y después de unos 15 minutos, todos descubrieron de repente que un gigante entró corriendo por la entrada de la cueva, pero este gigante era diferente a los que habían visto antes. Este gigante es muy bajo, del tamaño de un ser humano, lo que significa que no es ni un gigante salvaje ni un gigante ogro, sino un tipo especial de gigante. Y el gigante sostenía una bandeja con mucha comida, y todos entendieron de inmediato que el pequeño gigante debía haber venido a entregar comida al gigante de dos cabezas. La aparición del pequeño gigante de la entrega de alimentos entusiasmó de inmediato a todos, especialmente al señor Chen Jiaquan, finalmente no tuvo que esperar más. Viejo Gao, este pequeño gigante está entregando comida a Shuangtou, ¿verdad? Mientras la puerta esté abierta, ¿podemos entrar corriendo, ¿verdad? El joven maestro Chen Jiaquan le dijo con entusiasmo a la Iman Fengyun, la Iman Fengyun asintió y dijo, Así es, pero no molestamos a este pequeño gigante, de lo contrario, una vez que esté asustado o asesinado, te lo devolveremos. Va a ser un largo tiempo de espera para verlo. Al escuchar las palabras del gigante de Fengyun, el joven maestro Chen Jiaquan se puso nervioso de repente e inmediatamente les dijo a sus subordinados, Todos ustedes retrocedan, no se sorprendan con este pequeño gigante. Aventureros también ordenó en un tono contundente, Y tú, aléjate también, no asustes a este pequeño gigante. El resto de los aventureros estaban muy enojados cuando escucharon las palabras del señor Chen Jiaquan, y uno de ellos dijo, Eres demasiado indulgente, ¿no somos tus subordinados? ¿Por qué deberíamos escucharte? Ya nos has ocupado, golpeaste se acabó si no lo posees, ¿por qué todavía te preocupas por nosotros? El joven maestro Chen Jiaquan se burló y dijo, Está bien, ya que lo dijiste, entonces ve y asusta a este pequeño gigante. De todos modos, no puedo vencer al gigante de dos cabezas hoy, y todos ustedes tienen que quedarse aquí conmigo. Lao Tzu, si no quieres perder tu tiempo y tu vida, adelante. Tú, el aventurero no tenía nada que decir, y también sabía que mientras Chen Jiaquan y estas personas se quedarán aquí, no tendrían ninguna posibilidad de vencer este partido y pasar al siguiente nivel del reino de los demonios. Por lo tanto, el mejor resultado ahora es esperar que el joven maestro Chen Jiaquan mate al gigante de dos cabezas lo antes posible y se vaya de aquí, para que el resto tenga una oportunidad. Aunque todos estaban molestos, no tuvieron más remedio que retirarse a un lado sin poder hacer nada, dejando suficiente espacio para el pequeño gigante que entregaba la comida. Ji Yezikyu también suspiró y les dijo a todos, Vámonos de aquí también, dejemos que el señor Chen Jiaquan pelee rápidamente, tendremos una oportunidad después de que termine la pelea. La multitud se retiró impotente, pero de repente descubrieron que Zhang Zhe estaba parado allí sin moverse. Hermano Urbosa, el pequeño gigante que entregó la comida llegará pronto, también deberías regresar, no lo asustes, el gigante saludó a Zhang Zhe. Zhang Zhe negó con la cabeza y les dijo a todos, Creo que el señor Chen Jiaquan es demasiado arrogante. No me gusta. ¿No quiere pelear? Hoy, lo dejé fallar. Después de terminar de hablar, Zhang Zhe se acercó al pequeño gigante que entregó la comida y, al mismo tiempo, sacó su propio arco y flecha, apuntando al pequeño gigante que entregó la comida. Las acciones de Zhang Zhe inmediatamente sorprendieron a todos, especialmente al señor Chen Jiaquan. Abrió los ojos y le gritó enojado a Zhang Zhe. ¿Es el Udao Sha? ¿Estás loco? No ataques al pequeño gigante. Dile que se dé prisa. Ven. Y entrega comida, para que podamos entrar y pelear, y será tu turno después de que terminemos de pelear. Zhang Zhe dijo con calma. No me importa si peleas o no, de todos modos, voy a matar a este pequeño gigante hoy. Si no nos dejas pelear, entonces nadie intentará pelear. Todos están exhaustos aquí. Veamos quién consume más energía que quién. ¿Eres un jodido loco? ¿O un tonto? Chen Jiaquan Shao explotó por completo, y quería dar un paso adelante para atacar a Zhang Zhe, pero en este momento, el dios gigante y otros lo detuvieron de repente. Raksa es nuestro hermano. Aunque no sé por qué hizo esto, nunca nos quedaremos de brazos cruzados si alguien quiere tocarlo. El gigante levantó su escudo y dijo con frialdad. Si quieres tocar a nuestro amigo, pregúntenos primero si estamos de acuerdo. El irascible rey dragón a un lado, que conoce el otoño de la noche a la mañana, Liu Yueying y la pequeña princesa Qian también adoptaron una postura, y Mon Ligbun ni se escondió detrás del escudo, también luciendo hinchado guau. En este caso, veamos quién es más poderoso. Chen Jiaquan sonrió con desdén. Con más de treinta subordinados detrás de él, además de Fengyun Daiman, un super maestro, no podía creer que no pudiera tratar con aventureros comunes como dioses gigantes. Pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, de repente descubrió que los otros espectadores también se habían unido al campamento de Jiangod y los demás uno tras otro, y estaban listos para luchar contra Chen Jiaquan y otros. Estos aventureros se habían estado tragando su ira antes, después de todo, estaba Fengyun Daiman a cargo, por lo que no se atrevieron a decir nada, pero siguieron conteniendo la respiración en sus corazones. Ahora, los gigantes y otros se levantaron para luchar abiertamente contra Chen Kratz y Yohun Master, lo que inmediatamente despertó el espíritu de lucha de todos. Por lo tanto, estos aventureros también se unieron al Jiangod y al campamento de los demás para resistir resueltamente al Chen Kratz y Yohun Master. ¡Guau! Están unidos. Hoy, les dejaré ver lo que yo, Chen Feng, estoy haciendo. El joven maestro Chen Jiaquan sacó su arco corto y apuntó a las personas del lado opuesto. Su arco corto es una super arma con atributos muy poderosos, y también tiene efectos especiales de explosión. En otras palabras, su arco corto no sólo tiene una velocidad de ataque rápida, sino que también tiene un gran daño y también tiene un efecto explosivo. Se puede considerar como un arma de primera clase. Joven maestro Chen, no luches contra ellos. Justo cuando la batalla entre los dos bandos estaba a punto de estallar, Lai Man Feng Yung habló de repente. Llamó al señor Chen Jiaquan y a los demás y dijo con voz profunda, Últimamente, el centro de atención ha sido relativamente estrecho. Usted sé que hace un tiempo, el grupo de Shu Wang era el reino demoníaco está causando problemas en todas partes, matando aventureros comunes, por lo que la oficina del reino demoníaco y la oficina de seguridad nacional están investigando este asunto. Al mismo tiempo, también está estabilizando el orden normal en el reino demoníaco. Si matas personas en este momento, puede causar problemas innecesarios. Entonces, el anciano te aconseja que no entres en conflicto con estos aventureros. Lai Man Feng Yung ve la situación actual muy claramente, porque es un asesor principal de la oficina de seguridad nacional y está muy familiarizado con los principales eventos y tendencias políticas recientes. H.M.P.H. Si tienes suerte esta vez, no tendrás tanta suerte la próxima vez. El joven maestro Chen Jiaquan no se atrevió a faltarle el respeto a Lai Man Feng Yung, por lo que asintió con la cabeza, dijo una palabra dura y se retiró con sus subordinados. Los dioses gigantes y otros aventureros vieron que Chen Jiaquan se estremeció. Mientras estaban aliviados, también se sentían secretamente felices. Después de todo, eran un grupo en desventaja, y esta era la primera vez que un gran consorcio como la familia Chen podía retirarse. Se sienten triunfantes, llenos de orgullo y una sensación de logro. Zengyun Lai Man se acercó de repente y dijo con indiferencia a todos. Lo sé, estás haciendo esto porque te sientes insatisfecho con la actitud del joven maestro Chen, pero debes saber que hacer esto no te hará ningún bien, no podemos vencer tú. No puedes irte de aquí, todavía no puedes pelear, todos están exhaustos aquí, esto es el resultado de pérdidas mutuas. Este es el resultado de su impulsividad. Piénselo, nuestra familia Chen es un gran consorcio, y aquí se desperdicia algo de tiempo y recursos financieros, pero ustedes son sólo un grupo de personas comunes. Ni ustedes ni nosotros podemos permitirnoslo, y el que se arrepiente al final debes ser tú. Después de terminar de hablar, Lai Man Fengyun retrocedió, lo que dijo estaba bien fundado y realmente hizo que los corazones del resto de los aventureros se hundieran. La mayoría de ellos son personas comunes. Pasan mucho tiempo aquí ahora, no tienen una fuente de ingresos y todavía están esperando dinero en casa. Por lo tanto, no vale la pena perderlo. Mucha gente se estremeció. Miraron la puerta de cobre, luego al pequeño gigante de la entrega de alimentos que se acercaba lentamente, y comenzaron a considerar si detener a Zanzé. No te preocupes, incluso si mato a este pequeño gigante, puedo hacer que todos lo golpeen. Dijo Zanzé de repente. Todos quedaron desconcertados después de escuchar esto, no sabían de dónde venía la confianza de Zanzé. El joven maestro de la familia Chen en el lado opuesto se rió aún más y dijo con desdén. Alardear no está sujeto a impuestos, y me atrevo a decir que todos pueden obtenerlo. Solo espera, espera un año más o menos, y definitivamente serás capaz de conseguirlo. Zanzé ignoró el sarcasmo de Chen Jiaquan, su arco largo se había cargado lo suficiente y, al ver que el pequeño gigante de la entrega de alimentos estaba dentro del alcance, inmediatamente soltó el dedo y la flecha salió volando. 511. Raksasa. Esta flecha golpeó la garganta del gigante de la entrega de alimentos. La bandeja en la mano del pequeño gigante cayó con un estrépito, y la comida se derramó por todo el suelo, mientras que el pequeño gigante se arrodilló en el suelo agarrándose la garganta, mostrando el dolor en su rostro. Justo ahora, la flecha de Zanzé golpeó su parte fatal, pero no lo mató. Entonces, el pequeño gigante se levantó de nuevo, se dio la vuelta y salió corriendo de la cueva. Zanzé abrió su arco y flecha nuevamente, apuntó a la espalda del pequeño gigante y disparó una flecha. Cepillo. La flecha golpeó con precisión la parte posterior del corazón del pequeño gigante, y aún atravesó el corazón. 872. Raksasa crítico. El pequeño gigante gritó y cayó muerto al suelo. Todos vieron a Zanzé disparar y matar al pequeño gigante, sintiéndose muy responsables. El joven maestro Chen Jiakuan está enojado e indefenso. Han esperado durante varias horas a que aparezca este pequeño gigante, pero Zanzé los mató a tiros. Me temo que tendrán que esperar mucho tiempo antes de que el pequeño gigante vuelva a aparecer. En cuanto a los aventureros, aunque se sintieron aliviados, se sintieron pesados cuando pensaron que tendrían que esperar más. La gente común con poderes débiles tiene muy pocas posibilidades de ganar contra el capital poderoso. Maldita sea. Chen Jiakuan regañó amargamente, luego le dio a Zanzé una mirada fría y dijo con saña. Te recuerdo, Luasa. Después de terminar de hablar, le dijo a la Iman Fengyun. Viejo Gao, ahora que el pequeño gigante está muerto, no tiene sentido seguir esperando. ¿Por qué no nos desconectamos por el momento y descansamos? Dejaré a alguien aquí para que nos vigile. Si aparece el pequeño gigante, nos avisarán a tiempo. También podríamos volver a estar en línea. La Iman Fengyun pensó por un momento y ya sintió. Estaba ocupado con los asuntos, si no fuera por el favor de la familia Chen, no habría venido a un reino demoníaco de tan bajo nivel, era una pérdida de tiempo y de vida. Coincidentemente, el pequeño gigante también está muerto, y se estima que tardará al menos cuatro o cinco horas en actualizarse. Durante este tiempo, se desconecta primero y se ocupa de sus propios asuntos. Por lo tanto, Fengyun la Iman aceptó la sugerencia de Chen Jiaquan Xiao, Chen Jiaquan Xiao dejó dos subordinados y, después de explicar, se fue de aquí con Fengyun la Iman. El resto de los aventureros vieron a Chen Jiaquan y a otros irse, se miraron entre sí consternados y finalmente se prepararon para irse de aquí. Todos, como dije hace un momento, dejaré que lo marquen, solo esperen un momento, Zance les dijo a todos, pero el resto de los aventureros negaron con la cabeza. Olvídalo, todos sabemos que lo que acabas de decir es para consolarnos. Así es, tú mataste a ese pequeño gigante, al menos tomará cuatro o cinco horas antes de que se actualice. para entonces, el señor Chen Jiaquan y su pandilla regresarán y todavía no podemos luchar contra ellos. No, en lugar de perder el tiempo aquí, es mejor darse prisa y luchar contra algunos monstruos, explotar algunas bolas mágicas del alma y ganar algunos gastos de subsistencia. La esposa y los niños en casa todavía están esperando que juegue la bola mágica del alma hoy y venda el dinero para irme a casa. No puedo gastarlo aquí, un grupo de personas sacudieron la cabeza, agitaron las manos y se fueron de aquí uno tras otro. Al final, solo quedaron Husen, Zanze y otros, así como los dos subordinados que dejó Chenji a Guangxiao para proteger a los Tongumen. Los dos subordinados se sentaron tranquilamente a un lado, charlando y mirando a Zanze y a los demás con desdén. A los ojos de estas dos personas, Zanze y otros realmente sobreestimaron sus capacidades, y en realidad fueron en contra de la poderosa familia Chen. Sin mencionar que si te encuentras con la familia Chen en Demonrealm en el futuro, definitivamente los verás bien. Si se expone su identidad, la familia Chen tomará represalias en el mundo real. Es realmente un grupo de tipos estúpidos, están llenos e insisten en provocar la locura del señor Chen, HMPH, si no mueres, no morirás. Este tipo de persona arriesga su vida solo para ganar. Los dos miraron a Zanze y a los demás como si fueran tontos. El dios gigante suspiró levemente y le dijo a Zanze, Hermano Urbosa, ¿puedes decirme lo que piensas? ¿Por qué mataste a ese pequeño gigante en este momento? El irritable rey dragón también dijo, Hermano Urbosa, aunque admiro tus acciones en este momento, no entiendo por qué hiciste esto, y de qué nos sirve. El resto de la gente también miró a Zanze. Todos, no se preocupen, Zanze sonrió y caminó directamente frente a la puerta de bronce, aunque convocó directamente a un monstruo para que saliera. Vi a un pequeño gigante que sostenía una bandeja llena de comida que aparecía detrás de Zanze. Mierda. ¿No es esto, ese pequeño gigante? ¿Cómo es que, somos tan estúpidos, por qué olvidamos que la habilidad inata del hermano Raksasa es la invocación? Jaja. Finalmente ahora entiendo, hermano Raksasa, eres tan inteligente. Después de ver al pequeño gigante, todos reaccionaron de inmediato. Así es, eso es lo que planeó Zanze desde el principio hasta el final. Quiere matar al pequeño gigante, y luego puede usar la técnica de invocación para invocarlo. De esta manera, puede controlar al pequeño gigante para que abra la puerta de bronce en cualquier momento. Sin embargo, el resto de la gente no lo sabía, especialmente Chen Jia Kuang Shao y otros, pensaron que el próximo pequeño gigante tardaría mucho en actualizarse, por lo que simplemente se fueron. Como todos saben, Zanze está esperando que se vayan. En cuanto a otros aventureros, Zanze también quería ayudarlos sinceramente. Después de que el dios gigante y los demás terminen de pelear, Zanze les prestará el pequeño gigante a esos aventureros, para que solo tengan que esperar una hora y puedan entrar a luchar contra los monstruos después de refrescarse, en lugar de esperar cuatro o cinco horas. Es una pena que esos aventureros no creyeran en Zanze y no tuvieran la paciencia para esperar, por lo que se fueron uno tras otro. Esta es su elección, y Zanze no tiene nada que hacer. Pequeño gigante, ve y llama a la puerta de bronce para que se abra. Zanze ordenó al pequeño gigante. El pequeño gigante asintió e inmediatamente caminó hacia la puerta de cobre, emitió un extraño grito hacia la puerta de cobre, como el grito de una ballena, lleno de poder penetrante, y pasó directamente a través de la gruesa puerta de cobre hacia la puerta. Después de aproximadamente un minuto, la puerta de cobre se abrió lentamente. La puerta de cobre se abrió lentamente y, aunque el sonido no fue fuerte, alarmó a los dos subordinados de Quan Shao de la familia Chen que estaban a su lado. Volvieron la cabeza y miraron con asombro la puerta de cobre que se había abierto lentamente. Los dos no podían llevarse bien entre sí. No podían imaginar por qué el pequeño gigante de la entrega de alimentos que había sido asesinado por Zanze de repente apareció de nuevo. Los dos habían estado mirando la entrada de la cueva antes, pero no vieron ningún monstruo entrando y saliendo de dónde vino este pequeño gigante. Justo cuando los dos subordinados parecían confundidos, Hussen, Zanze y otros estaban listos para entrar por la puerta de cobre. Originalmente acordaron dejar que Hussen y ellos avanzaran, pero Hussen de repente le dio una palmada en el hombro a Zanze y le dijo a Zanze. Z dijo, Hermano Raksasa, este es su avance. Zanze se quedó atónito por un momento y luego escuchó al dios gigante decir, Si no hubieras sido ingenioso y no hubieras matado a ese pequeño gigante esta vez, para que Chen Hiaquan sufriera pérdidas menos oscuras, todavía podríamos estar esperando aquí, así que el crédito por este tiempo es todo tuyo, sigue adelante y lucha, protegeremos afuera. Después de pensarlo, Zanze asintió y estuvo de acuerdo. No hay necesidad de ser pretencioso sobre este asunto. Después de que termine la pelea primero, pronto será el turno del gigante, por lo que no hay necesidad de empujar y ceder aquí, y es serio darse prisa. Entonces, Zanze dirigió inmediatamente al irritable rey dragón y a Liu Yu y los tres entraron juntos por la puerta de bronce. Después de entrar, la puerta de bronce se cerró lentamente. Por supuesto, antes de que Zanze y otros entrarían por la puerta de bronce, Zanze ya había llevado al pequeño gigante de regreso a su espacio de invocación para evitar que otros lo hirieran accidentalmente. Me voy, no tuve ninguna visión en este momento, ¿verdad? Parece que vi al pequeño gigante que entregó comida que murió antes. ¿Qué está pasando? Un subordinado le dijo a otro subordinado con una cara confundida, y el otro subordinado también estaba lleno de sorpresa, sacudiendo la cabeza y diciendo, ¿Me preguntas, a quién debo preguntar? ¿Qué demonios? Es lógico que después de que este tipo de mafia muera, tomará varias horas actualizarse. ¿Podría ser que haya una situación especial hoy? El subordinado se rascó la cabeza, pero no pudo entender la situación, aplaudió y dijo, ¿Qué estamos adivinando aquí, apúrate y envía un mensaje al joven maestro y a los demás? Entonces, uno de los dos subordinados se quedó donde estaba y continuó vigilando la puerta de bronce, mientras que el otro trotó todo el camino de regreso al altar y se desconectó para informar la situación al joven maestro Chen Jiaquan. Los ojos volvieron al lado de Zhang Zhe. Él, el violento rey dragón y Liu Wei acababan de entrar por la puerta de bronce cuando la puerta de bronce detrás de ellos se cerró con un golpe. Dentro de la cueva, sólo hay un pequeño agujero en la parte superior de la cueva, desde el cual brilla un rayo de luz, convirtiéndose en la única fuente de luz en esta cueva oscura. Zhang Zhe miró a su alrededor, la cueva dentro de la puerta de cobre no era tan grande, sólo la mitad del tamaño de una cancha de baloncesto, y había una silla de piedra al final de la cueva, donde estaba sentado un gigante alto de dos cabezas. El cuerpo del gigante de dos cabezas estaba envuelto en la oscuridad, por lo que no podía ver con claridad, pero todos aún podían escuchar su respiración pesada. El irritable rey dragón les dijo a Liu Yue Jing y Zhang Zhe en voz baja. No asustemos a la serpiente y veamos la situación claramente antes de continuar. Zhang Zhe y Liu Yue Jing la sintieron, como resultado, el irritable rey dragón corrió hacia adelante con un palo y se quedaron sin palabras por un tiempo. No dijiste que no asustes a la serpiente. Liu Yue Jing apoyó su frente mientras Zhang Zhe sonreía irónicamente. El irritado rey dragón gritó mientras corría. Lo pensé, es mejor actuar primero. El gigante de dos cabezas estaba sentado en una silla de piedra. Cuando el violento rey dragón entró en su rango de ataque, se levantó lentamente de la silla de piedra. Las dos cabezas enormes giraron sus cabezas al mismo tiempo, y los cuatro ojos estaban fijos en el violento rey dragón sobre el rey dragón. ¿Dónde está mi comida? ¿Quién eres? Eres tan estúpido. Obviamente es un aventurero. Están aquí para matarnos. ¿Qué? Aventureros. ¿Cómo entraron? Tontos. Por supuesto que abrimos la puerta para dejarlos entrar. Imposible. Quien llama a la puerta es obviamente nuestro subordinado, ¿cómo podría ser un aventurero? No seas estúpido, nuestros subordinados deben haber sido asesinados, y ahora el aventurero nos ha golpeado, si no actuamos rápidamente, seremos los próximos en morir. Oh oh oh. No quiero morir. Quiero matarlos primero. Sí, sí. Nuestros hermanos trabajan juntos para matar a todos estos aventureros. Las dos cabezas del gigante de dos cabezas comenzaron un diálogo entre sí, hablando sin cesar como una conversación cruzada. En este momento, el irritable rey dragón ya se había precipitado frente a ellos y los había golpeado con fuerza con una barra de hierro. 566. Rey dragón violento. Duele. Hemos sido derrotados. Lucha. Las dos cabezas del gigante de dos cabezas rugieron juntas, y él balanceó un hacha enorme en su mano y cortó al violento rey dragón. El irritable rey dragón reaccionó rápidamente e inmediatamente lo bloqueó con un palo, pero fue barrido instantáneamente por un hacha. 1185. Gigante de dos cabezas. El irritable rey dragón rodó por el suelo varias veces antes de ponerse de pie, su rostro se puso serio y les gritó a Zanze y Liu Yueying. Este tipo es muy fuerte. Ten cuidado. Liu Yueying permaneció en silencio y cargó directamente contra el gigante de dos cabezas. El gigante de dos cabezas balanceó su hacha gigante y cortó a Liu Yueying, pero Liu Yueying fue muy rápido, esquivando a él en un instante, y al mismo tiempo, un rayo de luz cayó sobre el cuerpo del gigante de dos cabezas, le causó algunos daños. Sin embargo, justo después de que terminó el movimiento de ataque de Liu Yueying, ella no había escapado del rango de ataque del gigante de dos cabezas cuando fue atrapada por una mano gigante del brazo del gigante de dos cabezas. Vete al infierno. Vete al infierno. El gigante de dos cabezas rugió una y otra vez, las habilidades de talento de Liu Yueying le causaron mucho daño, y el dolor lo puso aún más furioso. Agarró el brazo de Liu Yueying, la giró en el aire y luego la tiró al suelo. Aún no había terminado, levantó la rueda de Liu Yueying nuevamente y luego siguió arrojándola al suelo circundante. Liu Yueying fue arrojada al suelo, su volumen de sangre se desplomó. Lo que es peor, ahora no tiene fuerzas para resistir, y ni siquiera puede liberarse. El irritable rey dragón quería correr para salvar a Liu Yueying, pero el gigante de dos cabezas usó a Liu Yueying como arma y se estrelló directamente contra el irritable rey dragón, enviándolo a volar. Zance frunció el ceño e inmediatamente sacó su arco largo, apuntó a una de las cabezas del gigante de dos cabezas y comenzó a cargar. Al mismo tiempo, Zance convocó a todos sus monstruos convocados. Ahora es el momento crítico para luchar, y ya no puede guardar su fuerza, y no hay extraños alrededor, por lo que Zance convocó a todos los monstruos en el fondo de la caja para ayudarlo a lidiar con el gigante de dos cabezas. 116 llama mareas, 121 llamador de mareas, 124 llama mareas, 133 llama mareas y las cuatro enfermeras sirenas siguieron agitando sus brazos para restaurar la sangre del violento rey dragón y Liu Yueying, lo que mantuvo estable el volumen de sangre de los dos hombres en alrededor del 50%. especialmente Liu Yueying, quien fue aplastada violentamente por el gigante de dos cabezas, perdió su sangre rápidamente. Incluso si el equipo de Liu Yueying es muy bueno y su propia fuerza también es muy fuerte, apenas puede mantenerla, de lo contrario, después de ser golpeada por tal golpe, los aventureros ordinarios habrían muerto hace mucho tiempo. Al ver que su arco largo había llegado a su límite, Zance inmediatamente soltó sus dedos, y la flecha salió volando como una luz negra y se clavó en la frente de una de las cabezas del gigante de dos cabezas. Daño. Ah. Duele. ¿Quién? ¿Quién le disparó a mi hermano? El disparo en la cabeza en la frente dejó escapar un grito, este fue su punto fatal, por lo que el daño causado fue considerable, pero no fue fatal. Después de todo, el gigante de dos cabezas es lo último en esta capa, y su fuerza es tan fuerte, ¿cómo puede Zance matarlo con una flecha? El gigante de dos cabezas sacó la flecha en su frente y la sangre salpicó todo el suelo. Miró a Zance en la distancia y dejó escapar un rugido que sacudió el cielo con furia. Eres tú. Es él. Matarte. Las dos cabezas dijeron al unísono que querían matar a Zance, pero Zance parecía tranquilo. Vio que Liu Yu había escapado a salvo y fue rescatado por el violento rey dragón. Parecía que su ataque acababa de tener algún efecto. Al menos Liu Yu se saldó. Liu Yu se hizo a un lado, una gran cantidad de equipo en su cuerpo estaba a punto de colapsar, si el gigante de dos cabezas la aplastaba unas cuantas veces más, el equipo en todo su cuerpo probablemente se rompería, y si ella continuaba a aplastarlo, ella misma sería fácilmente destruida, apedreada hasta la muerte. Raksa, ten cuidado. Liu Yu miró a Zance con preocupación y gritó nerviosamente. Liu Yu suele guardar silencio y rara vez expresa sus sentimientos, incluso cuando se trata de la vida o la muerte, lo enfrenta con calma. Sin embargo, cuando vio al gigante de dos cabezas corriendo hacia Zance arrastrando un hacha enorme, su corazón de repente se le subió a la garganta y estaba extremadamente preocupada por la seguridad de Zance. El irritable rey dragón a un lado también parecía nervioso, le dijo a Liu Yu Descansa aquí por un tiempo, voy a ayudar al hermano Raksasa. Apretando los dientes, Liu Yu también se levantó y debe ir con el irritable rey dragón. El irritable rey dragón no dijo mucho y los dos vinieron por detrás, preparándose para atacar al gigante de dos cabezas y aliviar la presión de Zance. Pero Zance realmente no tiene mucha presión aquí, porque Zance ahora tiene varios niveles de monstruos invocados que lo ayudan a lidiar con el gigante de dos cabezas. Aunque los super monstruos convocados de Zance son todos monstruos de bajo nivel, después de todo son super monstruos, por lo que aún pueden lidiar con el gigante de dos cabezas. Además, los super monstruos en las manos de Zance, como la rana tragadora, el líder de cabeza de toro, los minerales kobold, etc., no son lámparas de bajo consumo de combustible, por lo que después de la pelea de los dos bandos, alcanzaron temporalmente un estado de equilibrio. Durante un tiempo, nadie podía hacerle nada a nadie. Maldito aventurero. Realmente convocaste a tantos ayudantes. Tenemos que convocar ayudantes también. Segundo hijo, tú controlas tu cuerpo primero, y llamaré a nuestros ayudantes ahora. Una de las cabezas le gritó a la primera cabeza. Cerró los ojos y murmuró algo, y luego vio una sombra negra separada de la sombra del gigante de dos cabezas. Y esta sombra se levantó del suelo, formando un clon oscuro de un gigante de dos cabezas, y también lanzó un ataque contra Zanzé. Inesperadamente, este gigante de dos cabezas también puede usar ataques mágicos. Zanzé entrecerró los ojos. Ya sabía que si quería derrotar al gigante de dos cabezas, tenía que comenzar con las dos cabezas del gigante de dos cabezas. El primero en matar fue, naturalmente, la cabeza que podía usar hechizos de invocación. Entonces, inmediatamente sacó su arco largo, apuntó a esa cabeza y atacó con una flecha tras otra. El gigante de dos cabezas también parecía saber cómo proteger su propia cabeza, por lo que apartó una mano para bloquear sus dos cabezas. Todas las flechas disparadas por Zanzé golpearon el brazo del gigante de dos cabezas. La carne es gruesa, uníqueme. Después de recibir algunas flechas, no perdió mucha sangre, lo que hizo que Zanzé se sintiera muy deprimido. Hermano Raksasa, no tengas miedo. Estamos aquí para ayudarte. El irascible Rey Dragón y Liu Yu aparecieron por detrás, y los dos lanzaron feroces ataques en la espalda del gigante de dos cabezas. Uno tras otro, los valores de daño flotaron desde la espalda del gigante de dos cabezas. Ambos los atacaron ferozmente, por lo que el daño es considerable y le causa muchos problemas al gigante de dos cabezas. ¡Maldita sea! Hay aventureros detrás. Estábamos flanqueados de adelante hacia atrás. El gigante de dos cabezas rugió enojado, e inmediatamente convocó al clon de sombra anterior y lo dejó lidiar con el violento Rey Dragón y Liu Yu para reducir la presión de su lado. La fuerza del clon de sombra del gigante de dos cabezas no es débil. Excepto por su volumen de sangre relativamente bajo, es el mismo que el gigante de dos cabezas en otros lugares, con el mismo ataque feroz y la misma velocidad rápida. El irritable Rey Dragón y Liu Yu fueron golpeados una y otra vez por este clon oscuro, pero afortunadamente, los dos cooperaron tácitamente y, después de algunas peleas, finalmente mataron a este clon oscuro. Uh, este tipo es realmente difícil de vencer. El irritable Rey Dragón Jadeaba pesadamente, se sentía realmente cansado, después de todo, habían estado luchando contra el gigante de dos cabezas durante más de una hora. Ya sabes, en el reino demoníaco, el grado de realismo que sienten los aventureros es muy alto. Puedes sentir dolor, fatiga, hambre e incluso defecar, lo que requiere que los aventureros hagan diferentes juicios para diferentes situaciones. Pelear durante mucho tiempo naturalmente conducirá a la fatiga. Si ingresas al reino demoníaco para luchar contra monstruos sin comer bien, sentirás hambre después de mucho tiempo. Estos diferentes sentimientos permiten que los aventureros estén en escena, nunca sienten que esto es un juego, sino que esto es otro mundo, un mundo real. Liu Yuying se secó el sudor de la frente, sacó una botella de líquido tónico para la sangre y se la bebió, y cuando su volumen de sangre se recuperó a aproximadamente el 80%, volvió a correr hacia adelante. Naturalmente, el irritable rey dragón no se quedaría atrás, y lo siguió de cerca, atacando la espalda del gigante de dos cabezas con Liu Yuying nuevamente. En este momento, dos de los monstruos super convocados de Zanz murieron, y el líder Tauren fue aniquilado por completo punto entre ellos, su fuerza es la más débil, y su volumen de sangre y tasa de defensa también son muy bajos, por lo que no es sorprendente que él fue el primero en ser asesinado. Zanz no sintió pena por la muerte del líder de los Minotauros. Puede obtener muchos monstruos de este nivel casualmente. Para Zanz ahora, lo que necesita es un monstruo poderoso. No más. Después de todo, los monstruos con los que tiene que lidiar son cada vez más fuertes. Si los monstruos que invoca son todos débiles, ¿cómo puede luchar contra esos poderosos monstruos? ¿Cómo ayudarlo a pasar la aduana? Entonces, Zanz también aumenta constantemente sus requisitos, enviando sangre más poderosa a su equipo de monstruos convocados. En este momento, este gigante de dos cabezas se ha convertido en el último objetivo de Zanz Z. Tiene muchas esperanzas de reclutar a este gigante de dos cabezas para su estandarte. Puedes imaginarlo cuando lidere al gigante de dos cabezas para luchar contra monstruoso muy asombroso. Entonces, con esto en mente, Zanz decidió que debía derrotar a este gigante de dos cabezas hoy. Sin embargo, todavía hay muchas dificultades que no se han resuelto, es decir, el gigante de dos cabezas bloqueó su cabeza con su brazo, lo que redujo en gran medida el poder del arco y la flecha de Zanz Z, y el cuerpo del gigante de dos cabezas es demasiado duro, con piel áspera y carne gruesa. Este punto es difícil de describir, hay que describirlo como un muro de hierro. No sólo eso, además de invocar clones de sombra, la cabeza que puede lanzar magia también agredará varios atributos de beneficio a su cuerpo, como mejorar la defensa, restaurar el volumen de sangre, esto puede ser un dolor de cabeza. Ya era difícil de manejar, y podía lanzar varios hechizos auxiliares y convocar monstruos para que lo ayudaran. En punto esta era la primera vez que Zanz veía un monstruo así en el reino de los demonios. Tengo que decir que la fuerza de los monstruos es cada vez más alta a medida que avanzas en un nivel más alto de Demonrealm, especialmente, se está volviendo cada vez más difícil luchar. Zanz apretó los dientes. No tiene mejor manera ahora. Después de todo, aunque estos monstruos convocados debajo de él también son muy poderosos, están muy por detrás en comparación con el Gigante de Dos Cabezas. La única ventaja de Zanz es que tiene muchos monstruos convocados y apenas puede competir con el Gigante de Dos Cabezas. Pero con el paso del tiempo, el Gigante de Dos Cabezas siguió agregando varios beneficios a sí mismo. Su defensa, volumen de sangre y ataque, etc., todos los atributos mejoraron por completo. Esto hizo que los invocadores de Zanz se sintieran miserables, e incluso el daño que causaron al Gigante de Dos Cabezas ni siquiera pudo superar los tres dígitos. No puedo seguir así. Tengo que pensar en otra forma. Zanz frunció el ceño, y en este momento, Liu Yuying detrás de él y el irritable Rey Dragón atacaron juntos, y los dos trabajaron juntos para causar un daño crítico al Gigante de Dos Cabezas. 15755. Rey Dragón violento Liu Yuying Esta vez, el golpe crítico causó mucho daño al Gigante de Dos Cabezas, incluso rompiendo cuatro dígitos. Esto hizo que todos se sintieran muy sorprendidos. Debes saber que el Gigante de Dos Cabezas ahora tiene más de una docena de capas de beneficios superpuestos. Varios beneficios dificultan que el Gigante de Dos Cabezas sufra demasiado daño. ¿Cómo Mon Shadow hacer que tome tanto daño? Ja ja ja. Realmente genial. No esperaba que los talentos y las habilidades de los otros dos pudieran usarse juntos. El irritable Rey Dragón de repente se rió a carcajadas Liu Yuying también sonrió y dijo Sí. No esperaba que los talentos y habilidades de los dos se puedan combinar para atacar, y el daño se superpone, este también es un nuevo descubrimiento. Sí, de hecho es un nuevo descubrimiento. Nunca he oído hablar de nadie que pueda usar este método para atacar al objetivo. Tal vez nosotros dos somos los primeros en descubrir esto. El irritable Rey Dragón parecía orgulloso, riendo. El dos de nosotros podemos haber creado la historia. Zanzé se quedó atónito por un momento y preguntó apresuradamente. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo lo hiciste ahora? ¿Por qué causaste tanto daño al Gigante de Dos Cabezas? ¿Qué método usaste? Zanzé tenía mucha curiosidad, porque notó información importante de la conversación entre las dos personas, tal vez las dos personas realmente descubrieron un gran secreto. Liu Yu-Yin dijo con una leve sonrisa. Justo ahora, los dos usamos nuestras habilidades naturales para atacar al Gigante de Dos Cabezas al mismo tiempo. Los ataques de las dos personas se fusionaron, causando un daño superpuesto al Gigante de Dos Cabezas. Parece ser más poderoso que un golpe crítico, y eliminó más de 10,000 puntos de sangre de un solo golpe, ¡qué alegría! Zanzé se sorprendió de inmediato. No esperaba que los talentos y habilidades del aventurero pudieran usarse en combinación, y el daño se superpuso. Este es realmente un descubrimiento asombroso. El irritable Rey Dragón le sonrió a Liu Yu-Yin a su lado. Yu-Yin, intentemos de nuevo y veamos si podemos combinar los talentos y las habilidades. Está bien. Liu Yu-Yin asintió con la cabeza, así que los dos tomaron una postura y usaron sus habilidades y natas para atacar al Gigante de Dos Cabezas nuevamente. Sin embargo, esta vez, los talentos y habilidades de los dos no se fusionaron y, naturalmente, no hubo daño superpuesto. Extraño y ¿por qué no se fusionaron? El irritado Rey Dragón sacudió la cabeza con duda. Liu Yu-Yin reflexionó por un momento y dijo, creo que debe ser el momento equivocado para que nosotros dos mostremos nuestras habilidades y natas, y el momento no debe haber alcanzado el mismo nivel. Intentémoslo unas cuantas veces más, la práctica hace perfecto, y después de llegar a un cierto entendimiento tácito, debería estar bien. Está bien. Intentémoslo de nuevo. El irritable Rey Dragón estuvo de acuerdo, por lo que los dos comenzaron a esperar a que terminara el enfriamiento de sus habilidades naturales y luego usaron sus habilidades naturales para ver si podían combinarse. Zanzé se quedó sin palabras por un tiempo, los dos chicos no distinguieron entre el tiempo y la ocasión, ahora estaban peleando e incluso comenzaron un experimento. Sin embargo, Zanzé también se unió al análisis de este fenómeno. De hecho, es un descubrimiento asombroso que los talentos y las habilidades se puedan usar en combinación, pero no se aplica a todos los aventureros, pensó Zanzé mientras luchaba contra el gigante de dos cabezas. Sólo los aventureros como Liu Yu y el irritable Rey Dragón que usan habilidades de ataque activo pueden lograr la combinación de habilidades naturales, mientras que los aventureros con habilidades naturales pasivas como Giangro y yo no podemos lograr este efecto. No lo sé, las profesiones de tipo mago también pueden producir ese efecto. Lógicamente hablando, debería ser posible. Por ejemplo, combinar hechizos de viento y hechizos de fuego causará un daño más poderoso, Zanzé recopiló una gran cantidad de información relacionada con el juego de los recuerdos de su vida anterior, y usó esta información en Demon Realm y descubrió que no había sensación de desobediencia. Hablemos de estas cosas más tarde y matemos a este monstruo primero. Zanzé retiró sus pensamientos y continuó disparando al gigante de dos cabezas con una flecha tras otra punto a su lado, cuatro enfermeras Murlock seguían restaurando el volumen de sangre de sus compañeros, mientras que la rana tragacielos del otro lado seguía escupiendo bolas de fuego. Golpeando con fuerza al gigante de dos cabezas. Frente a Zanzé, un grupo de monstruos súper convocados, como el Rey Goblin y el Cobalt Miner, todavía luchan duro contra el gigante de dos cabezas. Su nivel es demasiado bajo para ganar ventaja cuando luchan contra el gigante de dos cabezas. Por lo que ahora pertenece a perder terreno. Afortunadamente, el irascible Rey Dragón y el gigante de dos cabezas Liu Yu e Ying siguieron atacando por detrás y evitaron que se acercara demasiado a Zanzé. Además, las dos personas cooperaron cada vez más tácitamente ahora, y los ataques con sus habilidades naturales. Fusiones es cada vez mayor, y de vez en cuando, se producirá un daño superpuesto, causando grandes problemas al gigante de dos cabezas. Duele. Duele mucho. El gigante de dos cabezas dejó escapar un rugido, finalmente se dio la vuelta y centró toda su atención en Liu Yu e Ying y el violento Rey Dragón, porque ahora el daño de los dos ha superado con creces el lado de Zanzé, por lo que el valor del odio de ambos han sido reducidos el individuo detenido. Matarlos a todos. Desgarrarte en pedazos. El gigante de dos cabezas se precipitó hacia Liu Yu y el violento Rey Dragón con los dientes y las garras abiertos. Su figura gigantesca tenía cinco metros de altura, presionando a Liu Yu y al violento Rey Dragón como una colina. Sabiendo que no podían pelear de frente con el gigante de dos cabezas, los dos inmediatamente se dieron la vuelta y huyeron, mientras que Zanzé detrás de él aprovechó la oportunidad y siguió disparando a la parte posterior de la cabeza del gigante de dos cabezas. Daño. Ese arquero es realmente molesto. Deshazca a ese arquero primero. No, tengo que lidiar con esas dos personas que se me acercaron sigilosamente. Hubo un desacuerdo entre las dos cabezas del gigante de dos cabezas. Uno abogó por matar primero a Zanzé, mientras que el otro quería matar primero a Liu Yu y al violento Rey Dragón. Durante un tiempo, ninguna de las dos cabezas dio paso a la otra, por lo que su cuerpo se congeló en su lugar. Cada una de las dos cabezas controlaba una mano, y se pelearon entre sí. Me voy, ¿cuál es la situación? ¿Por qué están peleando estos dos tipos? Los ojos del irritado Rey Dragón se abrieron de repente. No podía creer que todavía pudiera pelear consigo mismo. Liu Yu-Yin dijo con voz profunda, No te aturdas, aprovechemos esta oportunidad para matarlo. Zanzé también sintió que esta era una oportunidad única, por lo que inmediatamente dirigió al resto de los monstruos convocados para lanzar un ataque feroz contra el gigante de dos cabezas nuevamente. Al mismo tiempo, el arco largo en su mano disparó a la cabeza que podía lanzar hechizos. 575. Raksasa 15172. Rey Dragón Violento Liu Yu-Yin En esta ola de ataques, Zanzé, el irritable Rey Dragón y Liu Yu-Yin ejercieron toda su fuerza, especialmente el irritable Rey Dragón y Liu Yu-Yin. Una gran cantidad de daño redujo rápidamente el volumen de sangre del gigante de dos cabezas a sólo un tercio. Por otro lado, Zanzé dirigió a su equipo de monstruos convocados para lanzar un ataque feroz contra el gigante de dos cabezas. Uno tras otro, los valores de daño flotaron desde el gigante de dos cabezas, haciéndolo gritar. No peleen, no peleen, los dos seremos asesinados por estos aventureros cuando peleemos. Yo no inicié la provocación, tú me golpeaste primero. Dejemos estas cosas a un lado por ahora. Después de matar a estos aventureros, los dos nos sentaremos y discutiremos lentamente. Está bien, primero deshagámonos de estos aventureros, y luego juzgaremos y veremos quién tiene razón y quién está equivocado. Parece que la relación entre estos dos gigantes también es muy tensa, y los conflictos ocurren de vez en cuando, lo cual es normal cuando lo piensas. Dos cabezas equivalen a dos personas. Dos personas que comparten un cuerpo definitivamente causarán varios conflictos. Pero no pueden separarse, por lo que sólo pueden aceptar la realidad sin poder hacer nada y finalmente comprometerse entre sí para asegurarse de que puedan vivir juntos. Ante la invasión de enemigos extranjeros, las dos cabezas del gigante de dos cabezas finalmente llegaron a un consenso sobre el mundo exterior y comenzaron a luchar contra Zan C, el violento rey dragón y Liu Yuin. Todos tengan cuidado. El gigante de dos cabezas va a contraatacar. Recordó Zan C en voz alta que su lado es más seguro, al menos se esconde detrás, y hay muchos monstruos convocados frente a él para resistir, por lo que el factor de riesgo es relativamente bajo. Además, su valor de daño no es alto, por lo que el valor de odio del gigante de dos cabezas no ha estado en él, sino en el violento rey dragón y Liu Yuin. El irritable rey dragón y Liu Yuin inmediatamente se distanciaron del gigante de dos cabezas. Justo cuando se retiraban, la maza del gigante de dos cabezas pasó junto a ellos con una ráfaga de viento. Si se golpea una maza tan gruesa, perderá al menos un cuarto o un quinto de su volumen de sangre. El daño es realmente alto. Sin embargo, el irritable rey dragón y Liu Yuin no se escaparon. Después de que terminó el ataque del gigante de dos cabezas, los intimidaron nuevamente. Los dos usaron sus habilidades y matas al mismo tiempo y se combinaron nuevamente, causaron mucho de daños superpuestos. 16.004. Rey dragón violento Liu Yuin la sangre y el daño flotaron del cuerpo del gigante de dos cabezas. La sangre fue causada por la espada larga de Liu Yuin y el daño fue causado por la barra de hierro del violento rey dragón. Los dos aprovecharon la victoria para perseguir, mientras esquivaban la maza del gigante de dos cabezas, mientras usaban las armas en sus manos, todavía saludaban locamente al gigante de dos cabezas. Zanzé, del otro lado, tampoco estaba ocioso. Disparó flecha tras flecha con su arco largo. Zanzé pudo ver que el volumen de sangre de la cabeza del gigante de dos cabezas que podía lanzar magia estaba disminuyendo cada vez más. Sintió que si persistió después de un tiempo, definitivamente puedes dispararle a esa cabeza hasta la muerte. Así es, hay dos barras de sangre en las dos cabezas del gigante de dos cabezas. Zanzé supuso que mientras las barras de sangre en estas dos cabezas estén vacías, el gigante probablemente morirá. Así que ahora va a atacar a cada uno de ellos, concentrando toda la potencia de fuego en una cabeza, y también ordenó a sus hermanos invocadores que atacaran la cabeza de la magia de invocación. El propósito es matar esta cabeza con la velocidad más rápida. De esta manera, bajo el ataque de Zanzé, el violento rey dragón y Liu Yuying, el gigante de dos cabezas se retiró constantemente y su volumen de sangre se redujo a más de la mitad nuevamente, dejando solo un lamentable 10% más o menos. Al final, bajo el ataque continuo de Zanzé, la cabeza que podía lanzar magia finalmente fue disparada por Zanzé con una flecha. La cosa roja y blanca salpicó todo el piso, y la cabeza a su lado no lo sabía, y todavía estaba gritando y tratando de hablar con su hermano, pero después de hablar durante mucho tiempo, no hubo respuesta. Su cabeza en duda, y vio la cabeza de su hermano ha estallado. Ah! Hermano! ¿Qué te pasa, hermano mío? Obviamente, el coeficiente intelectual de esta cabeza que no puede lanzar magia es demasiado bajo. No se ha dado cuenta de que su otra cabeza ha muerto y su otro cuerpo también ha quedado paralizado debido a la muerte a esta cabeza. Con un golpe, el gigante de dos cabezas cayó de espaldas, no porque quisiera caer, sino porque la mitad de su cuerpo estaba completamente fuera de control, y era difícil controlar su cuerpo con solo un pie y una mano, así que se cayó de repente el suelo, no puedo levantarme aunque quiera escalarlo. Aprovecha su enfermedad para matarlo. Gritó el irritado rey dragón, e inmediatamente corrió con Liu Yu-Ying y lanzó un feroz ataque contra el gigante de dos cabezas. Por otro lado, Zhang Zhe siguió disparando a la otra cabeza con una flecha, y al mismo tiempo gritó al irritable rey dragón y a Liu Yu-Ying. Ustedes dos no lo maten, déjenme la última gota de sangre, déjenme yo muera a él. ¿Por qué? El irritable rey dragón estaba perdido, sin saber por qué Zhang Zhe hizo esto. Liu Yu-Ying a un lado agarró al violento rey dragón para evitar que siguiera atacando y dijo, lo has olvidado. Lusha puede usar la invocación, siempre que sea un monstruo que mate, puede invocarlo. Tomaremos este gigante de dos cabezas déjelo en manos de Raksasa para que pueda invocar a este gigante de dos cabezas. Resultó ser así. Cuéntamelo antes. El irritable rey dragón entendió de inmediato. Si alguien más le dijera eso, definitivamente no querría hacerlo. ¿Por qué debería dejar la última muerte del monstruo a otros? Pero ahora Zhang Zhe le dijo eso, y estaba dispuesto desde el fondo de su corazón. Entonces, cuando al gigante de dos cabezas solo le quedaban unos pocos cientos de gotas de sangre, el irritable rey dragón y Liu Yu-Ying se hicieron a un lado y se lo dejaron a Zhang Zhe. Zhang Zhe se acercó directamente, sacó su arco largo, apuntó a la única cabeza que quedaba del gigante de dos cabezas, disparó salvajemente y finalmente disparó a esta cabeza. Felicitaciones. Mataste al gigante de dos cabezas del séptimo piso. Un sonido de notificación apareció en el oído de Zhang Zhe, y el irritable rey dragón y Liu Yu-Ying, que eran compañeros de equipo, también escucharon el sonido y los tres sonrieron a sabiendas. Es genial. Finalmente ganamos. Esta batalla es la batalla más agradable que he experimentado. El irritado rey dragón se rió. De hecho, cada batalla que experimentó fue muy refrescante, pero porque había muy pocas personas participando en esta batalla. Solo él, Liu Yu-Ying y Zhang Zhe, y se había esforzado mucho más que antes, por lo que se sintió muy refrescante. Liu Yu-Ying también mostró una sonrisa en su rostro, pero sus ojos miraban a Zhang Zhe y había un toque de extrañeza en esos ojos brillantes. Zhang Zhe recogió los elementos que cayeron al suelo uno por uno. Echó un vistazo. El gigante de dos cabezas explotó muchas cosas. Entre ellos, había diez bolas de alma mágica de alto nivel, treinta y nueve bolas de alma mágica de nivel medio. Y bolas mágicas de alma de bajo nivel. Hay sesenta y seis bolas, además de algunas pociones de recuperación de sangre, pergaminos aleatorios y otros accesorios. Pero lo que más interesó a Zhang Zhe fue que descubrió que el gigante de dos cabezas había explotado dos equipos. Una pieza de equipo y un estoque, este estoque es muy similar a la espada occidental que usó Liu Yuying, pero la calidad es muy alta, es de primera categoría. Zhang Zhe no sabía qué grado estaba usando la espada occidental Liu Yuying, pero Zhang Zhe ya había decidido darle esta espada a Liu Yuying. La otra pieza del equipo es una armadura. Esta armadura está hecha de bronce y es más liviana que la armadura de placas. Zhang Zhe piensa que es muy adecuado para el violento Rey Dragón, porque escuchó al violento Rey Dragón mencionarlo una vez antes, y él no tiene uno adecuado es correcto usar la armadura, así que le daré esta armadura a él. Zhang Zhe le dio a los dos equipos a Liu Yuying y al irritable Rey Dragón. El irritable Rey Dragón no fue cortés. También hizo un gran esfuerzo, que también es la recompensa que se merece. Liu Yuying originalmente quería declinar, pero cuando vio el estoque, no pudo apartar los ojos de él. El arma que estaba usando ahora era sólo una superarma ordinaria, y no era de alto nivel. Su sexto tío, Nusa Zwifen se lo dio. Después de estas batallas, esta arma también está cicatrizada, porque no hay lugar para repararla y está al borde del colapso. En Demon Realm, debido a que no hay trabajos secundarios, y no hay lugares como tiendas o herreros, por lo que no hay lugar para que los aventureros reparen sus armas y equipos, y no hay ningún lugar para vender la basura que recogen, y ellos sólo se puede tirar al final. Sin embargo, escuché que en el vigésimo piso del reino demoníaco, te encontrarás al azar con un herrero errante. Mientras le des ciertos artículos, ayudará a los aventureros a reparar sus armas y equipos. Sin embargo, Zance y otros sólo han llegado al séptimo piso, y todavía están demasiado lejos del vigésimo piso, por lo que a Liu Yuying le preocupa si sus armas pueden durar tanto. Debes saber que si un aventurero es fuerte o no tiene mucho que ver con su arma, además del rendimiento del arma también tiene mucho que ver con el encaje entre el aventurero y el arma de autoprotección. Un arma que los aventureros pueden usar fácilmente puede mostrar todo el poder de esta arma, este es el grado de ajuste. Si cambia un arma, el ajuste se reducirá, por lo que los aventureros deben gastar mucho tiempo y energía para volver a ejecutar con esta arma para mejorar su ajuste con el arma. Aunque la espada occidental en la mano de Liu Yuying no es de alto grado, ha estado con Liu Yuying durante más de un año y puede considerarse como un socio cercano de ella, por lo que Liu Yuying siempre ha apreciado esta espada occidental. Por un lado, es porque las buenas espadas occidentales son muy raras ahora, y los precios de las armas en la plataforma comercial son demasiado caros o los atributos son demasiado basura, y a Liu Yuying no le gusta. Pero ahora, Zance de repente le dio una espada delgada. Aunque esta espada delgada no es una espada occidental, es un arma de ataque rápido, y ella ha visto los atributos, y el poder de ataque también es muy bueno en todos los aspectos, así que deje que Liu Moong Shadow se conmoviera mucho. Zance ya había visto lo que estaba pensando Liu Yuying, por lo que intercambió directamente la espada con Liu Yuying y luego dijo con una sonrisa, no dudes más, esta espada es tuya y el resto de nosotros no podemos usarla. Eso, solo tú puedes usarlo, así que el maestro de esta espada debes ser tú. Pero, Liu Yuying dudó por un momento. Al ver los ojos alentadores de Zance, finalmente guardó el estoque y dijo suavemente, gracias. Gracias, te lo mereces. La victoria de esta batalla se logró gracias a los esfuerzos conjuntos de los tres. Todos han trabajado duro, por lo que todos deberían ser recompensados, dijo Zance con una sonrisa. Zance originalmente quería compartir las otras bolas mágicas del alma con el violento rey dragón y Liu Yuying, pero se negaron. Según las palabras del violento rey dragón, nos diste todas las armas y el equipo, y el resto solo déjalo. Aquí por ti mismo. Zance sonrió, no hipócrita, no guardes todas estas cosas. Luego, los tres atravesaron la puerta de piedra y entraron al octavo nivel del reino de los demonios. La apariencia del dominio demoníaco de octavo nivel es diferente de los anteriores. Apareciendo frente a Zance y Liu Yuying, el irritable rey dragón es una vasta pralera. Muy agradable. Es tan hermoso aquí. Dijo Liu Yuying con sinceridad. El irritado rey dragón también asintió con la cabeza y dijo, este es el paisaje de pralera más hermoso que he visto en mi vida. Recuerdo que mi padre dijo una vez que antes de que aparecieran los monstruos, nuestra ciudad natal estaba en la pralera y mi padre todavía estaba en los pastizales cuando era un niño. Pastoreo de ganado y ovejas, desafortunadamente, los pastizales han caído. Zance también recordó la pralera de Ulumbuir que vio en su vida anterior. Comparada con la pralera frente a él, la pralera de Ulumbuir parecía un poco pequeña. Cuando los tres estaban admirando el hermoso paisaje de pastizales, vieron una gran figura que aparecía en la distancia. A primera vista, parecía que mucha caballería galopaba a caballo. Pero después de mirar más de cerca, los tres descubrieron que no había caballería, sino un grupo de guerreros centauros. Estos guerreros centauros vestían armaduras de cuero, algunos sostenían arcos largos en sus manos y otros sostenían largas lanzas en sus manos. Marchaban sobre la pradera con pasos limpios. Su formación también es muy cuidada, manteniendo una formación rectangular, con al menos trescientos personas. Al ver tal formación de caballería de centauros, los aventureros te dieron uno tras otro. Nadie se atrevía a enfrentarse a un grupo tan grande de centauros de frente, sería equivalente a buscar la muerte. Hay tanta caballería de centauros. Dijo sorprendido el irritado rey dragón, y parece un ejército. Cientos de monstruos se reúnen, es realmente raro, ¿cómo peleas? Tan pronto como el irritable rey dragón terminó de hablar, alguien a su lado dijo de repente. Una persona definitivamente no podrá luchar, al menos un equipo de cientos de personas deben actuar juntas para destruir esta caballería. Los tres giraron la cabeza y vieron a un anciano de pie junto a él. Este anciano vestía una túnica roja de mago y sostenía un código de ley en la mano. El nombre del dominio demoníaco era Viejo Inmortal. Ese es el nombre, Zanzé se quedó sin palabras por un momento. El anciano volvió la cabeza para mirar a Zanzé y a los demás y dijo a la ligera. Ustedes tres son aventureros que acaban de ingresar a este piso, ¿verdad? ¿Quieres unirte a mi equipo? Todavía hay docenas de personas izquierda, el número del equipo de caballería llegará a 1,000 y luego podremos actuar al unísono para destruir este equipo de caballería. Justo cuando el irritable rey dragón estaba a punto de hablar, Zanzé habló primero. Señor, ¿tiene algún requisito para unirse a su equipo? Jeje, debe haber requisitos. En primer lugar, debemos obedecer el comando. Después de todo, nos enfrentamos a 300 centauros de caballería. Son muy organizados y disciplinados, y su efectividad en el combate no es débil. Si luchamos, lo harán. Definitivamente no podré eliminarlos. Dijo el viejo inmortal con una leve sonrisa. En segundo lugar, la distribución del botín debe ser distribuida por el líder, es decir, lo distribuiré de manera unífeme. Por supuesto, hay más o menos botín, bueno y malo. Es posible que no pueda hacer un tazón de agua igual. Pero haré todo lo posible para satisfacer todos los requisitos. El último punto es que cada nuevo miembro que se une al equipo debe entregar 10 bolas mágicas del alma como tarifa de la gira. Después de todo, soy muy viejo y ordenar a miles de personas que luchen juntas es muy agotador. Es un trabajo duro. No puedes soportar no dar dinero, ¿verdad? Efectivamente, Zanzerre sopló por dentro, él, Liu Yuiying y el irritable rey dragón se miraron y los tres sonrieron a sabiendas. Así es, se encontraron con otro viejo mentiroso. Gracias por su amabilidad, viejo. No queremos unirnos a ningún equipo todavía y acudiremos a usted cuando lo necesitemos. Después de todo, Zanzerre y los otros tres convocaron a los elfos guías y estaban a punto de abandonar el altar del octavo piso e ir al séptimo piso. Ya han despejado el séptimo piso, pero Giangod y otros todavía están esperando. Ahora han pasado más de dos horas y el nuevo se ha renovado, lo que les permite entrar y luchar contra los monstruos. Oigan, todos, no se apresuren a irse. La tarifa del recorrido es negociable. Si no tiene diez, puede pagar cinco por persona. Al ver que Zanzerre y los demás estaban a punto de irse, el el anciano cambió rápidamente sus palabras, pero fue una pena que nadie escuchara sus tonterías. Una luz blanca brilló y Zanzerre y los otros tres desaparecieron en su lugar. Sacudiendo la cabeza con abatimiento, el anciano cambió su objetivo y vio a varios aventureros que aparecían a su lado. Miró hacia arriba y hacia abajo, y después de confirmar que estas personas también eran novatos, puso una mirada insondable. Camina hacia arriba para entablar una conversación. Y, de vuelta en el altar en el séptimo piso, Zanzerre y los otros tres se miraron y luego se rieron juntos. Ese viejo mentiroso, ¿realmente cree que todos somos novatos que no entendemos nada y que podemos ser engañados por este tipo de engaño? Dijo el irritado Rey Dragón con una cara despectiva. Si Raksasa no me detuvo, yo tendría el corazón para subir y regañarme severamente. Come esta cosa vieja. Liu Yueyin dijo. Simplemente ignoremos este tipo de escoria, ¿por qué molestarse en tener tanto conocimiento como él? Sí, Zanzerre asintió con la cabeza con un suspiro. De repente recordó una oración que circuló en Internet en su vida anterior y dijo casualmente. No es que las personas mayores se hayan vuelto malas, sino que las personas malas se han vuelto viejas. Hermano Urbosa, lo que dijiste es muy razonable. Dijo el violento Rey Dragón con profunda empatía. En este mundo, realmente hay todo tipo de personas que buscan dinero y ganancias. Mientras conversaban, los tres se prepararon para dejar el altar y dirigirse hacia la habitación en el séptimo piso del reino de los demonios. En este momento, aparecieron varias figuras en el altar, resultaron ser Fengyun Laiman, Chen Jiaquang Shao y otros. Las personas de ambos lados se conocieron directamente, y el joven maestro Chen y el laico Fengyun quedaron atónitos de inmediato. ¿Por qué estás aquí? Preguntó el joven maestro Chen Jiaquang con voz profunda, mis subordinados dijeron que entraste en la habitación. ¿Es verdad? Zanzhen ni siquiera lo miró, se dio la vuelta y se fue, Liu Yuying lo siguió en silencio, solo el irritado Rey Dragón giró la cabeza, resopló y dijo, no solo entramos en la habitación, sino que también lo matamos, yo solo regreso de la octava capa de Demon Realm, ahora dejemos que nuestros otros compañeros entren en la habitación y luchen contra el gigante de dos cabezas. Después de escuchar lo que dijo el irritado Rey Dragón, Laiman Fengyun y otros de repente mostraron sorpresa en sus rostros, especialmente Laiman Fengyun, pensó que su subordinado estaba diciendo tonterías antes, después de todo, el pequeño gigante que entregó la comida tardó mucho tiempo en llegar. Actualizar. Una vez, él fue quien llevó a otras personas a luchar contra el gigante de dos cabezas, y esperó durante cuatro o cinco horas antes de ver aparecer al pequeño gigante que entregaba comida. Pero esta vez, el pequeño gigante acababa de ser asesinado por Zhang Zhe. Lógicamente hablando, tomaría al menos cinco o seis horas actualizarse. Pero menos de tres horas después de que él y Chen Hia Kuang Shao se desconectaron, se actualizaron. Este incidente es demasiado exagerado. Entonces, Laiman Fengyun realmente no lo creía, pero debido a la invitación de la familia Chen, no tuvo más remedio que regresar al reino de los demonios con la familia Chen para verificar la situación. ¿Cómo es esto posible? El tiempo de refresco del pequeño gigante que entrega comida es absolutamente imposible. Antes de verlo con sus propios ojos, Fengyun Laiman todavía tenía una actitud escéptica. Él, Chen Hia Kuang Shao y otros siguieron a Zhang Zhe y a otros hasta la habitación del gigante de dos cabezas, y vieron al dios gigante y a otros que aún estaban afuera. La puerta de cobre. Finalmente regresaste. Todavía estamos preocupados al ver que Zhang Zhe y otros regresaban, la princesita inmediatamente los saludó con entusiasmo. El dios gigante sonrió y preguntó. Miren la emoción de ustedes tres, el gigante de dos cabezas fue asesinado por ustedes, ¿verdad? Por supuesto. Con mi rey dragón aquí, nada funcionará. Dijo con orgullo el irascible rey dragón, y tan pronto como terminó de hablar, la pequeña princesa Kian lo miró con dureza y dijo. Presumir. Ji Ye Zikyu preguntó. Dinos rápidamente, ¿cuáles son las características del gigante de dos cabezas en el interior y cómo lo derrotaste, los tres aprenderemos de ti? Justo cuando Liu Yui Ying estaba a punto de hablar, la pequeña princesa Kian de repente corrió y se tapó la boca, y luego les dijo a todos. Este es nuestro secreto, no debemos dejar que otros lo sepan. Después de terminar de hablar, miró con recel a la imán Fengyun, el joven maestro Chen Jiakuan y otros, obviamente preocupados de que estuvieran escuchando a escondidas. La nariz del joven maestro Chen estaba casi torcida, ¿cómo podría hacer algo tan bajo como el majestuoso joven maestro Chen? Además, junto a él está un super experto Fengyun Laiman, que puede lidiar con un pequeño dominio demoníaco de séptimo nivel sin ningún esfuerzo, así que, ¿necesitas escuchar el estilo de lucha de otras personas? El dios gigante y otros obedecieron el arreglo de la princesa Qian, y se apartaron solos. Liu Yueying le contó a dios gigante y a los demás sobre el problema que Liu Yueying encontró al golpearlos con dos cabezas y cómo derrotaron al gigante de dos cabezas. Zhang Fei y el irascible rey dragón también hicieron algunas adiciones. El dios gigante y los otros tres asintieron uno tras otro. Tenían una comprensión general de la situación del gigante de dos cabezas y ahora tienen más confianza para derrotarlo. Gracias por su arduo trabajo. Ahora los tres vamos a entrar y luchar contra el gigante de dos cabezas. Date prisa y vayamos al octavo piso del reino de los demonios. El gigante le dijo a Zhang Fei Hermano Urbosa ahora puedes convocar al pequeño gigante que entrega comida y pedirle que nos abra la puerta de bronce para que podamos entrar. Zhang Fei asintió y luego un grupo de personas se paró frente a los Tongmen. Sus acciones también atrajeron la atención de Chen Jiaquan Xiao y Feng Yun la iman joven maestro ese es el arquero llamado Urbosa ese el pequeño gigante quien entrega comida parece ser convocado por él. El ex subordinado señaló a Zhang Fei y le dijo al joven maestro Chen Jiaquan el joven maestro Chen y el laico Feng Yun se miraron y ambos miraron a Zhang Fei solo para ver que Zhang Fei chasqueó los dedos y apareció una figura a su lado era el pequeño gigante entregando comida. ¿Qué? Él puede convocar monstruos. La iman Feng Yun se sorprendió de inmediato y el señor Chen Jiaquan junto a él también mostró una mirada de sorpresa pero no pensó que fuera gran cosa poder convocar monstruos pero dijo con desdén dije porque este tipo mató a ese pequeño gigante resulta que puede convocarlo HMPH no es nada especial ¿Nada especial? La iman Feng Yun miró al joven maestro Chen sacudió la cabeza y dijo joven maestro Chen no subestimes a este aventurero llamado Ruosa la técnica de invocación que usa no es una técnica de invocación ordinaria según yo después de tantos años de experiencia nunca he visto a un aventurero que pueda invocar monstruos en el reino demoníaco Chen Jiaquan se quedó atónito por un momento se dio cuenta de que el rostro de la iman Feng Yun estaba serio y su corazón se hundió rápidamente preguntó viejo Gao ¿qué quieres decir? ¿este tipo de invocación es muy poderosa? por supuesto la iman Feng Yun tenía una mirada extraña en sus ojos y una vez dijo piénsalo este aventurero llamado Raksa mató al pequeño gigante que entregaba comida y luego puede convocar a este pequeño gigante ¿significa esto que él la condición desencadenante de su técnica de invocación es que cualquier monstruo que mate pueda ser convocado por él? podemos hacer una hipótesis si Raksa realmente puede convocarlo para matar a todos los monstruos puede haber super monstruos en él si incluso puede convocar imagines enfrentando a varios al mismo tiempo una docena o incluso docenas ¿no? ¿tienes posibilidades de ganar? al escuchar esto el joven maestro Chen Hyakuan ya entendió de repente sintió un escalofrío en la espalda y un sudor frío goteó de su frente así es ninguno de los super monstruos en el reino demoníaco es fácil de tratar si este tipo llamado Urbosa convoca un grupo de super monstruos para luchar incluso un equipo de expertos no podrá conseguir nada barato y mucho menos uno solo aventurero Gaolao ¿qué quieres decir con que ese tipo Raksasa no es invencible? Chen Hyakuan sintió que se le secaba la garganta y en sus ojos la imagen de Raksasa de repente se hizo más alta como una montaña alta frente a él de él haciéndolo inalcanzable la imán Fengyun no habló pero la expresión sería en su rostro lo decía todo por otro lado Zance ordenó al pequeño gigante que llamara para abrir la puerta de cobre y luego vio al dios gigante y los otros tres entrar por la puerta de cobre y luego la puerta de cobre se cerró lentamente Zance y los otros tres se quedaron afuera esperando por las noticias del dios gigante y los otros tres viejo Gao ¿qué debemos hacer? preguntó el joven maestro Chen Hyakuan a Fengyun la imán en voz baja la imán Fengyun puso los ojos en blanco y de repente caminó hacia Zance y los demás cuando llegó a Zance la imán Fengyun mostró una sonrisa amable en su rostro y dijo hermano pequeño Luosa acabo de ver que convocaste al pequeño gigante que entrega comida esta habilidad de talento tuya es muy interesante puedo preguntar ¿qué nivel es? ¿Nivel o nivel? Zance entrecerró los ojos no sabía el propósito de que este Fengyun la imán viniera a hablar con él por lo que no quería revelar ninguna información sobre él a este Fengyun la imán es una pena que el rey dragón a su lado tenga una boca grande y lo dijo por Zance mi hermano tiene una habilidad de super talento ¿qué te parece increíble? eres tan alto Zance se quedó sin palabras por un momento la imán Fengyun levantó las cejas y dijo con una sonrisa resulta ser un super talento no es de extrañar hermano Luosa tengo algunas conexiones con la oficina de seguridad nacional talentos como usted son exactamente lo que el país necesita ¿estás interesado en unirte a la oficina de seguridad nacional? ¿qué te parece? el anciano puede recomendarlo para ti Zance y los otros tres se sorprendieron especialmente Liu Yueying y el irritable rey dragón no esperaban que este laico de Fengyun de repente tuviera una relación con la oficina de seguridad nacional y quisiera ayudar a Zance a ingresar a la oficina de seguridad nacional ya sabes la oficina de seguridad nacional es el departamento más importante del gran reino shia no uno de ellos directamente bajo el mando del líder supremo del gran reino shia cualquier cosa que involucre seguridad nacional no puede pasar por alto este departamento se puede decir que frente a la oficina de seguridad nacional incluso el departamento militar tiene que retirarse a la segunda línea e incluso en tiempos extraordinarios el departamento militar debe obedecer el comando de la oficina de seguridad nacional el deseo del irritable rey dragón es unirse a la oficina de seguridad nacional y servir al país por lo que ahora ha estado mejorando desesperadamente su fuerza con la esperanza de pasar el examen de la potencia demoníaca de segundo orden pero ahora Zance que ni siquiera es un hombre fuerte en el dominio demoníaco de primer orden tiene la oportunidad de unirse a la oficina de seguridad nacional lo que le da envidia al mismo tiempo también está feliz por Zance y dijo emocionado esta es una buena oportunidad Lu Xia hermano no te lo pierdas promételo a este viejo Liu Yueying también asintió con la cabeza a Zance su sexto tío era un ejecutivo de alto nivel de la oficina del reino de los demonios a menudo había escuchado a su sexto tío mencionar la oficina de seguridad nacional al mismo tiempo también es un departamento que puede realizar ambiciones y lograr grandes logros el sexto tío de Liu Yueying a menudo se lamentaba de haber fallado en la evaluación de la oficina de seguridad nacional y solo podía terminar en la oficina del reino de los demonios lo que se convirtió en un arrepentimiento de por vida para él si Zance puede ingresar a la oficina de seguridad nacional Liu Yueying cree que con la fuerza de Zance definitivamente podrá mostrar su cabeza y hacer una fortuna justo cuando todos pensaban que Zance definitivamente estaría de acuerdo Zance sacudió la cabeza ligeramente y dijo gracias por su amabilidad pero todavía soy un estudiante en la escuela y ni siquiera obtuve el certificado de primer nivel experto en Demon Realm siento que todavía tengo muchas deficiencias y quiero perfeccionarlas hablaré sobre unirme a la oficina de seguridad nacional más tarde el pensamiento de Zance no ha cambiado desde el principio hasta el final antes de volverse más fuerte no quiere exponer demasiado su ventaja después de todo todavía comprende la verdad de ser grande y atraer el viento además también quiere proteger a su hermana menor y no quiere causar problemas innecesarios a sus familiares por lo tanto a menos que Zance tenga una gran capacidad para protegerse a sí mismo y a su hermana no se unirá a ninguna organización o individuo la Iman Feng Yun se sorprendió un poco al ver que Zance lo rechazó tan rotundamente quería persuadirlo con algunas palabras más pero después de leer a innumerables personas ya había visto que la actitud de Zance no se podía cambiar por lo que no lo hizo decir nada más él simplemente asintió se dio la vuelta y regresó al lado del señor Chen viejo Gao solo querías ganártelo preguntó inmediatamente Chen Jiaquan que también era una persona pensativa en voz baja así es las habilidades y natas de este Raksasa son muy poderosas y será muy beneficioso para nosotros si lo ganamos para nuestro lado la Iman Feng Yun suspirió levemente sacudió la cabeza y dijo es una pena que esta persona sea tan en lo profundo de la ciudad y tiene muchos pensamientos meticuloso parece que he visto a través de mis intenciones así que lo rechacé limpiamente entonces ¿qué debemos hacer? preguntó el joven maestro Chen Jiaquan después de la explicación de la Iman Feng Yun también sintió que un aventurero con un gran potencial como Zance debería ser atraído a la bandera la Iman Feng Yun miró la espalda de Zance desde la distancia y dijo lentamente echemos un vistazo primero si cambia de opinión en el futuro y está dispuesto a unirse a nosotros eso es todo se deshizo de eso si no podemos usar un personaje como este se convertirá en un desastre en el futuro una sonrisa cruel apareció en la comisura de la boca de Feng Yun la Iman si no podemos conseguirlo nadie más puede conseguirlo tampoco luego el grupo se fue punto después de todo el pequeño gigante que entregó la comida estaba al lado de Zance y era imposible que Zance se la prestara si tenían que esperar a que reapareciera el pequeño gigante que entregó la comida al menos les llevaría mucho tiempo por lo que no había necesidad de esperar aquí y perder el tiempo y hermano Urbosa realmente te admiro te admiro desde el fondo de mi corazón no vas a la oficina de seguridad nacional ¿a dónde quieres ir? Dios el irritable rey dragón estaba un poco enojado y sus palabras fueron duras porque es una pena que Zance haya perdido esta oportunidad aunque Liu Yui ying al lado no habló la expresión de su rostro estaba desconcertada y desconcertada también sintió que Zance no debería perder esta oportunidad Zance pensó por un momento luego sonrió levemente sé que lo estás haciendo por mi propio bien pero no me gusta mucho este Feng Yun la Iman y quiero realizar mi deseo por mí mismo y yo no quiero confiar en los demás está bien eres capaz el irritable rey dragón giró la cabeza con enojo y dijo creo que soy lo suficientemente ingenuo pero tú eres incluso más ingenuo que yo ¿de verdad crees que en este mundo confiando en personal la fuerza puede ser el líder? no importa sin contactos es realmente difícil moverse una pulgada el irritable rey dragón pensó que cuando fue admitido en la universidad de artes marciales de King su padre le cortó la cabeza y encontró una relación por la puerta de atrás lo que lo convirtió en un estudiante diurno aunque no era un estudiante formal todavía quería que fueran felices durante mucho tiempo sin embargo el irritable rey dragón todavía recuerda la amargura y la amargura en él especialmente cuando vio a su padre asentir e inclinarse frente a algunos peces gordos encendiendo un cigarrillo y sirviendo vino era tan humilde como el tercer nieto se sentía incómodo sentirse bien por lo tanto al ver a alguien corriendo para ayudar a Zanzé pero Zanzé no lo apreció y perdió una oportunidad tan buena el rey dragón sintió mucha pena Liu Yuying se quedó en silencio por un momento le dio unas palmaritas en el hombro al rey dragón y sacudió la cabeza el rey dragón tampoco tuvo más remedio que suspirar asintió y dijo sé que eres muy fuerte pero aún hay personas más fuertes en este mundo hermano solo puedo desearte buena suerte Liu Yuying se acercó a Zanzé y dijo en voz baja no culpes al rey dragón por ser franco su padre trabajó muy duro para permitirle ingresar a la escuela de artes marciales de la universidad Kim como estudiante de día el rey dragón la ambición es ingresar a la oficina de seguridad nacional después de la graduación trabajar para la oficina y servir al país pero de hecho todos sabemos que la posibilidad de esto es muy baja a menos que el rey dragón tenga talento o tenga un fuerte respaldo y conexiones no podrá ingresar a la oficina de seguridad nacional en absoluto y ahora tienes una rara oportunidad frente a ti pero la rechazaste directamente por lo que el dragón Kim no puede aceptarlo espero que puedas entender cómo se siente Zanzé asintió levemente y dijo puedo entender haré todo lo posible para seguir mi camino los tres conversaron mientras esperaban que saliera el dios gigante y otros aproximadamente una hora después el dios gigante J.J. Zikyu y la princesa dinero aparecieron en la entrada de la cueva y la princesa dinero felizmente saludó y saludó a todos nosotros también pasamos todos reunidos la pequeña princesa Kim describió vívidamente al violento rey dragón y a Liu Yu en la escena de su batalla en ese momento debido a las lecciones aprendidas por Zanzé y otros fue mucho más fácil para los tres luchar contra el gigante de dos cabezas punto aunque hubo algunos pequeños episodios en el medio todavía estaban sanos y salvos al final después de matar al gigante de dos cabezas los tres también recibieron algunas recompensas Jijeziki obtuvo un super bastón y la pequeña princesa Moni recibió una super falda este viaje también fue una gran cosecha hermano Urbosa todos ustedes han pasado ¿cuándo me llevarán? preguntó Mon Lidlid el rabid lastimosamente tirando del brazo de Zanzé Zanzé se rió entre dientes le acarició el cabello y dijo te dejaré pasar ahora Zanzé miró a la multitud y todos expresaron su voluntad de ir con Zanzé y luchar nuevamente contra el gigante de dos cabezas después de todo todos pudieron superar el nivel tan rápido esta vez gracias a Zanzé después de pensarlo Zanzé decidió pedirle ayuda al dios gigante la razón principal es que el dios gigante puede proteger a Mon Lidlid después de todo Mon Lidlid es demasiado débil incluso si Zanzé le dio un equipo con alta evasión y le dio muchas bolas de alma mágicas físicas para ella para absorber para mejorar el volumen de sangre y la defensa del Mon Lidlid sin embargo el volumen de sangre y la defensa del Mon Lidlid todavía son muy bajos a Zanzé le preocupaba que cuando estuviera luchando contra el gigante de dos cabezas la ignoraría por un tiempo y la pondría en peligro por lo que finalmente decidió invitar al dios gigante para unirse al equipo y venir aquí especialmente proteger a Mon Lidlid en cuanto al gigante de dos cabezas Zanzé definitivamente puede convocar a otro gigante de dos cabezas dejar que se maten entre sí Zanzé ayudará detrás además de otros monstruos convocados Zanzé cree que esto debería ser fácil mata a los dos cabezas gigante no te preocupes déjame el conejito a mí te garantizo que pasará a salvo el gigante sonrió se palmeó el pecho y prometió por supuesto sabía a qué se refería Zanzé al elegirlo que era permitirle proteger al pequeño conejo luz de luna por lo que estuvo de acuerdo sin dudarlo ustedes tres tengan cuidado vayamos al octavo piso y esperemos por ustedes primero G.G.Q. y otros vieron al gigante y a Zanzé entrar por la puerta de bronce y los tres regresaron directamente al altar del séptimo piso y entraron al demon real del octavo piso esperando a Zanzé y otros en el altar del demon real en el octavo piso al enfrentarse al gigante de dos cabezas por segunda vez Zanzé y el dios gigante estaban más tranquilos Zanzé convocó a todos sus monstruos convocados y comenzó a lanzar un ataque feroz contra el gigante de dos cabezas y el dios gigante se llevó al conejito de luz de luna y la protegió con un enorme escudo al mismo tiempo prestó atención a la situación del lado de Zanzé y estaba listo para dar un paso adelante en cualquier momento sin embargo hasta la batalla al final Zanzé mató al gigante de dos cabezas y el dios gigante no tuvo oportunidad de hacer un movimiento el hermano Lusa se está volviendo cada vez más poderoso no creo que pase mucho tiempo antes de que se convierta en la fuerza principal absoluta de nuestro equipo incluso es posible que tengamos que confiar en él para lidiar con eso en el futuro el dios gigante vio a Zanzé matar al gigante de dos cabezas cuando limpió el campo de batalla pensó para sí mismo o no esperaba que explotara un super escudo cuando Zanzé estaba limpiando el campo de batalla descubrió que tenía un escudo extra en su mochila que tenía buenos atributos por lo que inmediatamente le dio el escudo al dios gigante el escudo del titán se compró en una plataforma comercial antes aunque también es un escudo de primera clase sus atributos no son tan buenos como los de Zanzé aún así le costó al titán varios millones dado que el hermano Raxasa quiere dármelo entonces no soy cortés el dios gigante aceptó el trato con una sonrisa después de todo su deber es proteger la seguridad de todos como tanque la importancia de los escudos es autosuficiente evidente un buen escudo no sólo puede garantizar que pueda sobrevivir al feroz ataque de los monstruos sino también garantizar la estabilidad del equipo después de todo si el tanque no cae el equipo no morirá Mon Ligbundi obtuvo la llave y entró emocionada al reino de los demonios del octavo nivel con Zanzé y el dios gigante la niña estaba muy emocionada sabía que estaba un paso más cerca del reino de los demonios del trigésimo nivel y un paso más más cerca de su padre un paso más cerca y todo esto fue gracias a Zanzé Jijefikiu Liu Yueying y otros estaban esperando a Jusen y Zanzé y cuando los vieron aparecer todos los rodearon ustedes dos son increíbles mataron al gigante de dos cabezas en menos de 30 minutos dijo Jijefikiu con admiración luchamos durante una hora y media antes y éramos nosotros tres el irritable rey dragón a su lado también dijo luchamos durante casi dos horas en ese momento el dios gigante se rió entre dientes y dijo es normal que el tiempo sea corto no olvides que esta es la segunda vez que peleamos y estamos familiarizados con el camino además los monstruos de invocación del hermano Raksa son demasiado feroces apenas hice un movimiento estuvo solo todo el tiempo la gente vio a los monstruos convocados para golpear al gigante de dos cabezas no lo viste en ese momento esa escena fue realmente refrescante todos se reunieron y charlaron alegremente y luego todos se desconectaron uno tras otro después de todo ya son las 3 de la mañana en el mundo real y si no descansas no puedes soportarlo un destello de luz blanca brilló y Zance apareció en su casa se sentía muy cansado los aventureros consumen mucha energía en el reino de los demonios especialmente para un novato como Zance y sus atributos físicos solo superan los 20 puntos el cuerpo es aún más insoportable Zance recordó haber escuchado a Lusa Swift en decir que los atributos físicos de las potencias de alto nivel del reino demoníaco generalmente alcanzan docenas o incluso cientos de puntos la fuerza de sus cuerpos ha mejorado mucho y pueden garantizar permanecer en el reino demoníaco por más tiempo después de un simple lavado Zance se fue inmediatamente a la cama y se durmió en poco tiempo no hubo nada que decir en toda la noche y al día siguiente el hermano y la hermana vieron las noticias en la televisión mientras desayunaban después de buscar durante un periodo de tiempo todos los monstruos en Demoncabe en la ciudad de Tianfem han sido limpiados la oficina de seguridad nacional y la oficina de la región demoníaca también han enviado mano de obra adicional a la ciudad para aumentar las patrullas y garantizar la seguridad de los ciudadanos lo que es seguro es que hasta ahora no ha habido noticias de que ningún monstruo haya lastimado a la gente lo que también prueba que los monstruos han desaparecido de la ciudad de Tianfem la noticia acababa de terminar y ambos hermanos recibieron notificaciones de la escuela al mismo tiempo que podían ir a la escuela al salir de la casa los dos se dirigieron a la estación del metro en el camino vieron a muchos soldados con munición real patrullando el camino aunque el ambiente era tenso también añadía una sensación de seguridad cuando llegó a la escuela Zhang Zhe se paró en la puerta de la escuela y vio que el aro de baloncesto en el patio de la escuela se había torcido al mismo tiempo el último piso del edificio del laboratorio también se volcó sabía que esto debería ser causado por esos monstruos en la cueva mágica afortunadamente el edificio principal de enseñanza no sufrió daños y las clases pueden reanudarse normalmente al entrar al salón de clases los estudiantes aún estaban discutiendo el incidente de la anterior invasión de monstruos a la ciudad los rostros de todos estaban llenos de alegría de sobrevivir después de la catástrofe así como de tristeza por la desafortunada muerte de familiares y amigos Zhang Zhe miró a su lado Wang Yang no vino lo que hizo que su corazón se hundiera le pasó algo a Wang Yang en este momento Liu Wei el director subió al podio ya era hora de clase miró a los estudiantes en el salón de clases y vio que había unos 5 o 6 estudiantes que no habían venido suspiró levemente sacó el rostro y empezó a rodar sus nombres al final Liu Wei dibujó un círculo en la lista de los 6 estudiantes que no asistieron debido a que la comunicación no ha sido completamente fluida no está seguro de por qué estos estudiantes no vinieron se desconoce si fueron asesinados o por otras razones por lo que tuvo que hacer una marca por el momento y regresar para asegurarse después de todo todos son compañeros de clase que se acompañan día y noche por lo que estas 6 personas no vinieron y los rostros del resto de los estudiantes no eran muy atractivos el ambiente en el aula también era muy deprimido y todo el día estaba sin vida finalmente cuando terminó la escuela todos se pusieron con sus mochilas en la espalda en silencio y abandonaron el salón de clases la situación del resto de la clase no fue muy diferente en esa noche caótica demasiadas personas murieron a manos de los monstruos en la magia cueva por lo que no hubo bajas en la escuela punto es inevitable zanzerre cogió su mochila y salió del salón de clases listo para ir al gimnasio de artes marciales de la escuela para seguir trabajando pero cuando llegó al gimnasio de artes marciales de la escuela descubrió que había sido bloqueado y pegado un gran sello la puerta prohibiendo la entrada a cualquiera zanzerre se sorprendió un poco y se enteró por el tío que barría a su lado que los monstruos en la cueva mágica también dañaron el gimnasio de artes marciales de la escuela una gran parte del techo del gimnasio se derrumbó y es peligroso entrar ahora por lo que fue cerrado temporalmente por la escuela parece que no podré conseguir este trabajo no sé si la escuela me dará el salario de este mes zanzerre negó con la cabeza se dio la vuelta y salió del gimnasio de artes marciales de la escuela cuando caminó hacia la puerta de la escuela un vehículo comercial negro de alta gama se detuvo repentinamente frente a él se abrió la puerta del automóvil y había un hombre y una mujer sentados adentro resultó ser liciao presidente de Sunward Group y la hermana yang la jefa de yuntin club hermano zanzerre apúrate y súbete al auto la ciudad de Tianfen realizará un evento de caridad a gran escala esta noche el hermano te llevará a verlo dijo liciao a zanzerre con una sonrisa actividades de caridad lo siento no tengo ningún interés zanzerre negó con la cabeza y se negó cortésmente no se apresure a negarse déjeme decirle las personas que participan en este evento benéfico son todas celebridades de la sociedad como altos funcionarios de departamentos ejecutivos corporativos celebridades etcétera le garantizo que no se arrepentirá si vas liciao no pudo evitar decir que empujó a zanzerre de inmediato y se metió en el auto zanzerre parecía impotente no tenía ningún interés en este tipo de actividad social y sólo quería encontrar otra razón para salir pero escuchó a la hermana gian y a su lado colgar el teléfono y dijo a o brother el jefe de gauss medical equipment group ha llegado y ahora somos los únicos que quedamos grupo de equipos médicos gauss zanzerre se quedó atónito por un momento había escuchado el nombre a la compañía antes era el grupo de equipos médicos del que yangro le había hablado el riñón artificial de su hermana menor zanzerre era el producto de este grupo farmacéutico entonces zanzerre abandonó sus pensamientos anteriores y se preparó para participar en esta subasta benéfica con liciao quería conversar con el jefe y preguntarle cuándo estaría disponible el último producto de riñón artificial al ver que zanzerre ya no elude liciao también está muy feliz su propósito esta vez no es sólo traer a zanzerre al mundo sino también aprovechar esta oportunidad para anunciar a otros que también tiene un patrocinador en el grupo shane un maestro demonio muy potencial de esta manera ya no le teme a la situación en la que wu tianchen causó problemas la última vez el automóvil se detuvo frente a la casa club de yundin en este momento la policía bloqueó completamente la casa club de yundin y no se permitió la entrada a nadie más aquí sólo pueden ingresar celebridades sociales y figuras de clase alta que tengan cartas de invitación en el enorme estacionamiento todo tipo de autos de lujo están estacionados hasta el borde todo tipo de personas ricas y poderosas entran a la casa club muchas personas que zanzé sólo ha visto en la televisión todos son admirados por la gente común y ahora zanzé también se ha convertido en uno de ellos pero debido a que está vestido con ropa normal se ve un poco fuera de lugar entre los trajes los zapatos de cuero y las joyas pero debido a que liciao le estaba abriendo el camino ninguno de los guardias ciegos se atrevió a dar un paso adelante para detenerlo de esta manera zanzé entró en la casa club de yuntin con liciao y la hermana jian la casa club de yuntin obviamente ha sido remodelada la parte superior del escenario ha sido reorganizada para que se vea más solemne y los sofás y asientos de abajo han sido reemplazados servidores de bandejas se abren paso entre la multitud sirviendo bebidas liciao colocó a zanzé junto a una mesa y después de declararse culpable llegó a la hermana jian a conocer a otros invitados zanzé se sentó aburrido tomó un vaso de jugo de la bandeja del mesero a su lado y solo tomó un sorbo cuando alguien le dio una palmadita en el hombro joder zanzé ¿por qué viniste aquí? zanzé se dio la vuelta y descubrió que era wang yang su rostro de repente mostró alegría y dijo con una sonrisa wang yang ¿por qué no vas a la escuela? pensé que lo olvidarías mientras estés bien al ver que su buen hermano estaba sano y salvo una piedra en el corazón de zanzé cayó al suelo de hecho también quería llamar para preguntar sobre la situación de wang yang antes pero le preocupaba que si algo le sucedía a wang yang llamaría a la casa de alguien lo que parecía inapropiado por lo que no llamó durante mucho tiempo wang yang se rió y tomó una copa de brandy de la bandeja del mesero a su lado se sentó junto a zanzé le pasó el brazo por los hombros y dijo con una sonrisa me estoy muriendo cuando ocurrió el accidente esa noche directamente se metió en el sótano de nuestra casa y no salía hasta la tarde siguiente miró a su alrededor y preguntó con sospecha por cierto aún no me lo has dicho cómo llegaste aquí no se te permitirá entrar sin una invitación como tú no deberías ser elegible para una invitación después de terminar de hablar wang yang sintió que lo que dijo era inapropiado y se disculpó rápidamente lo siento no me refiero a nada más a zanzé no le importó y dijo a la ligera está bien no recibí la invitación pero alguien me invitó ¿quién es? wang yang tenía mucha curiosidad por lo que zanzé dijo a la ligera liciao no wang yang estaba bebiendo brandy cuando escuchó el nombre de liciao lo escupió ejem dijiste que liciao te invitó los ojos de wang yang se abrieron su expresión era increíble ¿quién es liciao? ese es el hombre más rico de la ciudad de tianfen su grupo shane casi ha monopolizado todas las industrias principales en la ciudad de tianfen con activos por valor de decenas de miles de millones no piense que liciao es solo un magnate local en la ciudad de tianfen es una serpiente local y la gente común no puede pagarlo además se informó que este liciao tenía una amistad con un gran hombre a nivel nacional y sus antecedentes eran muy profundos la familia de wang yang también tiene millones de dólares en propiedades pero en comparación con liciao no son nada wang yang todavía recuerda una vez más su padre se reunió con liciao para hablar de negocios pero su agenda fue filmada tres meses después inesperadamente un hombre tan grande tomaría la iniciativa de invitar a un estudiante de secundaria noticias extrañas en el mundo dije no me mentiste ¿verdad? ¿cómo podría liciao invitarte? todavía eres un estudiante wang yang parecía sospechoso pensó que zan c se estaba jactando de él zan c se encogió de hombros y dijo con expresión angustiada para ser honesto realmente no quiero ir si no estuviera demasiado entusiasmado y tuviera a alguien con quien conocer realmente no iría sóplalo todavía sácalo a mí al ver la apariencia de zan c wang yang se sintió más seguro de que este niño se jactaba más de él mientras los dos hablaban vieron entrar a un grupo de personas el líder era un joven bien vestido seguido por más de una docena de guardaespaldas vestidos de negro había una gran batalla esta persona no es otra que chen feng alguien en el lugar lo notó y bajó la cabeza para discutir no es este el joven maestro de la familia chen en jiangbei por qué vino a nuestra ciudad de tiangfen quién sabe jiangbei siempre nos ha menospreciado diciendo que somos los hombres enfermos del gran reino shia débiles e incompetentes ni siquiera podemos defender el país u no piensan en eso si no gastó mucho dinero para invitar a expertos del país pueden sostenerlo es innegable que jiangbei está más desarrollado que el nuestro pero no somos cobardes todos los años el ejército recluta tropas y tenemos la mayor cantidad de personas que se inscriben para unirse al ejército eso es lo que dije pero frente a los monstruos en demon cave es inútil tener demasiadas personas y tenemos que confiar en las potencias del demon real nuestro lado se está muriendo de talentos de lo contrario podemos dejarlo ellos hacen lo mejor que pueden li ziao y la hermana jian acababan de recibir a un invitado distinguido y también notaron la llegada de chen feng se miraron con expresión de perplejidad en sus rostros no recuerdo haber enviado invitaciones a la familia chen ¿cómo pudo venir chen feng? li ziao frunció el ceño con expresión disgustada el patrocinador de este evento benéfico es li ziao y el propósito es conseguir a través de subastas donel o a las familias que perdieron a sus seres queridos en la invasión de monstruos de la cueva mágica por supuesto en la superficie es caridad y bienestar público pero en privado sigue siendo de naturaleza comercial haciendo amigos y cooperando por lo tanto los invitados fueron cuidadosamente seleccionados por li ziao ya sea un socio comercial o un líder señor de un departamento de peso en resumen todos son figuras importantes de todos los ámbitos de la vida en el gran reino xia li ziao del lado de jian gui también envió algunas invitaciones pero el número era tan pequeño que se podían contar con una sola bofetada naturalmente li ziao no invitaría a personas que estaban en una relación hostil como wu tian chen y chen feng por lo que estaba muy sorprendido porque este chen feng vino sin invitación la hermana jian observó por un momento y luego susurró al oído de li ziao sé por qué vino aquí ya ves li ziao miró de acuerdo con la guía de la hermana jian y vio a chen feng caminando directamente hacia una esquina donde estaba sentada una chica bonita li uyu yin li ziao se quedó atónito por un momento inmediatamente entendió que este chen feng vino a su recepción de caridad por el bien de li uyu yin este niño en realidad vino a mi casa para recoger chicas li ziao frunció el ceño aún más luego caminó hacia chen feng con ganas de expulsarlo en público hermano la hermana jian agarró apresuradamente a li ziao y lo persuadió no seas impulsivo aunque la familia jian beich tiene conflictos con nosotros pero ahora te estás rasgando la cara en público una vez que empieces a usar las manos lo harás no sólo arruinará nuestra propia recepción de calidad sino que provocará que la familia jian beich aproveche la oportunidad para tomar represalias la ganancia supera la pérdida eh li ziao lo pensó detenidamente y sintió que lo que dijo jian jie era correcto por lo que resopló fuertemente se dio la vuelta y lo ignoró por otro lado wang yang y zanz también encontraron a chen feng oh mierda chen feng ese bastardo en realidad está planeando en nuestra diosa del genio desvergonzado wang yang parecía enojado zanz preguntó con curiosidad también conoces a chen feng por supuesto que conozco a chen feng déjame decirte que el círculo empresarial no es realmente grande hay un número limitado de personas mi papá y yo a menudo tratamos con estas personas wang yang negó con la cabeza y dijo con desdén esto el tipo está actuando como un matón todo el día nadie presta atención a la apariencia persuasiva es tan arrogante no sólo porque su familia se entiende una gran carrera sino también porque wang yang bajó la voz y dijo escuché que este tipo ha despertado un super talento y él es el único en jiang bei que ha despertado un super talento por lo tanto es muy importante no es de extrañar zanz se asintió levemente pensativo miró a chen feng y vio que chen feng ya estaba parado frente a liu yue ying con una sonrisa de confianza en su rostro y no sabía de qué estaba hablando y la expresión de liu yue ying era indiferente sólo mantuvo la cortesía más básica pero cualquiera con un ojo perspicaz podría decir que no estaba interesada en chen feng en absoluto pensé que este chen feng sería sensato y se iría solo pero inesperadamente este tipo se sentó al lado de liu yue ying con un brazo alrededor del hombro de liu yue ying como si quisiera sostenerla en sus brazos al principio a zanz no le importaba porque sabía que con el temperamento de liu yue ying nunca se enamoraría de chen feng pero cuando vio que chen feng realmente cometía actos indecentes hacia liu yue ying una ira inexplicable surgió en lo profundo de su corazón significado llamar zanz se levantó de inmediato sorprendiendo a wang yang a su lado hermano que estás haciendo wang yang parecía atónito zanz no habló y corrió hacia chen feng con una cara osca liu yue ying también notó el brazo de chen feng levantó las cejas y dijo con frialdad joven maestro chen por favor quita la mano este ya es su tono más educado si no fuera por la amistad entre la familia liu y la familia jian beicheng podría haber cambiado la cara hace mucho tiempo chen feng no se lo tomó en serio y dijo con una sonrisa hermana yue ying no seas tan indiferente con mi hermano menor y conmigo nos convertiremos en marido y mujer tarde o temprano porque no nos conocemos mejor ahora y cultivar nuestra relación tú qué dijiste liu yue ying parecía sorprendido podrían ser ciertos los rumores anteriores lo dejé muy claro dijo chen feng con una sonrisa el viejo maestro liu y mi abuelo tenían un acuerdo para casarse con la punta de los dedos en los primeros años en la generación anterior todos eran hijos por lo que no podían cumplir el compromiso mayores yo soy un hombre y usted es una mujer una pareja hecha en el cielo perfecto liu yue ying se puso de pie de repente con una expresión nublada en su rostro dijo con voz temblorosa no digas tonterías yo no me casaré contigo chen feng adoptó una postura perezosa y dijo depende de ti no te atreves a desobedecer las palabras de tu abuelo o las promesas hechas por el anciano de la familia liu son una mierda el cuerpo de liu yue ying tembló por supuesto que no se atrevió a desobedecer la orden de su abuelo pero ni siquiera quería casarse con esta escoria frente a ella la notoriedad de chen feng se ha extendido de jiang beya jiang don quien en el círculo no sabe que este es un playboy un cabrón me temo que ni él mismo puede decir claramente sobre la mujer con la que ha jugado si me casara con una persona así no se arruinaría mi vida de repente la figura de un joven enmascarado brilló en su mente la expresión de liu yue ying se calmó gradualmente por el pánico dijo con voz profunda joven maestro chen no importa que contrato de matrimonio haya hecho mi abuelo con su familia chen lo haré decidir mis propios asuntos después de eso dio media vuelta y se fue sin embargo una docena de guardaespaldas a su alrededor bloquearon su camino te dejé ir chen feng se levantó lentamente y dijo con una media sonrisa mi querida esposa el rostro de liu yue ying se volvió frío y un estallido de ira se abalanzó directamente sobre su cabeza estaba a punto de hacer un movimiento cuando alguien gritó afuera liu yue ying todos quedaron atónitos por un momento y todos giraron la cabeza para mirar solo para ver a un joven vestido con ropa normal afuera con las manos en los bolsillos su expresión indiferente es zanzé liu yue ying se congeló por un momento en el mundo real no conocía a zanzé pero por alguna razón sintió un aura muy familiar de zanzé tú preguntó liu yue ying confundida y zanzé inmediatamente se hizo cargo de sus palabras te he estado esperando durante mucho tiempo porque no has venido todavía ven aquí rápido lo haré llevarte a conocer a mi amigo después de todo zanzé parpadeó con calma liu yue ying se dio cuenta de inmediato de que zanzé estaba tratando de ayudarla a escapar por lo que siguió su plan y asintió rápidamente oh oh lo siento me iré de inmediato después de todo se alejó de los hombres de negro y estaba a punto de caminar hacia zanzé deténgase chenfen dejó escapar una voz baja caminó unos pasos se paró frente a zanzé y dijo con frialdad recuerdo que te llamas zanzé ¿verdad? ¿por qué siempre estás en mi contra? zanzé intencionalmente mostró confusión miró a chenfen de izquierda de derecha se rascó la cabeza y dijo ¿te conozco? ¿te equivocas? no te conozco ¿no me conoces? chenfen frunció el ceño y dijo disgustado luchamos unos contra otros en el club yuntin la última vez oh zanzé pareció repentinamente iluminado señaló la nariz de chenfen y dijo ¿entonces eres un cabrón? lo siento mucho nunca me tomo a los cabrones en serio estás buscando la muerte chenfen miró enojado y estaba a punto de golpear a zanzé con el puño liu yu se detuvo repentinamente frente a chenfen y el golpe de chenfen se detuvo abruptamente en la punta de la nariz de liu yu yin este es un lugar público si chenfen golpea a liu yu yin incluso si él fuera el joven maestro de la familia chen sería difícil terminar con el asunto joven maestro chen por favor salga de aquí dijo liu yu yin con frialdad cubriendo su rostro con escarcha ¿por qué? vengo cuando quiero me voy cuando quiero nadie puede controlarme dijo fen chen con arrogancia de repente una voz perezosa vino desde un lado joven maestro chen casi ha terminado ¿realmente crees que esto es yang yu yin? un hombre de mediana edad con un smoking negro caminó lentamente entre liu yu yu yin y chenfen y sonrió levemente aunque mi viejo te pidió que fueras el futuro esposo de yu yin nadie puede decir si habrá cambios en el futuro de acuerdo además también te aconsejo que mantengas un perfil bajo esto es yang yin y la ley y el orden no son muy buenos liu xan chenfen entrecerró los ojos giró la cabeza para mirar a liu yu yin luego a zan c de repente sonrió levemente y dijo está bien me he divertido lo suficiente hoy volvamos a yangbei primero después de que termine el examen vendré personalmente a proponer matrimonio después de terminar de hablar chenfen se dio la vuelta y se alejó con un grupo de sus subordinados tío six liu yu yin miró a liu xan con aprensión en los ojos nunca quiso casarse con chenfen un bastardo pero no se atrevió a desobedecer a su abuelo liu xan ton asintió curvó los labios y dijo no te preocupes demasiado hablaré con el anciano con tu padre sobre tu matrimonio con chenfen creo que lo entenderá liu yu yin suspiró en su corazón de hecho sabía en su corazón que cualquier cosa que el abuelo decidiera era básicamente una conclusión inevitable y nadie podría cambiar la decisión del abuelo el anciano de la familia liu era un subordinado del padre fundador del gran reino xia cuando era joven no sonreía tenía un temperamento fuerte y actuaba de manera arbitraria que era un hábito que había desarrollado durante sus años en el ejército como resultado después de jubilarse trajo este hábito a casa y los miembros de la familia también deben cumplir con las reglas del ejército el orden y la prohibición y no deben desobedecer liu yu yin yao recordó que cuando era niña un anciano de la familia estaba sujeto a la ley familiar porque violó la orden de su abuelo fue golpeada en pedazos y casi muere por lo tanto liu yu yin ha seguido a su abuelo desde que era una niña liu xan ton miró a zan c a su lado sonrió y dijo hermano menor gracias por salvar a yu yin en este momento bueno nos conocemos liu xan ton sintió que estaba muy familiarizado con zan c como un compañero de armas que había luchado juntos zan c reflexionó por un momento y luego dijo vagamente también creo que me resultas familiar pero no recuerdo ahora no es el momento de que muestre sus cartas por lo que directamente cambió de tema bueno mi amigo todavía me está esperando allí iré primero después de despedirse de liu xan ton y liu yu yin zan c regresó al lado de wang yang wang yang ya estaba sudando frío por el miedo y se quejó estás loco cómo te atreves a encontrar problemas con chen feng zan c sonrió y no dijo nada no sólo lo molesté sino que incluso luché contra él crees que este joven es muy familiar liu xan ton miró a zan c desde la distancia y le preguntó a liu yu yin a su lado en voz baja bueno estoy muy familiarizado pero no puedo recordar quién es liu yu yin frunció el ceño levemente había estado pensando mucho antes pero no hubo resultado sin embargo este niño es realmente afectuoso liu xan ton admiró la valentía de zan c en este momento y bromeó por qué crees que este niño vino a ayudarte podría ser porque le gustas sexto tío estás diciendo tonterías otra vez liu yu yin se sonrojó bastante y dijo en voz baja liu xan ton generalmente tiene una personalidad muy tranquila no es mucho mayor que liu yu yin y otros juniors por lo general se lleva bien con estos juniors también es de mente abierta cuando habla así pero todos conocen su carácter por lo que es todo una broma jaja no hables no hables liu xan ton agitó la mano su expresión se volvió seria y dijo el tipo grande estará aquí hoy y lo visitaremos cuando llegue el momento espero que puede entrar en la oficina de seguridad nacional sin problemas en liu yu yin la sintió solemnemente este era su verdadero propósito para venir a la recepción esta vez todavía faltaban unos 10 minutos para la recepción y casi todos los invitados estaban presentes liu y la hermana jian se pararon en la entrada del salón estiraron el cuello al unísono y miraron hacia afuera como si esperaran que llegara alguien en consecuencia este momento debería haber llegado porque no ha llegado todavía liu yin miró su reloj con una mirada ansiosa en su rostro la hermana jian dijo volví a preguntar hace un momento pero nadie ha tenido noticias de la oficina de seguridad nacional por lo que ese tipo grande debería regresar eso espero él es el personaje principal de esta recepción benéfica suspiró liu yiao manteniendo la mirada en el exterior de repente sus ojos se iluminaron e inmediatamente arrastró a la hermana jian al salón rápidamente vi un jeep ordinario entrando en el estacionamiento desde el exterior el guoan rojo brillante en la placa de matrícula era muy llamativo después de detener el automóvil liu y la hermana jian arreglaron su ropa y se apresuraron a saludarlos la puerta del automóvil se abrió y la primera persona en salir del automóvil fue una mujer enmascarada la que zance había visto antes en el área ocupada abrió la puerta trasera y respetuosamente ayudó a un anciano canoso a salir del auto el anciano tenía una cara amable y una muleta de hierro en la mano cuando vio a liu y la hermana jian avanzar sonrió levemente y dijo algo está retrasado en la oficina está bien dijo liciao apresuradamente tu corazón es para la gente y estás cumpliendo con tu deber no nos importan cosas tan pequeñas eso no es bueno donk fan de can agitó la mano y dijo con seriedad como puede no importarte lo que prometiste y esta actividad de bienestar público también es para la gente de tianfen así que tengo que venir xiaoqin entremos no hagas esperar a otros invitados dijo donk fan de can a la mujer enmascarada detrás de él xian xiaoqin se adelantó respetuosamente ayudó al anciano a entrar en el pasillo seguido de liciao y la hermana jian tan pronto como entraron en el salón todos se pusieron de pie e innumerables ojos miraron a donk fan de can viejo can estás aquí hola señor can director donk fan está aquí conoce al jefe los saludos respetuosos iban y venían donk fan de can sonrió y saludó a todos hasta que donk fan de can y xian xiaoqin se sentaron el resto de la gente se sentó uno tras otro y la recepción benéfica se inauguró oficialmente zanz miró en dirección a donk fan de can había notado a xian xiaoqin hace mucho tiempo le preguntó a wang yang en este momento hasta que donk fan de can fuera el director de la oficina de seguridad nacional y xian xiaoqin y donk fan de can togeter al parecer también de la oficina de seguridad nacional no es de extrañar apareció cuando los monstruos invadieron la cueva del demonio la última vez pensó zanz de repente xian xiaoqin giró la cabeza y miró a zanz con ojos fríos sintió que alguien la miraba en secreto zanz rápidamente bajó la cabeza y fingió beber agua pero xian xiaoqin ya lo había visto no quería pelear este niño también está aquí pensó xian xiaoqin para sí misma luego pensó en algo giró la cabeza y susurró al oído de donk fan de can la expresión en el rostro de donk fan de can no cambió en absoluto todavía era tímido como de costumbre susurró ya que eres tan optimista sobre él puedes ponerlo en la oficina de seguridad nacional pero debes investigar sus antecedentes con cuidado no atraigas a los lobos a la casa entendido jefe respondió xian xiaoqin en voz baja todos los invitados habían llegado y la recepción benéfica ya había comenzado después de que los grandes nombres del mundo del espectáculo actuaron en el escenario licia o pronunció su discurso el contenido del discurso no es más que agradecer a los distinguidos invitados por asistir denunciar a los malvados monstruos en la cueva mágica llorar a los compatriotas muertos etc zanz se sentó abajo escuchando con aburrimiento ahora espera que la recepción termine pronto para que licia o pueda presentarle al director ejecutivo de la empresa de equipos médicos un discurso apasionado ganó el aplauso de todos los pasillos y licia o anunció que la recepción entrará en la segunda parte la subasta todos los artículos en esta subasta son obras de arte raras y preciosas estas obras de arte se exhibieron en museos antes sin embargo con la invasión de monstruos en la cueva mágica muchos territorios han caído y estos tesoros artísticos también se han perdido hoy muchos coleccionistas conocidos han sido contactados y sacarán sus preciadas obras de arte a subasta y todo el dinero se utilizará para apoyar a las familias pobres que han perdido a sus familiares licia o caminó hacia un lado del escenario y la gran pantalla detrás de él se iluminó y fotos de famosas pinturas antiguas aparecieron una tras otra estos fueron los productos que se subastarán hoy de hecho los propietarios de estos productos ya habían llegado a un acuerdo con Liciao no podían donar cosas gratis y Liciao los compensaría con el dinero obtenido de esta subasta para decirlo sin rodeos estas personas no tienen nada que perder y se han ganado una buena reputación por nada entonces están felices de participar en tal evento Zanzé también escuchó sobre estas cosas de Wang Yang hay que decir que aunque los estudios de Wang Yang no son muy buenos realmente tiene mucho conocimiento en esta área Zanzé miró la pantalla y las imágenes pasaron una por una de repente una imagen de una caligrafía y una pintura apareció frente a sus ojos se sintió muy familiar inmediatamente miró más de cerca y estaba seguro de reconocer esta caligrafía y pintura así es hace un tiempo Zanzé siguió a Luka y al área ocupada por el enemigo y trajo la caligrafía y la pintura titulada regalo para el príncipe y junio fue para Bosley ¿por qué apareció esta caligrafía y pintura aquí? los ojos de Zanzé se abrieron repentinamente frunció el ceño y pensó para sí mismo esta pintura cayó en manos de Bosley ¿por qué apareció aquí? podría ser que Bosley esté aquí también Zanzé inmediatamente giró la cabeza y miró a la multitud después de buscar un poco encontró al jefe Li en ese momento Bosley estaba sentado con varios otros jefes incluido Liciao hablando y riendo alegremente Zanzé entrecerró los ojos y ya lo había descubierto en su corazón parece que cuando Bosley estaba buscando esta pintura planeó subastarla y la recepción benéfica de hoy es una muy buena oportunidad este bastardo sin escrúpulos tomar cosas tomar cosas por las que otras personas arriesgaron sus vidas para ganar dinero es simplemente abominable Zanzé odiaba tanto sus dientes que odiaba más a las personas como Bosley el hermano Lukai dijo que no es fácil meterse con esta persona parece ser cierto esta persona está inextricablemente vinculada con las celebridades de clase alta y es rico y poderoso es cierto que la gente común no puede derrotarlo pero hoy tengo que darle al hermano Lukai y el viejo octavo muerto y el lunático piden una explicación los ojos de Zanzé estaban helados y estaba decidido a vengarse del jefe Li después de pensarlo Zanzé le dijo a Wang Yang a su lado hermano quiero pedirte ayuda con algo ¿te gustaría? ¿qué pasa? dime Wang Yang asintió generosamente y preguntó Zanzé le contó a Wang Yang su plan y la expresión de Wang Yang cambió drásticamente y tartanudeó maldita sea hermano hermano ¿qué quieres hacer? en esta ocasión casi todos los nobles del gran reino Shia son todos aquí si esto se estropea ninguno de nosotros morirá Zanzé dijo con calma he pensado en este asunto varias veces y nunca habrá errores ahora depende de si está dispuesto a ayudar si no está dispuesto a ayudar puedo entenderlo y encontraré un yo mismo Wang Yang luchó durante mucho tiempo Zanzé es su buen hermano pero este asunto es demasiado arriesgado si algo sale mal no sólo no podrá renunciar sino que la familia detrás de él se verá afectada por lo que es muy vacilante Zanzé no quería forzarlo pero sólo dijo a la ligera está bien si no quieres no te obligaré lo haré yo mismo no es que no quiera pero es demasiado arriesgado Wang Yang estaba en un dilema pero era muy leal y Zanzé generalmente lo ayudaba mucho así que después de pensarlo se golpeó el muslo con fuerza dijo voy a hacer todo lo posible te ayudaré con esto Zanzé sonrió y dijo con su ayuda este asunto será fácil después de hablar Zanzé le entregó las cosas a Wang Yang y los dos confirmaron todo el proceso luego abandonaron sus asientos en silencio y caminaron hacia el escenario lo toqué los dos no atrajeron la atención de todos y los ojos de todos estaban enfocados en la pantalla admirando las hermosas imágenes una tras otra después de que se reprodujeran las imágenes de las obras de arte antiguas los subastadores profesionales subieron al escenario y comenzaron a subastar las mercancías el ambiente en la escena era muy entusiasta y las pujas sonaban una tras otra nadie notó que dos figuras ya habían tocado silenciosamente la parte trasera del escenario Zanzé asintió con la cabeza a Wang Yang y luego se fue en silencio detrás de escena mirando al subastador en el escenario mientras miraba las imágenes en la pantalla grande Wang Yang sacó un mantel de sus brazos y se cubrió la mitad de la cara esta fue una idea que pensó en este momento podría ayudar a su hermano sin revelar su identidad esta era la mejor manera de lograr lo mejor de ambos mundos los dos esperaron así y finalmente la caligrafía y la pintura de regalo para el príncipe junio fu aparecieron en la pantalla el presentador sostuvo un micrófono y presentó con entusiasmo varios antecedentes e información sobre la caligrafía y la pintura la audiencia también miró fijamente la caligrafía y la pintura atraída por las fuentes etéreas y elegantes de la caligrafía y la pintura esta caligrafía y pintura titulada gift to the prince ahora está en subasta con un precio inicial de tres millones amigos a los que les guste pueden venderla ahora dijo el subastador en voz alta a todos en la audiencia el precio inicial es de sólo tres millones y me temo que el precio final de la transacción superará los cinco millones zanzé negó con la cabeza pensando en él lukai la oba y el lunático que arriesgaron sus vidas para entrar la zona ocupada por el enemigo por los tres millones al final dos personas murieron y una resultó herida y bosley sentado tranquilamente debajo del escenario bebiendo buen vino y fumando cigarrillos ganó cinco millones casualmente la vida humana no tiene valor suspiró zanzé en su corazón en este momento la subasta ha alcanzado un punto alto y esta caligrafía y pintura ahora se han ofertado por siete millones de yuanes superando con creces las expectativas anteriores de zanzé zanzé estaba aún más asombrado bosley en la audiencia estaba encantado de oreja a oreja cuando liciao lo invitó a participar en la subasta antes los dos llegaron a un acuerdo aunque todo el dinero de esta subasta se usará para donaciones liciao usará la misma cantidad para compensar a bosley para que no sufra es por eso que bosley está ganando dinero de izquierda de derecha y por eso vino aquí especialmente para ver la situación de la subasta de hoy al ver que su pintura y caligrafía se vendieron a un precio tan alto estaba tan feliz pero en este momento la pantalla en la pantalla grande de repente se volvió negra y todos quedaron atónitos pensaron que era un problema con el equipo proyectado en la pantalla grande y no le prestaron mucha atención pero más de 10 segundos después la pantalla grande se encendió nuevamente pero la imagen que apareció en ella seguramente mostraría sorpresa en los rostros de todos vi que la escena en la imagen era un sitio de construcción abandonado un automóvil negro estaba estacionado allí y un grupo de personas parecía estar comerciando y los protagonistas son Tygan y Bosley cuando todos vieron claramente que la cara en la imagen era Bosley todos se volvieron hacia Bosley al unísono y discutieron en voz baja al mismo tiempo el rostro del jefe Lee se puso pálido de inmediato y su mente estaba muy confundida no sabía por qué aparecían estas imágenes en la pantalla y mucho menos quien grabó estos vídeos qué propósito tiene la otra parte en la pantalla la transacción ha sido completada Bosley subió al auto y salió lentamente del sitio de construcción abandonado dejando a Tygan parado solo sosteniendo la tarjeta de consumo en su mano con una expresión emocionada en su rostro en este momento apareció otra persona era Wang Anfei muchas personas en la escena no conocían a Wang Anfei pensaron que Wang Anfei y Tygan estaban en el mismo grupo como resultado cuando Wang Anfei apuñaló el corazón de Tygan con un cuchillo la audiencia gritó y la tech de Bosley cambió de pálida antes a cenizas cenicientas ahora estas acciones vergonzosas que hizo ahora están completamente expuestas ¿qué está pasando aquí? ¿quién está reproduciendo el vídeo? Bosley finalmente no pudo quedarse quieto se puso de pie y gritó en voz alta Liciao también frunció el ceño la subasta de hoy era su lugar por lo que naturalmente no quería que nadie causara problemas aquí por lo que inmediatamente agitó la mano y ordenó a los guardias que fueran detrás del escenario para verificar la situación los guardias corrieron al bastaje y descubrieron que alguien había dejado inconsciente al personal responsable de controlar la reproducción de vídeo en pantalla grande pero ahora se insertó un disco en el dispositivo de reproducción de vídeo e inmediatamente detuvieron la reproducción de vídeo la imagen la imagen en la pantalla grande se congeló en la escena en la que Wanganfei arrastró la pierna de Taigan hacia el sitio de construcción abandonado la escena estaba en silencio y nadie hablaba pero las expresiones de todos estaban llenas de dudas e inquietud comenzaron a tener dudas sobre los artículos de la subasta de hoy vinieron estas cosas por el camino correcto los guardias regresaron al lado de Liciao y le informaron la situación en el bastaje las cejas de Liciao estaban fruncidas con fuerza estaba a punto de hablar cuando escuchó una voz vieja jefe Lee las obras de arte en la subasta de hoy están limpias creo que el vídeo de hace un momento ha explicado muchas cosas el protagonista de este vídeo debería ponerse de pie y explicarlo Dong Fan de Kang todavía tenía una sonrisa amable en su rostro pero su tono estaba fuera de toda duda Liciao también tenía sudor frío en la frente solo se había puesto en contacto con estos coleccionistas de antigüedades antes con la esperanza de que vinieran a esta subasta sin embargo no sabía mucho sobre antigüedades y mucho menos cómo las conseguían estos anticuarios jefe Lee la persona en el vídeo debe ser usted venga y explíqueselo a todos Liciao giró la cabeza para mirar al jefe Lee a su lado y dijo con voz profunda Bosley solo sintió que su garganta estaba seca ¿qué debería decir? ¿niegas que la persona en la pantalla eres tú mismo? no todos son tontos ¿cómo podrían reconocer a la persona equivocada? entonces ¿admitirlo en el acto? ¿no prueba esto directamente que se desconoce el origen de sus antigüedades? Bosley está en un dilema pero después de todo también es una figura que ha estado fuera de la sociedad durante muchos años después de pensarlo un poco decide abandonar su automóvil para mantener su apariencia atractiva ejem esa persona en la pantalla de vídeos soy yo admitió Bosley en público y una vez que terminó de hablar la audiencia estaba alborotada nuevamente no todos esperaban que las antigüedades de Bosley se adquirieran de esta manera lo siento realmente hice algo mal en este asunto no debería comprar antigüedades de estos comerciantes de corazón negro sin embargo también tengo dificultades por favor escuche mi explicación con paciencia Bosley fue directamente al escenario y les dijo a todos con cara de pesadumbre la razón por la que hice esto fue por impotencia porque si no gastaba dinero para comprarle este tesoro artístico esa persona amenazó con quemarlo en el acto entonces para proteger los tesoros artísticos de nuestro gran reino Shia y nuestro patrimonio cultural solo puedo hacer este tipo de cosas pero mi punto de partida es bueno y no quiero violar las leyes de nuestro gran Shia reino así que por favor entiéndalo las palabras del jefe Lee despertaron acaloradas discusiones entre la audiencia estos comerciantes ilegales están realmente locos que lunático este es un tesoro artístico de nuestro gran reino Shia por dinero estas personas pueden hacer cualquier cosa es demasiado creo que no hay nada de malo en que tu jefe haga esto después de todo todos son responsables de proteger los tesoros nacionales también estoy de acuerdo contigo si yo fuera Bosley haría lo mismo al escuchar la discusión de todos en la audiencia Bosley mostró una sonrisa imperceptible en su rostro estaba muy orgulloso de sí mismo pensó que era muy inteligente y convirtió la situación frente a él en una situación que era beneficiosa para él debajo del escenario el rostro de Don Fan de Khan está tranquilo sin mostrar emoción www.minovel.com pero sus ojos son como halcones mirando de cerca el rostro de Bosley como si pudiera ver a través del mundo del corazón de Bosley Liciao respiró aliviado el jefe aquí generalmente tiene algunos contactos comerciales con él pero en realidad no sabe mucho sobre el carácter de esta persona justo ahora estaba realmente preocupado de que Bosley hubiera estropeado toda la recepción de caridad ahora al ver que esta persona explicó las cosas perfectamente lentamente dejó ir su corazón pero en este momento una voz de repente sonó desde un lado el jefe Lee realmente entiende la rectitud pero lo que quiero saber más es que tiene que ver contigo el asesino que mató al traficante ilegal en la imagen enviaste a este asesino para matar al traficante ilegal y matarlo tienes tanta prisa por enviar asesinos a matar gente de que tienes miedo déjame decirte lo que acabas de decir son mentiras toda la caligrafía antigua y las pinturas que compraste fueron compradas a este comerciante de corazón negro d Bosley se sorprendió giró la cabeza para mirar y vio a un joven parado junto al escenario sosteniendo el micrófono utilizado por el subastador en la mano mirándolo con una media sonrisa tú de qué tonterías estás hablando no tengo nada que ver con ese asesino argumentó Bosley de inmediato en ese momento pagué el dinero tomé la caligrafía y la pintura y me fui directamente no quiero tener demasiado contacto con estos elementos ilegales qué pasó no tengo idea miró de arriba abajo y dijo con un resoplido frío quién eres por qué apareciste aquí grabaste el vídeo cuál es tu plan todos miraron a Zan Z y los ojos deliciao se abrieron no podía entender por qué Zan Z se involucró en este asunto por otro lado Xi'an Xiaokin también abrió sus hermosos ojos y miró a Zan Z en el escenario con incredulidad Xi'an Xiaokin conoció a Zan Z cuando estaba en el área ocupada por el enemigo y sabía que Zan Z y otro hombre se colaron en el área ocupada por el enemigo para hacer cosas si no fuera por el desempeño sobresaliente y la lealtad de Zan Z que dejaron una profunda impresión en ella y le hicieron desarrollar un poco de amor por Zan Z no habría enviado a Zan Z a la estación de policía ahora vio a Zan Z ponerse de pie e identificar públicamente a Bosley frente a todos los presentes este tipo de coraje y corazón están más allá del alcance de la gente común Tong Fan Deca notó la expresión de Xi'an Xiaokin y el anciano entendió después de pensarlo un poco y dijo en voz baja ese pequeño en el escenario es el que quieres contratar en la oficina de seguridad nacional si director es el Xi'an Xiaokin asintió levemente jeje realmente no es una lámpara de bajo consumo de combustible Tong Fan Deca sonrió levemente y dijo no tienes miedo de causarte problemas si leí correctamente es una espina en el costado y todavía no es muy obediente espina Tong Fan Deca siempre ha sido muy preciso al ver a las personas ya ha visto en las palabras y acciones de Zan Z hace un momento que Zan Z es definitivamente una persona común Xi'an Xiaokin no se lo tomó en serio dijo en voz baja director cual de nuestra oficina de seguridad nacional es una lámpara de bajo consumo de combustible oh jajaja tienes razón no hay un solo tipo seguro en la oficina de seguridad nacional al escuchar las palabras de Xi'an Xiaokin Tong Fan Deca de repente se rió agitó la mano y dijo soy viejo no tengo mucha energía de ahora en adelante les dejaré los asuntos de la oficina de seguridad nacional a ustedes jóvenes me voy a jubilar retírate pasa a tu vejez tranquilamente director está envejeciendo y fortaleciéndose es demasiado pronto para jubilarse ahora dijo Xi'an Xiaokin apresuradamente Tong Fan Deca negó con la cabeza lentamente y dijo si no doy un paso atrás no le agradaré a algunas personas si bien todavía tengo algunos derechos debes darte prisa y formar tu propio equipo no puedes pelear conmigo solo su yo en respondió Xi'an Xiaokin guardó silencio por un momento asintió y dijo conozco al director en el escenario la cara de Bosley estaba lívida y ahora no puede esperar para saltar y morder a Zanz hasta matarlo con los dientes pero bajo los ojos de todos debe mantener el comportamiento de un caballero tratar de exprimir una expresión tranquila y calmada en su rostro y decir espero que puedas entender de lo que estás hablando nuestro gran Xi'an es una sociedad gobernada por ley lo que dijiste estas palabras pueden usarse como evidencia y las usaré para demandarte por difamación ahora déjame repetir de nuevo no conozco a ese traficante de corazón negro no conozco a ese asesino y no tengo ningún trato con ellos lo que acabas de decir me está incriminando la gente fuera del escenario todavía habla de eso pero la opinión pública se inclina más por Bosley después de todo en comparación con el joven desconocido Zanz Bosley es una celebridad en el círculo empresarial muchas personas han tratado con él por lo que todo el mundo prefiere tomarlo al pie de la letra Liciao se secó el sudor de la frente subió corriendo al escenario desde abajo y les confesó a todos mientras le susurraba a Zanz hermano Zanz ¿qué estás haciendo? el jefe Lee es realmente un hombre de negocios serio ha estado en el negocio él siempre ha cumplido sus promesas creo que debes estar equivocado Zanz Z miró a la multitud en las gradas y vio a muchas personas mirándolo con ojos desconfiados y señalando con el dedo pero sólo unas pocas personas tenían una mirada de confianza en sus ojos esas personas eran Wang Yan Liu Yueying Liu Xan y Xiang y Aokin se puede decir que la situación en la escena es muy desfavorable para Zanz lo he dicho antes soy inocente hoy todos los presentes pueden testificarme absolutamente no me confabulé con esos traficantes de corazón negro y mucho menos pagué por el asesinato el rostro del jefe Lee mostró una mirada indignada mirando a Zanz dijo enojado ya que dices que tengo algo que ver con estas cosas por favor muestra evidencia de lo contrario tengo que pedirte una explicación hoy también había gente haciendo eco de Bosley fuera del escenario así es habiendo dicho tanto tienes que mostrar evidencia un video no puede explicar nada además el hermano Lee ya ha explicado toda la historia claramente fue chantajeado por ese traficante de corazón negro solo para proteger el tesoro nacional ¿cómo podría comprar el asesinato? saca la evidencia sin evidencia estás diciendo tonterías llama a la policía arrestalo todos estaban llenos de justa indignación pero Bosley estaba secretamente orgulloso mocoso te atreves a pelear conmigo todavía eres un poco tierno pero el rostro de Zanz estaba tranquilo y de repente dijo en voz alta a todos ¿quieren evidencia? sí les daré la evidencia después de terminar de hablar Zanz de repente saltó del escenario y se dirigió directamente a Xiang Xiaokin se inclinó levemente y dijo hola hermana quiero pedirte que me hagas un favor Xiang Xiaokin se sorprendió de inmediato y el resto de la gente también se sorprendió nunca esperaron que Zanz corriera directamente hacia Xiang Xiaokin en busca de ayuda sabes este Xiang Xiaokin es de la oficina de seguridad nacional y junto a él está Dong Fan De Kan el jefe de la oficina de seguridad nacional esto es demasiado valiente Xiang Xiaokin miró a Zanz luego se volvió para pedirle instrucciones a Dong Fan De Kan y Dong Fan De Kan asintió levemente de acuerdo está bien dime ¿qué necesitas que haga por ti? dijo Xiang Xiaokin con voz profunda también tenía mucha curiosidad y se preguntaba qué tipo de medicina vendía Zanz en esta calabaza ahora a los ojos de muchas personas Zanz está realmente en problemas porque Bos Lee ha negado todo lo que dijo hace un momento la única forma de demostrar que no mintió es que produzca evidencia de opinión para demostrar que Bos Lee es el autor intelectual detrás de todo Zanz dijo algunas palabras frente a Xiang Xiaokin en voz baja Xiang Xiaokin asintió sacó su teléfono móvil y marcó un número de pie en el escenario Bos Lee levantó el corazón en su garganta siempre sintió que el asunto de hoy iba a ser malo pero ahora sólo puede morder la bala y sobrevivir hasta el final el tiempo pasó minuto a minuto mientras todos esperaban diez minutos después un coche de policía rugió el coche se detuvo y dos policías uniformados entraron corriendo en el pasillo vieron a Xiang Xiaokin y Dong Fan Deccan la posición inmediatamente corrió salvajemente director Dong Fan jefe de sección Xi'an trajimos lo que pidió dos policías entregaron respetuosamente una bolsa de plástico frente a Xiang Xiaokin Xiang Xiaokin levantó las cejas y le dijo a Zanz cosas aquí tienes tómala Zanz le agradeció tomó la bolsa de plástico de inmediato y sacó algo de ella todos miraron de esta manera y algunos simplemente se pusieron de pie y estiraron el cuello tenían curiosidad que obtuvo exactamente Zanz 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 se dio la vuelta y caminó hacia el escenario levantó las cosas en sus manos y les dijo a todos todos miren este es un teléfono móvil es el teléfono móvil que lleva el asesino llamado Wan Anfei justo ahora Zanz le pidió ayuda a Xiang Xiaokin pidiéndole que se comunicara con la estación de policía local y llevara el teléfono celular de Wan Anfei a la escena después del arresto de Wan Anfei la policía también recogió este teléfono móvil como evidencia física Zanz definitivamente no podría obtenerlo por sí mismo por lo que necesitaba tomar prestada la identidad de Xiang Xiaokin para obtener este teléfono móvil lo que tengo que hacer ahora es usar este teléfono móvil para llamar a todos los números de teléfono si se realiza una llamada al teléfono móvil de Bos Lee ¿qué significa? no necesito decir más después de terminar de hablar Zanz volvió la cabeza para mirar al jefe Lee y dijo con una leve sonrisa jefe Lee ¿puede entregar su teléfono móvil? el rostro del jefe Lee se había vuelto extremadamente pálido era obsequioso y se negaba a sacar su teléfono móvil Xiang Xiaokin les guiñó un ojo a los dos policías que estaban a su lado y los dos policías corrieron al escenario de inmediato encontraron el teléfono móvil de Bos Lee y se lo entregaron a Xiang Xiaokin Zanz le dio a Xiang Xiaokin una mirada de agradecimiento y luego comenzó a marcar números uno por uno frente a todos Lee Xiao tomó el micrófono y apuntó al teléfono la audiencia estaba en silencio innumerables pares de ojos estaban fijos en el teléfono celular de Zanz y todos escuchaban las voces que provenían del interior Bip Zanz hizo diez llamadas seguidas pero todas eran señales de ocupado o notificaciones de que no podía conectarse y el teléfono celular de Bos Lee no respondió durante mucho tiempo ahora solo quedan dos números en el teléfono Zanz frunció el ceño ligeramente pero continuó haciendo llamadas el corazón de Bos Lee se alivió lentamente y estaba secretamente feliz tal vez esa persona de apellido Juan ya eliminó mi número de teléfono los asesinos suelen ser muy cautelosos y no revelan la información del cliente cierto ese debe ser el caso entonces habrá no queden rastros en este teléfono y no tengo que preocuparme por estar expuesto aquí sin embargo no estuvo feliz durante mucho tiempo cuando Zanz marcó el último número el teléfono del jefe Lee sonó de repente ring 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 todos miraron el teléfono que seguía sonando y luego miraron al jefe Lee en el escenario el rostro de Bos Lee estaba pálido sus piernas se aflojaron y cayó de rodillas en el escenario con un plop los hechos ya están frente a nuestros ojos el teléfono móvil del asesino tiene el número de teléfono de Bos Lee ya no hay necesidad de explicar esto no hay tontos presentes todos pueden verlo claramente arréstenlo ordenó Xiang Xiaokin con voz profunda y dos policías inmediatamente esposaron al jefe Lee y lo sacaron a rastras del pasillo las discusiones sonaron nuevamente en la escena oh dios mío no esperaba que Bos Lee fuera una persona así no es así pensé que era un hombre de negocios patriótico pero no esperaba que fuera un asesino todos fuimos engañados por su apariencia hipócrita si no fuera por el joven de arriba nos habrían mantenido en la oscuridad chico bien hecho alguien en la audiencia aplaudió a Zhang Z pero Zhang Z murmuraba en secreto en su corazón viejo va loco te vengaré con una mirada de aprobación en los ojos de Dong Fan De Kan giró la cabeza y le dijo a Xiang Xiaokin sin mencionar que tu visión es realmente buena este pequeño es un poco interesante Xiang Xiaokin también sonrió levemente y dijo gracias director por su cumplido eres realmente inmodesto Dong Fan De Kan se rió entre dientes y dijo apruebo deja que este pequeño se una a tu departamento después de que terminó el episodio del incidente del jefe Li la subasta continuó Zhang Z regresó a su asiento Wang Yang le dio un pulgar hacia arriba y dijo con admiración hermano el jefe está caído eres la persona más prominente en la audiencia hoy y realmente te admiro Zhang Z sonrió y no dijo nada solo quería darles una explicación a los muertos no presumir en la distancia Liu Santon y Liu Yu Wei Ying miraban a Zhang Z todo el tiempo Liu Santon dijo este niño tiene dos habilidades tiene una forma organizada de hablar y una forma de hacer las cosas bueno definitivamente se convertirá en un personaje en el futuro Liu Yu Wei Ying no habló pero había una mirada extraña en sus ojos ahora sentía cada vez más que Zhang Z y el niño enmascarado en su mente se superponían cada vez más no sabía si era una ilusión o una intuición pero el sentimiento era muy sutil finalmente la subasta llegó a su fin y la recepción benéfica entró en la tercera sesión el bucet y los vinos finos que se habían preparado se colocaron a ambos lados del salón y los invitados disfrutaron de una deliciosa comida mientras se comunicaban en el salón Liciao tomó a Zhang Z y los presentó a otros distinguidos invitados uno por uno porque las palabras y acciones anteriores de Zhang Z dejaron una profunda impresión en todos y con Liciao a su lado elogió a Zhang Z y a los distinguidos invitados también mostró amabilidad a Zhang Z dijo que quería hacerse amigo de él pero Zhang Z no está interesado en este tipo de actividades sociales realmente sólo quiere ir al CEO del grupo de dispositivos médicos www.milnovel.com para preguntar sobre el riñón artificial por lo tanto Zhang Z le hizo esta solicitud a Liciao con la esperanza de que Liciao pudiera presentarlo por supuesto Liciao no se negó inmediatamente llevó a Zhang Z a buscar al jefe del grupo médico la otra parte escuchó que la hermana de Zhang Z dependía de este tipo de riñón artificial para sobrevivir e inmediatamente dijo que una vez que el nuevo producto salió se comunicaría de inmediato con Zhang Z póngase en contacto con Zhang Z y dé prioridad a la hermana de Zhang Z y es el mejor precio Zhang Z estaba muy feliz cuando lo escuchó aunque la otra parte dijo que el nuevo producto tardaría al menos un año y medio en salir al mercado Zhang Z ya estaba muy satisfecho durante este periodo de tiempo él podría usarlo para ganar suficiente dinero para reemplazar a su hermana el último riñón artificial por otro lado Liu Santon lleva a Liu Yu a visitar Dong Fan de Kang y Zhang Xiaokin está a su lado Liu Santon es descendiente de la familia Liu y la familia Liu tiene una profunda experiencia en los escalones superiores del gran reino Xia por lo que Dong Fan de Kang le dio mucha cara a Liu Santon y los dos conversaron alegremente sin embargo las dos mujeres sentadas a su lado estaban distraídas Liu Yu miraba a Zhang Z en secreto de vez en cuando cuanto más miraba a Zhang Z más se parecía a alguien ahora realmente quería levantarse y caminar al lado de Zhang Z de inmediato y preguntarle la verdadera identidad de Zhang Z si no fuera por el hecho de que el tío 6 estaba hablando con el director Dong Fan y el tema del que estaba hablando era sobre su futuro ella ya se habría ido los ojos de Xiang Xiaokin también se dirigieron al lado de Zhang Z la actuación de Zhang Z en este momento fue notable especialmente su aura en la escena no parecía un estudiante sin experiencia en absoluto esto hizo que Xiang Xiaokin apreciara cada vez más a Zhang Z necesita urgentemente talentos decentes a su alrededor pero Zhang Z está muy interesada en ella por lo que no puede esperar para correr ahora y atraer a Zhang Z a su equipo sin embargo estaba hablando con la familia Liu al lado del antiguo director y sería descortés marcharse casualmente sola por lo que sólo podía reprimir su ansiedad y esperar pacientemente a que terminara la conversación a Liu Santon no le gustaba andarse por las ramas así que después de intercambiar cumplidos declaró directamente su intención de asistir antiguo director para decirle la verdad vine aquí esta vez para recomendar a mi sobrina Liu Yueying que se una a la oficina de seguridad nacional sé que la oficina de seguridad nacional tiene requisitos muy altos para los reclutas las habilidades mínimas de talento deben estar en el primer nivel y también deben obtener el certificado de la potencia del dominio demoníaco de segundo orden Liu Santon le dio unas palmaritas en el hombro a Liu Yueying y le dijo con orgullo a Donk Van Decken mi sobrina tiene suerte y ha despertado un super talento aunque es sólo una potencia demoníaca de primer orden puedo asegurarle que no estará fuera de problemas en un año definitivamente podrá aprobar el examen y la certificación de una potencia de segundo orden de Monrealm entonces quiero presentar una solicitud para mi sobrina y para ti y espero que puedas aceptarla Donk Van Decken no expresó su opinión en el acto pero tomó un sorbo de té tranquilamente y dijo tu padre goza de buena salud no lo he visto en más de 10 años y todavía lo extraño es sólo que da la casualidad de que estaré en Tianfen recientemente me quedaré en la ciudad por un tiempo y lo visitaré cuando tenga tiempo por favor hágamelo saber Liu Santon asintió de inmediato y dijo eso no es problema siempre es bienvenido viejo director cuando vaya a casa bueno Donk Van Decken asintió con satisfacción y luego dijo lentamente personalmente no tengo ninguna objeción a que su sobrina se una a la oficina de seguridad nacional pero se debe seguir el proceso después de todo no podemos dejar que otros chismeen no es así Donk Van Decken señaló a Xi'an Shiaukin a su lado y le dijo a Liu Santon la jefa de sección Xi'an Shiaukin ahora está a cargo del trabajo de personal de la oficina de seguridad nacional puede comunicarse con ella y no interferiré Liu Santon entendió de inmediato giró la cabeza y asintió con la cabeza hacia Xi'an Shiaukin y dijo cortésmente jefe de sección Xi'an cuide de que mi sobrina se una a la oficina de seguridad nacional Xi'an Shiaukin no mostró expresión pero dijo con indiferencia bueno siempre que su sobrina cumpla con nuestros requisitos naturalmente la dejaré unirse a nuestro departamento pero si no lo hace comprenda eso es eso eso es todo Liu Santon asintió con una sonrisa pero se sintió un poco deprimido en su corazón parece que su rostro todavía no es lo suficientemente grande si su padre plantea este asunto debería estar seguro es una pena que el anciano nunca haya estado dispuesto a participar en este tipo de cosas para el anciano las personas tienen que confiar en habilidades reales para ganarse la vida no en las relaciones Dong Fan De Kan mostró una mirada cansada en su rostro y le dijo a Xi'an Shiaukin a su lado Xi'an Shiaukin estoy un poco cansado regresemos está bien director Xi'an Shiaukin se levantó de inmediato ayudó a Dong Fan De Kan Liu Santon y Liu Yueying también se levantaron rápidamente y salieron juntos del pasillo Li Ziao notó que Dong Fan De Kan estaba a punto de irse e inmediatamente trajo a la hermana Xi'an para que lo despidiera el resto de los ricos y poderosos también se apresuraron y un grupo de personas los siguió enviando a Dong Fan De Kan y Xi'an Shiaukin fuera de la casa club aprovechando esta oportunidad Zhang Zhe abandonó la escena en silencio ha logrado su objetivo hoy y ya no quiere tratar con estos dignatarios para él pelear con estas personas es más agotador que pelear en el reino de los demonios Dong Fan De Kan acompañada por Xi'an Shiaukin subió al automóvil se sintió un poco arrepentida de no haber tenido la oportunidad de hablar con Zhang Zhe pero de repente se le ocurrió una idea y una sonrisa imperceptible apareció en la esquina de su boca Li Ziao y los demás vieron el jib de Dong Fan De Kan alejarse de la casa club de Yun Ding y luego todos regresaron a la casa club uno tras otro para continuar con el banquete anterior Li Ziao se sorprendió al descubrir que Zhang Zhe había desaparecido y la hermana Xi'an no entendió la situación punto más tarde le preguntó al guardia en la puerta y solo entonces supo que Zhang Zhe se había ido hace mucho tiempo el hermano Zhang Zhe todavía es demasiado joven para comprender los caminos del mundo Li Ziao sacudió la cabeza con pesar que rara ocasión como la de hoy cuantas personas para tratar con estos ricos y poderosos cavan puertas y roban agujeros para encontrar conexiones pero los resultados no son satisfactorios y hoy es una oportunidad muy rara casi la mitad de las personas de alto rango en el gran reino Shia están reunidas aquí si alguien tiene un corazón en la recepción de hoy le gustaría conocer a todos charlar algunas palabras y dejar un mensaje para la otra parte haga algunas impresiones profundas entre estas personas es incierto cuál será el ayudante para su futura carrera solo una palabra puede ahorrarle 10 o incluso 20 años de lucha Zhang Zhe renunció a una oportunidad tan difícil de comprar también fue una pena que Liu Yuying después de regresar a la casa club desde el exterior inmediatamente buscó a Zhang Zhe queriendo preguntarle la identidad de Zhang Zhe en el reino de los demonios aunque ella sabe que la identidad de Demon Realm es privacidad personal y debe mantenerse en absoluto secreto a menos que sea una persona de mucha confianza de lo contrario no se difundirá a voluntad pero ahora está ansiosa por saber si Zhang Zhe es esa persona la arquera llamada Luosa es una pena que Zhang Zhe ya se haya ido Liu Yuying casi buscó en todo el pasillo pero no pudo ver la figura de Zhang Zhe no pudo evitar sentirse decepcionada encontró un rincón solo sirvió una copa de champán y meditado Liu Shantong vino al lado de Liu Yuying conocía muy bien a esta sobrina sabiendo que Liu Yuying quería encontrar a Zhang Zhe le recordó ya que quieres preguntar si Zhang Zhe es un Raksasa ¿por qué no vas al reino de los demonios? preguntarle a Raksasa directamente una oración despertó al soñador los ojos de Liu Yuying se iluminaron de inmediato se puso de pie de repente saludó a Liu Shantong luego salió corriendo de la casa club a toda prisa lista para conducir de regreso a su casa y entrar en el reino de los demonios encuentre a Raksasa y pídale que lo entienda mirando la espalda que desaparecía de Liu Yuying Liu Shantong se encogió de hombros y murmuró esta niña parece haber conmovido su corazón Raksasa eres tan encantador realmente te diste la joya favorita de nuestra familia Liu tío realmente te admiro Zanzé tomó el último metro y regresó a casa en este momento ya eran alrededor de las 9 30 de la noche Zanzé estaba haciendo la tarea en su habitación al ver que Zanzé regresaba abrió la puerta para saludar y luego volvió a su habitación a seguir aprendiendo Zanzé se cambió de ropa se palmeó el dorso de la mano tres veces el escenario frente a él tembló y llegó al reino de los demonios bienvenido a Demonreal ¿a qué piso quieres entrar? el octavo piso después de que la oscuridad frente a él se disitó Zanzé apareció en el altar del reino demoníaco de octavo nivel en este momento no hay muchos aventureros en el altar porque el reino demoníaco se ha abierto durante más de una hora y muchos aventureros ya han formado pandillas para salir a luchar contra los monstruos y los que se quedan en el altar están esperando para compañeros de equipo o en reposo retorno de sangre Zanzé miró a su alrededor pero no vio a Husen ni a los demás por lo que tuvo que abrir el panel de amigos y descubrió que los avatares de Mon Ligbundi Husen Jige Fikiu Princes y Dragon King estaban encendidos lo que indica que todos estaban en línea el único que no estaba en línea era Liu Yueying Zanzé sabía que en este momento Liu Yueying todavía debería estar en la casa club de Yundin con su sexto tío Zanzé no quería perder el tiempo por lo que inmediatamente se puso en contacto con Jianggot y otros para luchar juntos contra los monstruos después de recibir el mensaje de Zanzé Husen le respondió rápidamente Dios gigante hermano Raksasa ¿dónde estás ahora? Raksasa todavía estoy en el altar ¿dónde estás? iré a buscarte Jige Fikiu no es necesario pronto volveremos al altar Little Princess Molly oh no gané nada hoy es tan aburrido el irritable rey dragón ¿cómo te atreves a decir eso? si no fuera por ti no hubiéramos escapado con tanto pánico además ¿por qué no ganamos nada? al menos sabemos lo aterrador que es cuando cientos de caballería de centauros cargan juntos Little Princess Molly no quiero hablar con tontos Monlit Bungie jeje el gran hermano rey dragón es tan interesante el irritable rey dragón ¿qué dije mal? no es así justo ahora cuando la caballería centauro de más de 300 personas cargó juntas no sabes lo vergonzoso que nos persiguieron corre rápido o lo harás ser pisoteado en pastel de carne Luoxa ¿qué está pasando? ¿luchaste con más de 300 centauros de caballería? ¿sólo algunos de ustedes? Zanzé no podía creerlo pero había 300 centauros de caballería el centauro que es extremadamente capaz en el combate individual ha reunido a 300 personas a la vez ¿cómo pueden unos pocos aventureros formar un pequeño equipo para competir? me temo que un equipo de docenas de personas es impotente a menos que haya cientos o miles de personas que puedan derrotar a esta caballería de centauros dios gigante si hablaremos de este asunto contigo lentamente después de que regresemos luego todos se desconectaron y Zanzé esperó en el altar a que el dios gigante y los demás regresaran aproximadamente 10 minutos después el dios gigante la princesita y los demás regresaron al altar todos estaban desaliñados obviamente sufriendo mucho Zanzé preguntó en detalle sobre la situación del dios gigante en ese momento resultó que cuando se conectaron en línea descubrieron que Zanzé y Liu Yueying no estaban en línea más tarde se enteraron de que Liu Yueying asistía a una recepción benéfica y no lo haría Benademon real por un tiempo y Zanzé no pudo ser contactado por lo que todos decidieron no esperar más sino darse prisa y salir a luchar contra los monstruos como resultado cuando estaban lidiando con unos pocos guerreros centauros solitarios se encontraron con la caballería de 300 centauros y comenzaron a perseguirlos en ese momento el gigante abogó por retirarse después de todo la cantidad de enemigos era demasiado grande y su fuerza era muy fuerte si la batalla no era buena para ellos sin embargo debido a que la princesita del dinero obtuvo la bolsa de dinero del cadáver del guerrero centauro antes y descubrió que había algo de oro de herradura en ella que podía cambiarse por dinero en efectivo por lo que corrió en silencio para recoger el centauro mientras todos no estaban prestando atención bolsa de dinero tirada por guerreros como resultado se metieron en problemas rodeados por este equipo de caballería y atrapados en una pequeña lalera por el comportamiento obstinado de la princesita todos se quedaron sin palabras y el irritable rey dragón incluso regañó a su madre con ira pero a pesar de esto nadie puede simplemente ver morir el dinero de la princesita en la pila de monstruos por lo que el dios gigante lideró a la multitud se adelantó valientemente y arrebató el dinero de la princesita de la pila de monstruos posteriormente un grupo de personas fueron perseguidos frenéticamente y asesinados por centauros probaron todo tipo de dificultades y finalmente escaparon de la muerte después de escuchar la historia del dios gigante Zanzé se quedó completamente sin palabras sobre la princesita del dinero esta chica no solo está abierta al dinero sino que también es una maestra que quiere dinero pero no vida el irritable rey dragón todavía se quejaba princesa loca la próxima vez que hagas una estupidez no te salvaremos la pequeña princesa Kian puso los ojos en blanco sin mostrar signos de arrepentimiento siempre fue tan caprichosa el dios gigante salió para suavizar las cosas nuevamente está bien está bien todos no ganen su paz por este asunto siempre y cuando esté bien G.J.Q. también expresó su descontento con el comportamiento de la princesita Kian sacudió la cabeza y dijo dios gigante jefe no puedes seguir malcriando a la princesita de esta manera lo que hizo hoy fue realmente demasiado y no lo tomó la seguridad de todos en consideración en absoluto G.J.Q. tiene razón princesita deberías disculparte con todos por tu comportamiento de hoy dijo enojado el irritado rey dragón a su lado inesperadamente la princesa Kian resopló en lugar de disculparse se desconectó directamente dejando a todos aún más sin palabras este mal genio el gigante sonrió con ironía y negó con la cabeza G.J.Q. también suspiró y dijo la princesita es demasiado caprichosa me temo que es imposible que se disculpe según lo que sé sobre ella es imposible volver a conectarse en línea en estos días si no vas no irás si está el hermano Urbosa su enfermera Murloc no es peor que la princesa dinero así que no traeremos a la princesa dinero en el futuro resopló el irritado rey dragón obviamente extremadamente enojado Zanz se quedó sin palabras por un tiempo no tenía intención de tomar el lugar de Little Princess Monny en absoluto rey dragón no digas esas cosas los pocos de nosotros hemos estado luchando contra monstruos juntos desde que ingresamos al reino de los demonios ha pasado más de un año y nuestros sentimientos son muy profundos no voltees la cara un poco un poco de conflicto el gigante le dio unas palmaditas al rey dragón en el hombro y dijo con seriedad la princesita es la más joven de todos nosotros y su origen familiar ha sufrido cambios tremendos por lo que su personalidad puede ser un poco extrema ella algún tiempo y no será así cuando madure está bien te escucharé el irritable rey dragón se calmó gradualmente agitó la mano y dijo ahora que la princesita está desconectada seguimos peleando lucha todavía quedan más de tres meses antes del examen de la potencia demoníaca de segundo orden tenemos que darnos prisa y mejorar nuestra fuerza o no pasaremos en absoluto dijo y y y y junto a él rey dragón no quieres también aprobar el examen la potencia de segundo orden del reino demoníaco trabajemos más duro y tratemos de aprobar juntos el dios gigante y el rey dragón asintieron al mismo tiempo el objetivo de todos ellos es pasar la evaluación de la potencia demoníaca de segundo orden y luego ir a la oficina de seguridad nacional para inscribirse para servir al país la patria es lo más importante en sus mentes es una pena que mon shadow no haya aparecido todavía murmuró el dios gigante para sí mismo no sé cuándo terminará la recepción benéfica a la que asistió como resultado tan pronto como terminó de hablar Liu Yueying apareció en el altar se puede decir que Cao Cao llegará pronto el rey dragón saludó a Liu Yueying Liu Yueying miró en esta dirección sus ojos se clavaron en Zanze y luego corrió hacia este lado rápidamente Zanze hizo todo lo posible por fingir estar tranquilo supuso que Liu Yueying vendría a preguntarle sobre su identidad preparó mentalmente varias respuestas con la esperanza de salirse con la suya al final para su sorpresa Liu Yueying no le habló en absoluto pero cuando pasó junto a él lo miró profundamente y luego desvió la mirada dios gigante lamento llegar tarde a la recepción todos se retrasaron Liu Yueying la sintió y se disculpó con todos y todos agitaron las manos para expresar que no tenían que preocuparse mirando a su alrededor Liu Yueying descubrió que la pequeña princesa Qian no estaba aquí por lo que no pudo evitar mostrar dudas y le preguntó al dios gigante sobre el paradero de la pequeña princesa el dios gigante no tuvo más remedio que decirle a Liu Yueying lo que le sucedió hace un momento después de escucharlo Liu Yueying también sintió que las acciones de la princesa Qian fueron demasiado pero dado que la princesa Qian ya se fue no hay necesidad de hacerlo discutir este asunto de nuevo ahora todos tienen la misma cantidad de personas salgamos y sigamos luchando contra los monstruos el dios gigante condujo a todos lejos del altar nuevamente debido a las lecciones aprendidas del pasado todos prestaron especial atención a la situación circundante cuando luchaban contra monstruos para evitar la situación de ser rodeados y perseguidos por la caballería de centauros nuevamente de acuerdo con la guía del reino demoníaco los monstruos en el octavo nivel del reino demoníaco son todos razas de centauros y se dividen en tres tipos de ocupaciones uno es un guerrero centauro que corre a una velocidad promedio pero usa armadura y sostiene un hacha pesada y tienen fuerte ataque el segundo tipo es la caballería de centauros son muy móviles rápidos visten armaduras de cuero y empuñan una cimitarra que pueden causar un gran daño a los objetivos que caminan por el suelo el tercer tipo son los arqueros centauros son buenos en los ataques de largo alcance y sus flechas son muy precisas además son muy vigilantes y nunca dejan que los aventureros se acerquen una vez que se encuentran con el peligro inmediatamente se distanciarán de los aventureros las tácticas del enemigo avanzando y retrocediendo y del enemigo retrocediendo y avanzando fueron bien interpretadas por estos arqueros centauros el líder del reino demoníaco de octavo nivel es el general centauro se dice que el general centauro está ubicado en la plataforma alta del campamento centauro frente a él hay un gran campo de entrenamiento hay tres equipos en la escena correspondientes a las tres profesiones de centauro el general centauro tiene tres fichas en la mano y las tres fichas de diferentes colores corresponden a los equipos de tres profesiones diferentes mientras el general centauro recoja una de estas cartas puede ordenar a ese equipo que ataque a los enemigos y objetivos durante todo el proceso el general centauro agitará tres fichas una tras otra es decir el aventurero debe sobrevivir a tres oleadas de ataques de centauros hasta que todos los soldados centauros sean aniquilados antes de que el aventurero pueda enfrentarse al general centauro está escrito aquí en la guía de Moyu y no hay un registro detallado después no sé si es porque nadie sabe o porque ahorra espacio Zanzé el dios gigante y otros abandonaron el altar y se dirigieron hacia el sur hasta el final esta pradera es muy vasta mucho más ancha que la pradera en el primer nivel del reino demoníaco y el terreno es muy plano no hay bosques ni montañas y se puede ver a lo lejos de un vistazo tal terreno abierto es muy adecuado para las actividades de los centauros pero no es muy beneficioso para los aventureros porque no tienen barreras que puedan detener la carga del centauro y solo pueden enfrentarse al centauro con el escudo y la carne y la sangre en sus manos por lo tanto un solo aventurero sufriría mucho al luchar contra monstruos en este nivel de Demon Realm de hecho no solo este nivel sino también todos los niveles en el futuro serán cada vez más difíciles y los requisitos para los aventureros también serán cada vez más altos a menos que sus habilidades naturales sean extremadamente fuertes o sus habilidades operativas y de combate individual son muy altos de lo contrario no pienses en limpiar el reino demoníaco solo esto también ha llevado al surgimiento de muchos gremios de Monrealm y varias organizaciones y grupos punto después de todo el poder de una persona es limitado y solo la fuerza de un equipo puede garantizar llegar más lejos en Demon Realm después de caminar alrededor de un kilómetro se encontraron con una oleada de guerreros centauros unos 5 o 6 los evaluaron y pensaron que podían ser capturados por lo que lanzaron un ataque el dios gigante tomó la iniciativa de erigir su torre de escudos al frente Jiyezikyu y Monlitbun y se escondieron detrás de su escudo y el irritable Rey Dragón y Liu Yuiying se enumeraron a la izquierda y a la derecha Zanzé está directamente detrás y ha convocado a todos sus monstruos convocados hermano Urbosa intenta usar un arco y una flecha para ver si puedes atraer uno primero el gigante se dio la vuelta y le gritó a Zanzé siempre ha sido muy cauteloso incluso si sabía que estaba seguro de lidiar con esta ola de guerreros centauros aún tenía que elegir un método más seguro y confiable Zanzé asintió sacó su arco largo y disparó una flecha que golpeó al guerrero centauro más cercano el guerrero centauro inmediatamente dejó escapar un rugido sacó la flecha que se disparó en su cuerpo y la arrojó al suelo y luego corrió frenéticamente hacia Zanzé muy bien este tipo se apresuró sin ayuda concentrémonos en matarlo primero gritó el gigante y luego levantó su escudo y subió de hecho Zanzé originalmente quería que sus monstruos convocados estuvieran en la parte superior pero el dios gigante no estuvo de acuerdo según la mitología gigante tus super monstruos convocados son difíciles de ganar así que aprovechalos lidiemos con estos pequeños monstruos y luego tomarás el tiro cuando sea el momento de pelear después de escuchar las palabras del dios gigante Zanzé ya no persistió porque sus super monstruos convocados eran difíciles de encontrar en primer lugar tenía que correr hasta el último punto de control de cada capa del reino de los demonios además de luchar duro también tuvo que luchar con otros aventureros en caso de que haya un problema en algún enlace será muy peligroso para Zanzé por lo tanto a menos que sea necesario Zanzé no cepillará repetidamente cada capa la velocidad del guerrero centauro es muy rápida después de todo la parte inferior de su cuerpo tiene cuatro patas corre como una ráfaga de viento corrió hacia al dios gigante en unos pocos respiros levantó sus dos cascos delanteros y pisó al gigante el escudo de dios ferozmente el dios gigante se inclinó hacia adelante con su pierna izquierda pateó su pierna trasera en el suelo dobló la mitad de su cintura y presionó su hombro contra el escudo sintió una gran fuerza golpeando fuertemente el escudo el gigante retrocedió medio metro junto con su escudo sus pies abrieron dos surcos en el suelo uno puede imaginar cuán poderosos son los dos cascos delanteros de este guerrero centauro el irritable rey dragón y liu yue yin inmediatamente flanquearon al guerrero centauro de izquierda de derecha flanqueando al guerrero centauro de izquierda de derecha jie zikyu también agitó el bastón en su mano uno tras otro los hechizos de hielo aterrizaron sobre el guerrero centauro haciendo sus movimientos ponerse de pie lento zanzé saca su arco sin prisa y dispara flechas desde atrás aunque su velocidad de ataque no es alta cada flecha golpea una parte importante del guerrero centauro causando un daño considerable atrae el odio del centauro hacia sí mismo si el irritable rey dragón no hubiera usado su talento a tiempo para aturdir al guerrero centauro en el acto y devolverle el odio el guerrero centauro ya habría corrido hacia zanzé en este momento hermano orbosa tu daño es demasiado alto si esto continúa no podré contener el odio gritó el irritado rey dragón a zanzé pero había un toque de broma alegre en su voz liu yue ying permaneció en silencio todo el tiempo pero ahora todavía estaba pensando en la conexión entre zanzé y luau sha antes realmente quería seguir las palabras de su sexto tío liu xanthom y entró en el reino de los demonios para preguntar activamente la identidad de luau sha si él era ese zanzé pero después de pensarlo ella misma abandonó la idea si zanzé y este luau sha son realmente la misma persona debería haber admitido en el acto cuando mi sexto tío le preguntó pero no lo hizo esto sólo puede demostrar que nuestra especulación está equivocada o que él no lo hizo quiero admitir liu yue ying imaginó en su corazón ya que él no quiere admitirlo incluso si le pregunto es posible que no haya resultados es mejor esperar pacientemente tal vez algún día en el futuro cuando gane suficiente confianza de él él mismo me lo dirá entonces con este pensamiento en mente liu yue ying lo reprimió a la fuerza la velocidad del guerrero centauro es muy rápida pero la defensa y el ataque sólo pueden considerarse medios especialmente la defensa porque la estructura de su cuerpo es relativamente especial por lo que el caballo de abajo no puede usar armadura por lo que se ha convertido en su debilidad y también se ha convertido en una aventura las partes que los atacantes se concentraron en atacar especialmente las cuatro patas de caballo una vez interrumpidas o cortadas por un aventurero el guerrero centauro no es diferente de un lisiado estará completamente paralizado en el lugar incapaz de moverse y el aventurero puede usar ataques de largo alcance para matar lentamente él la aniquiló por supuesto el centauro también es consciente de su debilidad por lo que presta mucha atención a la protección de la parte inferior de su cuerpo para que los aventureros no sean golpeados fácilmente esta es también una de las razones por las que el centauro no siempre se mantendrá en su lugar durante la batalla siempre correrá y usará tácticas flexibles para lidiar con los aventureros después de todo dos patas no pueden correr con cuatro patas el guerrero centauro que estaba siendo asediado por el dios gigante y otros gradualmente se sintió exhausto y su volumen de sangre cayó rápidamente bajo el asedio de la multitud por lo que tuvo la idea de huir sin embargo el hechizo de hielo de yige zikyu hizo que este guerrero centauro no pudiera escapar tan pronto como escapó un hechizo de hielo cayó sobre él de inmediato congelándolo en su lugar y sin poder moverse luego el violento rey dragón y el enemigo y el enemigo corrieron hacia adelante y su volumen de sangre se hizo aún más bajo después de una paliza al final el centauro gimió cayó al suelo con un plop y murió estallaron algunas bolas de alma mágicas y una bolsa de dinero y el irritado rey dragón se apresuró a recoger el botín y se lo entregó al dios gigante para que lo administrara la mayoría de los orbes de alma mágica lanzados por los guerreros centauros eran del atributo de agilidad punto después de todo estos centauros corren muy rápido lo que también muestra que el atributo de agilidad debería ser su atributo principal las propiedades de las bolas de alma mágicas lanzadas por diferentes monstruos son diferentes los monstruos que están sesgados hacia la fuerza estallarán más bolas de alma mágicas de tipo poder mientras que los monstruos que lanzan hechizos estallarán más bolas de alma mágicas de tipo espíritu poco más por lo tanto muchos aventureros irán al dominio mágico en el piso especial para cepillar monstruos de acuerdo con sus propias necesidades y luego obtener las bolas mágicas del alma que necesitan en el equipo sólo zanzé y mon lit bun necesitaban el atributo de agilidad por lo que el dios gigante asignó aproximadamente la mitad de las bolas mágicas del alma a zanzé zanzé no es hipócrita naturalmente tomará lo que se debe tomar y no tomará nada que no deba tomar mon lit bun ni no participó en la batalla por lo que no participó en la distribución de las recompensas aunque observó con entusiasmo sabía que realmente no debería aceptarlo sin embargo cada vez que zanzé le daba un poco hacía feliz a la niña durante mucho tiempo después de aniquilar a un guerrero centauro todos descansaron y comenzaron a prepararse para atacar a los cuatro o cinco guerreros centauros restantes esta vez zanzé alarmó a todos los guerreros centauros con una flecha no fue que zanzé no disparara correctamente sino que la distancia entre estos guerreros centauros era demasiado pequeña cuando uno se alarmó los demás reaccionaron de inmediato vamos sobre el dios gigante lo enfrentó con calma y esta vez el efecto de conocer el otoño entró en juego su viento helado y su lluvia congelaron instantáneamente a los cuatro guerreros centauros en su lugar y sólo uno fue liberado para asegurarse de que todos lucharan sólo contra uno guerrero centauro al mismo tiempo esto reducirá el estrés de todos y será más seguro la batalla frontal transcurrió sin problemas todos mataron a los dos guerreros centauros de una sola vez pero los tres detrás corrieron juntos ante esta situación www.grinovel.com el dios gigante no se atrevió a dejar que el rey dragón y liu yui salieran a pelear precipitadamente por lo que le pidió a zanz que enviara a sus monstruos convocados para ayudar a pelear zanz zanz inmediatamente envió a sus super monstruos a luchar e inmediatamente la situación en la escena se invirtió con la ayuda de los monstruos convocados de zanz la presión sobre el irritable rey dragón y liu yui ying se redujo rápidamente y la velocidad de lucha contra los monstruos aumentó considerablemente en sólo 10 minutos los tres guerreros centauros fueron asesinados déjame decirte que el hermano luosa debería haber llamado a sus hermanos pequeños para que ayudaran a luchar contra los monstruos hace mucho tiempo lo que nos salvó a yui ying y a mi de trabajar duro aquí y la eficiencia aún es baja una sonrisa no puedes decir eso los monstruos convocados pertenecen a los hermanos raksa no podemos quedarnos sentados y disfrutar de los beneficios además en el proceso de luchar contra los monstruos también podemos ejercitar nuestras habilidades y destrezas que serán de gran ayuda gran ayuda para nuestra mejora yie zikyu dijo lentamente he visto las publicaciones publicadas por esos maestros del reino demoníaco en el fio dijeron que tal situación ocurrirá en un nivel superior del reino demoníaco y debes confiar en los aventureros para pasar el nivel estamos solos y no se nos permite confiar en la fuerza del equipo por lo que para evitar quedar atrapados allí es mejor que nos pulamos ahora lo que dijo yie zikyu es correcto las personas tienen que confiar en sí mismas el hermano losa puede confiar en sus monstruos convocados para ayudarlo a pasar el nivel cuando se encuentre con una situación así en el futuro rey dragón en que puedes confiar puedes solo confiar en el hierro en su mano stick el dios gigante estuvo de acuerdo entonces es más confiable practicar duro por su cuenta ustedes dos tienen razón de ahora en adelante confiaré en mi mismo el irritable rey dragón se encogió de hombros aunque su tono estaba lleno de indiferencia sabía en su corazón que lo que decían el dios gigante y jeje zikyu era correcto después de limpiar el campo de batalla todos continuaron adentrándose en las praleras cuanto más entraban más guerreros centauros había pero la cantidad de aventureros también comenzó a aumentar y la mayoría de los aventureros estaban en grupos el dios gigante conoció a varios grupos y muchos de los equipos de aventureros que conocía pertenecían a un gremio de demonios los gremios en demon real también se dividen en en línea y fuera de línea algunos aventureros se conocen y confían entre sí en realidad por lo que formarán gremios fuera de línea dichos gremios son más cohesivos y organizados cuando luchas en el reino demoníaco la coordinación es mejor y la fuerza también es muy fuerte también hay un gremio en línea que es una especie de gremio formado por aventureros que se hacen amigos después de conocerse en el reino demoníaco este tipo de gremio es relativamente flexible después de todo no todos se conocen en realidad sólo pueden confiar en un acuerdo verbal para llegar a un consenso y no hay vinculación a veces pueden ocurrir situaciones inesperadas como traición puñaladas por la espalda cuchillo y así sucesivamente así que este tipo de gremio en línea no es muy confiable a menos que tengas suerte y te encuentres con aventureros más confiables es mejor no unirte a ese gremio debido a esto giant god y otros no se unieron a ningún gremio sólo formaron un pequeño grupo por sí mismos abrazándose en el reino de los demonios para mantenerse calientes sin embargo zance también le preguntó a giant god si planeaba formar un gran gremio en la etapa posterior giant god sonrió irónicamente y dijo tengo esta idea pero no es práctica porque formar un gremio requiere mucho trabajo preparatorio y lo más importante es el dinero aunque mi familia es relativamente rica no puedo permitirme una cantidad tan grande de gastos después de todo para formar un gremio debes ser responsable ante los miembros los recursos necesarios como bolas mágicas del alma suplementos de sangre armas y equipo etc el gremio al mismo tiempo si un miembro tiene un accidente o incluso muere durante las actividades del gremio el gremio también proporcionará una pensión para compensar el dios gigante sacudió la cabeza y suspiró esta no es una pequeña cantidad de dinero mi familia aún no es tan rica zanzé entiende muy bien el estado de ánimo del dios gigante pero también sabe que a medida que los humanos desarrollan cada vez más profundamente el reino de los demonios es difícil para un solo jugador sobrevivir solo en el reino de los demonios por lo tanto en el futuro será una tendencia para los aventureros unirse al demon real guild también se puede decir que cualquier gremio que sea más fuerte puede dominar el reino demoníaco después de resolver algunas oleadas más de centauros todos finalmente llegaron a la unión de la octava capa del reino de los demonios la fortaleza de los centauros en este momento una gran cantidad de jugadores se reunieron fuera de la fortaleza centaur y todos hablaban de eso pero nadie se apresuró a entrar el dios gigante vio una voz familiar en realidad era el licu y negro que conoció en el sexto piso por lo que decidió ir para enterarse de las noticias espérame aquí e iré a averiguar la situación después de saludar a todos el dios gigante caminó directamente hacia el negro licu y después de que todos lo vieron comunicarse con ese licu y negro Jusen regresó con una cara osca el irritado rey dragón preguntó ¿qué pasa jefe? ¿hay alguien más que haya ocupado este piso? realmente no entiendo por qué hay más y más personas así recientemente las preocupaciones del irascible rey dragón son normales porque a medida que la vida del reino demoníaco y el mundo real se relacionan cada vez más incluso ha tenido un gran impacto en los humanos por lo tanto las actividades de los seres humanos en el mundo de los demonios son cada vez más frecuentes confiando en demon real los seres humanos pueden obtener muchos beneficios y beneficios especialmente al final de cada nivel del demon real lo que traerá muchos beneficios si hay una ganancia naturalmente atraerá a algunos cabrones punto algunos como las personas que Zance conoció antes ocuparán el nivel y evitarán que otros jugadores jueguen a menos que paguen una suma de dinero también hay consorcios poderosos como Little Fire y Luoyan y Chen ya Kuang Shao que no permiten que otros los toquen para su propio beneficio y hay cada vez más casos como este aunque la oficina de administración del reino demoníaco prohíbe expresamente este tipo de situación es imposible evitarlo incluso hay colusión entre funcionarios y bandidos lo que hace que los aventureros comunes se quejen es una pena que este sea un mundo donde los débiles son presa de los fuertes y aquellos que tienen la fuerza tienen derecho a hablar de lo contrario solo puedes tragarte tu ira el gigante agitó la mano y dijo no nadie lo ocupa pero el general centauro que está dentro no es ordinario sino una élite todos se sorprendieron cuando escucharon esto especialmente Liu Yui y Zhang C habían visto el poder de los lobos de dientes de hierro de nivel élite antes pero la posibilidad de engendrar un lobo de nivel élite en el reino demoníaco era muy baja desde que conocí al lobo de dientes de hierro de élite la última vez nunca he oído hablar de un engendro de élite de ningún nivel del reino demoníaco inesperadamente un general centauro de élite apareció en la octava capa del reino demoníaco que aterradora es la fuerza de las élites de la octava capa del reino demoníaco la expresión de Yie Zikiu se volvió fea este tipo de nivel de élite es varios niveles más alto que el nivel normal además las habilidades mostradas por el nivel élite también son más poderosas las ordinarias ya son difíciles de manejar y mucho menos el nivel élite no es de extrañar que estos aventureros se queden aquí y no entren no están seguros Yie Zikiu negó con la cabeza levemente esos equipos de docenas o cientos de personas no se atrevieron a entrar y sus pequeños equipos estaban aún más desesperados el dios gigante dijo si todos están esperando esperando que venga un gran dios o un gran equipo para matar el nivel de élite para que todos tengan la oportunidad de ingresar al siguiente nivel jugando el nivel ordinario capa del reino demonio sin embargo no todos los grandes dioses están dispuestos a entrometerse en los asuntos aquí debes saber que los grandes dioses también están luchando en el nivel superior del reino de los demonios como pueden tener el tiempo y la energía para ir al octavo piso para ayudar en cuanto a otros equipos grandes si no hay no vendrán si hay suficientes ganancias después de todo movilizar a tantos aventureros para unirse a la guerra costará mucho dinero el irritado el irritado rey dragón curvó los labios y dijo deprimido parece que no tenemos nada que hacer hoy si definitivamente no va a funcionar hoy porque no luchamos contra las turbas en el exterior y luego terminaremos aquí vamos a conectarnos mañana para ver la situación si la élite es eliminada todavía tenemos una oportunidad de lo contrario solo podemos esperar se ha ido el dios gigante también dijo impotente entonces todos no tuvieron más remedio que abandonar la fortaleza de los centauros y buscaron algunas turbas dispersas para luchar cuando estaba cerca de la madrugada todos regresaron al altar y se desconectaron para descansar al día siguiente zance y su hermana menor se lavaron y fueron a la escuela por separado después del desayuno cuando zance llegó a la escuela vio que la escuela había contratado a un equipo de ingenieros para reparar el edificio dañado había trabajadores de la construcción por todas partes zance estaba muy feliz de ver que la sala de artes marciales de la escuela también estaba en construcción para que pudiera ir a trabajar de hecho con la habilidad actual de zance puede ganar más dinero el salario de este trabajo en la escuela no es alto pero zance siempre ha sido muy diligente y no le resultará difícil trabajar tiempo se ha convertido en un hábito se trata de hacer ejercicio y autocultivar de todos modos no perderá mucho tiempo y energía además este trabajo no se puede hacer por mucho tiempo después de que termine el examen nacional de artes marciales zance se graduará de esta escuela secundaria y el trabajo del gimnasio de artes marciales de esta escuela naturalmente llegará a su fin quiere ponerse de pie en la última publicación al entrar al salón de clases zance descubrió de repente que todos lo miraban de manera diferente lo que lo hizo sentir muy desconcertado después de regresar a su asiento wang yang a su lado se acercó y preguntó misteriosamente hermano cuál es tu relación con liu y temprano en la mañana ella vino a verte dos veces ¿me buscas? lo que has hecho todavía me preguntas wang yang mostró una mirada despectiva en su rostro luego entrecerró sus pequeños ojos y preguntó entre chismes ¿te llevaste a liu? ¿qué hizo y y darte por eso vinieron a ti ¿qué dijiste? zance mostró una mirada de asombro ¿qué está pensando el gordo muerto de wang yang? no hay necesidad de ocultarlo todos somos hombres lo entiendo wang yang mostró una expresión de conocer al emperador sonrió miserablemente y dijo tu chico realmente está ocultando algo en realidad tienes a la diosa del genio ¿por qué no me di cuenta de que tienes esta habilidad algún día nos comunicaremos intercambia tu cabeza zance le dio una palmada a wang yang en la parte posterior de la cabeza y dijo enojado no me compares contigo soy un caballero bájalo eres un hombre wang yang puso los ojos en blanco pensando que zance estaba fingiendo ser inocente para él zance ya nos molestó en hablar con él así que sacó su propio libro y se preparó para estudiar de hecho la clase de cultura actual no es muy significativa para zance porque en el futuro irá a la escuela de artes marciales de la universidad de king donde la fuerza militar es un criterio importante para la evaluación siempre que la clase de cultura cumpla con la línea de aprobación sin embargo zance ha desarrollado un hábito siempre ha sido meticuloso al hacer las cosas y no le gusta darse por vencido a la mitad en este momento una voz vino desde afuera de la puerta ¿está zance aquí? quiero encontrarlo sus ojos todos los compañeros de clase miraron a zance al unísono zance frunció el ceño levemente no sabía que le pedía liu yu 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 podría pasar algo indescriptible entre ellos dos eres un idiota no importa como lo mires zance no es digno de nuestra diosa de la sombra de la luna no creo que haya una relación entre los dos entonces explica que están haciendo ellos dos ahora que tienes que decir en voz baja en un lugar tan remoto no es esto simplemente complicado tengo mucha curiosidad de que va a hablar mon shadow god con zance cuál es la relación entre los dos justo cuando todos estaban discutiendo la voz de wang yang sonó desde un lado no entiendes esto si quieres decir que la persona que mejor conoce a zance soy yo wang yang déjame contarte sobre su relación con zance entre la diosa de la sombra de la luna una historia que debe ser contada todos miraron hacia atrás juntos y vieron jado como un palo mágico si si wang yang está con zance todos los días son buenos amigos y deben saber algo por dentro wang yang cuéntanos rápidamente qué pasó entre mon shadow godes y zance están teniendo una aventura háblale con respeto a la diosa en mi mente qué significa tener una aventura wang yang hizo un gesto silencioso para suprimir las voces ruidosas a su alrededor y dijo misteriosamente déjame decirte www.minovel.com de hecho mi hermano ha estado enamorado de la diosa de la sombra de la luna durante mucho tiempo y secretamente comenzó innumerables ofensivas pero qué nivel tiene mon shadow godes definitivamente no le gusta zance por lo que nunca estuvo de acuerdo pero el trabajo duro vale la pena con los esfuerzos incansables de mi hermano finalmente gané el corazón de mon shadow godes así que los dos estarán enamorados los ojos de los estudiantes a su alrededor estaban muy abiertos y sus corazones chismosos estaban ardiendo la historia de amor entre el genio invencible la hermosa niña y el pobre tonto inútil era realmente atractiva por lo que todos contuvieron la respiración y aguzaron los oídos por miedo a perderlo cualquier enlace en cuanto a porque la diosa de la sombra de la luna vino a zance hoy creo que zance debe haber hecho algo que obligó a la diosa de la luna de venir a él en persona este asunto no ha sido conocido por otros por lo que corrieron a un lugar apartado lugar esquina para discutir a solas Wang Yang se apretó la barbilla desplegó su razonamiento sin restricciones como un detective y dijo con voz profunda piénselo todos ustedes qué es lo que pasa entre un hombre y una mujer que nadie más debería saber todos se miraron y una de las chicas tembló y dijo ¿quieres decir que New Wei tiene el hijo de Zance engatusar la audiencia estaba alborotada Wang Yang también se sorprendió por la deducción de la niña rápidamente agitó las manos y dijo tú dijiste eso yo no lo dije toda la clase está como loca esto es simplemente una noticia explosiva para ellos discutieron con más entusiasmo y además sacaron sus teléfonos móviles y publicaron lo que dijo Wang Yang hace un momento así como las especulaciones de la niña en su círculo de amigos la noticia corrió como una gota de agua que cae al río no mucho después casi todos los maestros y estudiantes de la escuela sabían la noticia no mucho después la mitad de las personas en la ciudad de Tianfen también lo sabían los ojos de Wang Yang se abrieron sintió que algo andaba mal estaba diciendo tonterías en este momento pero estos idiotas frente a él lo tomaron como algo real y lo difundieron se bocota realmente causó un desastre no le importa a Zhang Zhe él es su amigo cercano y no se le hará demasiado responsable pero Liu Wei Ying no es una persona común si este asunto llega a sus oídos me temo que lo encontrará personalmente y lo matará todavía tengo algo que hacer en casa así que pediré permiso para irme a casa primero aprovechando la falta de a la casa de su tía en la capital imperial para esconderse durante unos días y no volverá hasta que haya pasado el protagonismo en este momento las dos personas atrapadas en el centro de la tormenta de opinión pública todavía estaban hablando tranquilamente debajo del aro de baloncesto gracias por el incidente de ayer no tengo nada que pagar puedes tomar este cuaderno contiene la experiencia en artes marciales que he recopilado a lo largo de los años míralo bien debería serte útil cuando participes en el campeonato nacional examen de artes marciales ayuda lee y sacó un folleto con una cubierta vieja y se lo entregó a zanz c pero zanz sacudió la cabeza y dijo este cuaderno también está hecho con sus arduos esfuerzos es demasiado caro y no puedo aceptarlo está bien el conocimiento en este cuaderno ya no es muy útil para mí pero creo que será de alguna ayuda para ti así que no tienes que ser cortés conmigo sólo tómalo liu y no pudo evitar poner la nota en la mano de zanz c luego se dio la vuelta y se fue después de caminar unos pasos se detuvo de repente giró la decidido por defecto y sólo queda una tienes que trabajar duro para conseguirla te espero en la universidad quinn martial escuela de artes después de eso dio media vuelta y se fue zanz frunció los labios tomó el cuaderno y lo abrió para mirar todavía había una leve fragancia en el cuaderno que era el aroma del perfume de liu y las fuentes en las notas son dibujan en muchos lugares puedes imaginar lo difícil que era la persona que escribió esta nota en ese momento bueno el contenido de esta nota es realmente bueno especialmente este conjunto de wutong cuan los movimientos son muy exquisitos zanz parecía incapaz de dejarlo pasar por lo que simplemente se sentó debajo del aro de baloncesto y comenzó a mirarlo con atención los seres humanos se sin embargo esto es solo una mejora en la fuerza y la velocidad si quieres volverte más fuerte será mejor que aprendas algunas artes marciales y habilidades corporales esto es como cuando dos personas muy fuertes están peleando entre sí uno no sabe nada más que patear salvajemente mientras que el otro ha practicado artes marciales como sanda o taekwondo quien crees que ganará la respuesta zanz estaba completamente en blanco en esta área pudo derrotar a chen feng y crocodile antes todo debido a su velocidad lo suficientemente rápida además estaba más interesado en el boxeo en su vida anterior y lo practicaba en privado puede ser considerado como teniendo algún fundamento pero si se encuentra con verdaderos maestros como liu sant y xian xiaokin me temo que zanz cuaderno a zanz zanz descubrió muchos buenos ejercicios en él lo que hizo que lo leyera con avidez como si hubiera encontrado un tesoro como todos saben ahora se ha convertido en una celebridad en la mitad de la ciudad de Tian Femi al mismo tiempo le ha traído muchos problemas pero esto es algo para más adelante no lo mencionemos por el momento antes de darse cuenta zanz miró debajo del aro de baloncesto durante varias horas cuando se dio cuenta ya era el final del horario escolar y todos los estudiantes de la clase ya se habían ido zanz se apresuró a tomar sus cosas salió de la escuela y tomó el metro de regreso a casa simplemente abrió la puerta solo para descubrir que hay invitados en casa este invitado no es sabía por qué xiang xiao kim vino a verlo podría ser por ese incidente en la recepción de caridad zanz adivinó en secreto en su corazón pero rápidamente lo negó probablemente no si fue ese incidente me temo que me llevarían para investigarlo día sentada en el sofá xiang xiao kim también giró la cabeza para mirar a zanz aunque la mitad de su rostro estaba cubierto por un paño negro sus cejas y ojos estaban curvados lo que mostraba que ahora estaba sonriendo zanz feng salió de la cocina con un plato de frutas en la mano al ver a zanz parado en la puerta dijo apresuradamente hermano has vuelto déjame presentarte este es el nuevo decano de nuestra escuela el señor xiang maestro xiang este es mi hermano zanz hola zanz hoy estoy aquí principalmente para visitas domiciliarias xiang xiao kim asintió levemente luego miró a zanz y dijo por qué sigues parado en la puerta entra oh sí señor xiang zanz se quedó sin palabras por un momento este xiang xiao kim realmente no vio a nadie y parecía considerar este lugar como su hogar xiang xiao kim miró las casas de los hermanos y hermanas de zanz asintió y dijo he leído la información de zanz y sé que tus padres fallecieron en un accidente y ahora confías completamente en ti para trabajar solo para mantener el familia las condiciones de vida son más difíciles de lo que imaginaba zanz dijo con indiferencia no es demasiado difícil el dinero que gano ahora es suficiente para que nosotros dos hermanos y hermanas vivamos bueno eres un hermano competente y bueno xian xiaokin levantó las cejas y dijo sin embargo el riñón artificial en el cuerpo de tu hermana es mucho dinero escuché que el alquiler anual es de un millón puedes pagarlo no necesito preocuparme por este asunto maestra xian puedo cuidar bien a mi hermana dijo zanz con una leve sonrisa luego los tres se sentaron juntos y conversaron por un rato al ver que se estaba haciendo tarde xian xiaokin se levantó para irse ya se había enterado de la situación familiar de zanz zanz envió a xian xiaokin abajo era el mismo yid negro de antes xian xiaokin se sentó en él encendió el auto se volvió para mirar a zanz a su lado y dijo zanz ¿cuáles son tus planes para el futuro? todavía no lo he en este momento solo espera ganar más dinero para cuidar a su hermana y darle una vida mejor xian xiaokin sacó una tarjeta de su bolsillo se la entregó a zanz y dijo no eres demasiado joven también debes planificar tu futuro toma esta tarjeta definitivamente la necesitarás en el futuro zanz tomó la tarjeta con un patrón extraño y una línea de números de teléfono debajo del patrón eso este es mi número privado si quieres encontrarme solo llama a este número ya debes conocer mi identidad así que no diré más dicho en resumen si quieres que tus hermanos y hermanas vivan una vida mejor no hay absolutamente nada de malo en venir a mí después de hablar xian xiaokin pisó el acelerador y el automóvil aceleró quieres llevarme a la oficina de seguridad nacional zanz negó que la oficina de seguridad nacional es la máxima autoridad en el gran reino xia y no hay necesidad de hablar de beneficios sociales pero en consecuencia las responsabilidades y obligaciones también son muy pesadas y el peligro también es el mayor de acuerdo con el propio pensamiento de zanz primero mejore su fuerza hasta el punto en que pueda protegerse a sí mismo de lo contrario se y se enteró de que xiang y au quín sólo había viajado en avión a la escuela de zanz en los últimos días y se convirtió en el director de enseñanza inmediatamente después de llegar día que él le haría una visita a su casa parece que ella me ha estado observando durante mucho tiempo zanz sacudió la cabeza con impotencia recientemente ha estado demasiado en el centro de atención quería desarrollarse de manera discreta pero siempre hay problemas para resolverlo encontrarlo después de la cena llegó el momento de ingresar nuevamente al mundo de demon real zanz contó el tiempo golpeó el dorso de su mano tres veces y desapareció en su lugar zanz envió a su hermano desaparecer de la nada hizo un puchero y murmuró ir al reino de los demonios todas las noches es el reino de los demonios tan interesante tengo muchas ganas de entrar y echar un vistazo el altar en el octavo piso de demon real tan pronto como apareció zanz vio aparecer uno por uno al rey dragón y al dios gigante aunque no todos estaban juntos el área del altar no era grande por lo que se reunieron rápidamente espero que la después de que el dios gigante terminó de hablar miró a su alrededor y descubrió que la princesita del dinero todavía no estaba en línea suspiró impotente y dijo la princesita tiene un temperamento tan terco que todavía aún no ha llegado al reino de los demonios el irritable rey dragón dijo enojado ¿qué demonios está haciendo una chica loca aunque lo dijo sus ojos todavía sucedió ayer por otras personas se quedó en silencio por un momento y dijo bueno primero me desconectaré y contactaré a little princess money espérame un rato son amigas en privado y ambas son mujeres por lo que es más fácil hablar luego desapareció en su lugar en serio no me dijiste que la dejara en paz el irritable rey dragón murmuró insatisfecho pero su cuerpo se quedó quieto zanzé miró hacia un lado y descubrió que muchos aventureros estaban formando un equipo y la escena era muy animada como un mercado de negociación en este momento un aventurero de la profesión de arquero de repente tuvo una pelea con el capitán de un equipo lo que atrajo la atención de todos ¿por qué no aceptas a los arqueros que les pasa a nuestros arqueros el aventurero llamado una flecha a través del corazón sacudió el puño con enojo y gritó en voz alta el capitán del equipo dijo con frialdad en comparación con los magos los arqueros tienen un daño y una defensa demasiado bajos y también involucrarán la energía del sanador lo que no nos ayuda a luchar contra los monstruos y es una pérdida de la cuota del equipo así que por favor busca otro trabajo lo que dijo el capitán tenía sentido y se quedó sin palabras durante mucho tiempo en ese momento un arquero aventurero profesional se acercó y le dio una palmada en el hombro y dijo impotente hermano entiendo cómo te sientes nosotros los tiradores sólo somos no es bienvenido y he sido rechazado varias veces pensemos en otra forma con una flecha atravesando su corazón y luciendo deprimido fue hasta el octavo piso apenas podía manejar los primeros pisos solo pero esta vez los centauros estaban en grupos y los centauros también tenían arqueros de largo alcance él estaba solo no podía soportarlo en absoluto así que no tenía más remedio que esperar unirme a otros equipos es una pena que debido a la debilidad profesional de los arqueros nadie esté dispuesto a formar equipo con arqueros incluso los asesinos tienen un equipo se puede decir que los arqueros se han convertido en la profesión más basura en todo el reino de los demonios si lo hubiera sabido ahora nunca habría elegido al arquero dijo J. R. atravesando su corazón con una expresión deprimida Zance pensó por un momento saludó al dios gigante y a los demás y luego salió solo del altar pisó el césped fuera del altar se implinó y lo tocó con las manos después de un tiempo regresó al altar sin embargo no fue a buscar a la persona del dios gigante sino que caminó directamente hacia el pyrsinear lo saludó y dijo hola también soy arquero acabo de ver que otros te rechazaron y yo tuve una idea quiero formar un gremio de arqueros te gustaría unirte el gremio de arqueros y 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 sorprendieron por un momento los dos se miraron luego miraron a zance de arriba abajo sacudieron la cabeza y dijeron no es que dude de tu hermano sabes que formar un gremio será difícil que tan difícil es además lo que has formado es el gremio de arqueros profesionales más basura me temo que nadie vendrá a unirse a él zance sonrió levemente y dijo con confianza como sabrán si no lo intentan ahora ustedes dos son mi primer grupo de miembros y puedo garantizar que los llevaré a través de la octava capa del reino de los demonios al escuchar las palabras de zance y los ojos del otro arquero se abrieron como platos dudaban de sus oídos un arquero con la misma profesión de basura que ellos en realidad equipos aquí tienen muchos jugadores de diferentes profesiones y la mayoría de ellos son muy fuertes incluso un equipo así no puede garantizar que podrán despejar la octava capa de demon real que pasa con el arquero llamado luosa frente a él que pasa con la confianza sé que no lo crees pero no importa mientras te unas a mi gremio te prometo que no te cobraré ni un centavo y no hay pérdida para ti solo tienes que seguir mi consejo y hazlo que te parece te atreves a probarlo dijo zanz cuando zanz y y chian chuang xin estaban hablando también atrajeron la atención de muchas personas a su alrededor algunos líderes de equipo que estaban reclutando jugadores mostraron desprecio en sus rostros cuando vieron a zanz alardeando de ira es realmente alardear de que no puedes pagar impuestos me atrevo a decir que si me uno a mi equipo puedo guiar a todos a atravesar todo el reino demoníaco jeje te escuché bien un gremio compuesto por arqueros y profesiones basura es un gremio basura esto es basura entre la basura este arquero llamado Lusa ha despertado con éxito mi interés si perdido estoy demasiado familiarizado con esta rutina las críticas de las personas que lo rodeaban llegaron a los oídos de Zanzé pero el rostro de Zanzé estaba tranquilo ni refutación ni enojo sólo esperaba la respuesta de otro arquero que le atravesó el corazón con una flecha el dios gigante y el irritable rey dragón también vieron la situación aquí y corrieron uno tras otro también mostraron sorpresa cuando escucharon que Zanzé iba a formar un gremio de arqueros profesionales hermano Urbosa no es que no te crea pero debería haberte dicho antes que las condiciones para formar un gremio en el reino de los demonios son demasiado duras y sólo prometiste guiar a la gente para despejar el octavo piso del demon realm ¿no es esto un poco exagerado? punto el dios gigante apartó a Zanzé y le susurró me puse en contacto con los capitanes de varios equipos y me dijeron que su equipo de cientos de personas no puede lidiar con los generales centauros del reino de los demonios de octavo nivel con total ocupaciones y cooperación tácita el resultado también fracasó y sólo tienes arqueros en tu equipo para enfrentar la carga del centauro que vas a hacer dejar que estos arqueros avancen para llevarlo hushen le dijo a zanzé con seriedad antes de que el asunto se vuelva serio retira rápidamente lo que dijiste y luego nos vamos de aquí y estudiamos este asunto nuevamente jie zikyu también persuadió si luosa todavía escuchas las palabras del jefe dios gigante lo que dijo sacudió ligeramente la cabeza y dijo hermano esto no es una broma si no quieres arruinar tu reputación será mejor que escuches al jefe si zanzé sonrió con indiferencia y dijo no te preocupes ya que dije tal cosa definitivamente puedo hacerlo tú creo que soy lo suficientemente terco pero tú eres aún más terco que yo el rey dragón se quedó completamente sin palabras al ver que llegían piercing de art y el otro arquero todavía dudaban zanzé dijo ahora es una oportunidad no sientes que los demás siempre te menosprecian te unes a mi gremio de arqueros y te ayudaré a recuperarte tu confianza pierde tu dignidad deja que todos en el reino de los demonios echen un vistazo los arqueros no somos basura si te rindes y estás dispuesto a convertirte en basura y basura en boca de otras personas entonces finge que no dije nada después de escuchar las palabras de zanzé y jian piercing de art y el otro arquero sabían en sus corazones que este podría ser el método agresivo de zanzé pero por alguna razón sintieron que las palabras de zanzé les hicieron sentir una ola de emoción en sus corazones han sido inútiles durante demasiado tiempo realmente ya no quieren ser inútiles está bien confiaré en ti hoy no es solo unirse a un gremio no es gran cosa apretando los dientes también lo pensó zanzé ya había dicho hace un momento que no cobraría dinero de fe entonces de qué más tiene que preocuparse si zanzé no cumplió su promesa y los guió a través de la octava capa del reino demoníaco incluso si les pidiera dinero más tarde simplemente podría negarse y abandonar el gremio directamente entonces después de pensarlo pensó que no debería tener demasiada pérdida por lo que finalmente asintió con la cabeza el arquero a su lado lo pensó y accedió a unirse al gremio de zanzé de esta manera el gremio de arqueros de zanzé ya tenía dos miembros zanzé los agregó a los dos como amigos pero el número de ellos aún era demasiado pequeño según la estimación de zanzé se reclutarían al menos 100 miembros del gremio por lo que tal gremio podría considerarse decente entonces miró a los aventureros que lo rodeaban y gritó ¿hay algún hermano arquero? si quieres unirte a nuestro propio gremio de arqueros no lo dudes ven que los llevé a través del capítulo 8 de monrealm si alguien quiere unirse a nuestro gremio de arqueros debe seguir el proceso normal y pagar el dinero pagar el dinero contribuir con lo que se debe contribuir todos ustedes piensen en ello con cuidado de hecho hay muchas profesiones de arqueros aquí y también enfrentan el mismo dilema que y jihian pixin y otros es demasiado difícil vuelve muy dolorosos e indefensos entonces después de pensarlo muchas personas se pusieron de pie y expresaron su voluntad de unirse al gremio ofensivo y defensivo de Zanzé por lo tanto Zanzé absorbió a estos aventureros en el gremio uno por uno después de las estadísticas el número ha llegado a 100 al ver que Zanzé había reclutado a 100 miembros del gremio en tan poco tiempo las personas a su alrededor también se sorprendieron especialmente aquellos que menospreciaron a Zanzé e incluso dudaron de Zanzé antes se sorprendieron aún más en su opinión el engaño de Zanzé es de un nivel demasiado bajo pero cualquiera con un poco de cerebro no se dejará engañar inesperadamente una gran cantidad de arqueros estaban dispuestos a unirse al gremio de Zanzé el dios gigante se frotó la frente con una expresión de impotencia en su rostro ahora Zanzé está en una posición difícil ha reclutado a tantos miembros del gremio incluso si toma la iniciativa de admitir sus errores ante todos ahora será demasiado tarde para disolver el gremio G. Zikyu dijo dado que Ludocha es nuestro hermano también debemos confiar en él y debemos ayudarlo así es aunque Ludocha es un poco testaludo sigue siendo nuestro buen hermano y tenemos que ayudar cuando debemos ya que nadie tiene objeciones unámonos al gremio de Raksasa también bueno su gremio es un gremio de arqueros profesionales no nos aceptará el dios gigante estaba un poco preocupado varias personas se acercaron a Zanzé le propusieron unirse a su gremio y le preguntaron a Zanzé si quería Zanzé dijo con una sonrisa ¿por qué no? todos ustedes son mis buenos hermanos incluso si no son arqueros lo dejaré te unes al gremio y aún eres miembro señor de mi gremio de arqueros disfrutando de los mejores beneficios jaja hablemos de los beneficios de bienestar más tarde primero pasas el nivel frente a ti ahora tengo curiosidad ¿cómo guiaste a estos arqueros para pasar el nivel del general centauro? preguntó con curiosidad el irritado rey dragón bueno los sabrás a su debido tiempo Zanzé hizo el ridículo Jijian Pixin le dijo a Zanzé a su lado presidente ahora nuestro gremio está lleno de gente y todos quieren escuchar lo que quiere que hagamos a continuación es muy simple Zanzé sonrió levemente verá la plataforma comercial ahora y todos compran una pala y una pala si no tienes estas cosas entonces compra algunas armas que puedan usarse para cavar como cuchillos largos y hachas espera podemos usarlos cuando luchemos contra monstruos más tarde ¿qué? pala y pala? un grupo de personas de repente abrió mucho los ojos y sus rostros estaban llenos de desconcierto ¿qué tienen que ver las palas y las palas con la lucha contra los monstruos nos turnamos con palas y palas para luchar contra centauros mientras luchamos contra monstruos esto es demasiado absurdo sin embargo todos siguieron las instrucciones de zanz de todos modos una pala rota o una pala no valen mucho en la plataforma comercial se puede comprar por uno o dos cientos yuanes después de todo esto es muy común especialmente para a menudo disponible en mineros cobol muy baratos el resto de la gente también estaba perdida completamente incapaz de entender las intenciones de zanz zanz no explicó todavía tenía que mantener este método en secreto de lo contrario si otros se enteraban serían los primeros en hacerlo cepillo dos figuras aparecieron en el altar eran y la pequeña princesa kian la pequeña princesa kian hizo un puchero todavía no parecía convencida pero bajo la acercó al dios gigante y a los demás arregañadientes luego curvó los labios y se disculpó secamente lo siento lo que les pasó a todos ayer no fue bueno para mí no lo haré la próxima vez todos se congelaron por un momento sintiéndose muy sorprendidos el dios gigante fue el primero en reaccionar se rió y dijo está bien está bien si sabes tu error simplemente corrígelo y no vuelvas a hacer eso la próxima vez originalmente la atmósfera se había relajado pero el rey dragón se mantuvo al margen y dijo tu actitud de disculparte no es sincera antes de que pudiera terminar sus palabras jie zikyu se tapó la boca lo arrastró a un lado y dijo en voz baja tienes que perdonar y perdonar también conoces el temperamento de la pequeña princesa kian es muy raro que se incline su cabeza y admitir sus errores hoy vamos no digas unas pocas palabras wow el irritable rey dragón puso los ojos en blanco y asintió la princesa kian regresó al equipo lo que hizo que todos se sintieran relajados liu y envió un gran grupo de arqueros parados junto a zan c con expresiones de sorpresa en sus rostros y preguntó qué sucedió el hermano lu sa creó un gremio de arqueros profesionales por su propia iniciativa e incluso suplicó su propia promesa de que ninguno de nosotros puede persuadir a estas personas para que pasen este nivel dijo el irritado rey dragón con impotencia extendiendo las manos a liu yu yin también se sorprendió establecer un gremio en el reino de los demonios no es un asunto trivial y requiere mucha responsabilidad además el dios gigante también dijo antes que es muy costoso establecer un gremio hasta donde ella sabe lu ya parece no ser un hombre rico entonces qué debería hacer zance con el dinero zance dijo con una sonrisa no te preocupes por el dinero los miembros de mi gremio son todos arqueros están acostumbrados a que los acosen ahora he establecido un gremio para acogerlos se puede considerar que les da una oportunidad casa déjalos experimentar el calor del hogar crees que no querrán esta casa si no les dan dinero lo que dijo zance tenía sentido pero todos todavía estaban un poco preocupados después de todo zance aún no había cumplido su promesa de liderar a estos arqueros para derrotar a los generales centauros en este nivel si zance tiene éxito es posible que pueda ganarse la confianza de estas personas permitiéndoles tener un sentido de pertenencia al gremio y considerarlo como su hogar pero si zance falla debe ser porque el árbol cae y los macacos se dispersan y el muro cae y todos empujan zance puede guiar a estos arqueros a través de esta capa pronto esos arqueros terminaron de comprar herramientas y armas como palas y palas se reunieron nuevamente alrededor de zance y le preguntaron qué hacer a continuación zance dijo ahora estamos listos para marchar hacia la fortaleza centauro donde estamos sin embargo antes de partir espero que todos puedan escuchar mi orden no actuar sin autorización y deben obedecer órdenes y prohibiciones sólo cuando estemos unidos podremos ganar la victoria final todos los arqueros acordaron abruptamente y expresaron que debían obedecer las órdenes de zance por lo tanto el equipo de más de 100 arqueros liderados por zance el dios gigante y otros abandonaron el altar y marcharon hacia la fortaleza de los centauros este poderoso equipo de arqueros inmediatamente atrajo la atención de otros aventureros cuando vieron que todos ellos eran aventureros de la profesión de arquero además de sus expresiones de sorpresa también había una sonrisa en sus rostros una fuerte expresión de desprecio y desprecio joder son todos arqueros van a jugar una competencia de tiro con arco estas personas están locas o están apretados por la puerta ni siquiera tienen un trabajo defensivo si se encuentran con la caballería de centauros no serían dispersados por una carga es solo cortejar a la muerte vamos vamos a ver la emoción y ver cómo murieron estos arqueros jajaja entonces más de una docena de aventureros aburridos siguieron al equipo burlándose y hablando realmente querían ver cómo este equipo de arqueros lucharía contra los centauros en el camino hacia adelante aunque no había mucha caballería de centauros cada uno de ellos era muy fuerte especialmente cuando cargaban eran aún más imparables ninguno de los soldados podía soportarlo todos paren zanze inmediatamente envió una orden para que todos se detuvieran su posición actual está a unas decenas de metros de la caballería de cinco centauros y aún no han entrado en su rango de advertencia por lo que no los alarmaron presidente cómo debemos pelear una flecha atravesó su corazón y caminó hacia el lado de zanze y preguntó en voz baja antes de que zanze pudiera responder el dios gigante a su lado ya había caminado hacia el frente levantó su escudo y dijo por supuesto que me pararé al frente y ustedes dispararán desde atrás zanze negó con la cabeza y dijo hermano dios gigante no te molestaré esta vez son solo cinco centauros de caballería aún podemos derribarlos las palabras de zanze sorprendieron a todos nuevamente y ye ye zikyu dijo no se descuiden esta caballería es muy rápida y puede tomar menos de cinco segundos correr hacia nosotros desde una distancia de decenas de metros el irritable rey dragón también dijo lucha ahora no es el momento de montar un espectáculo tienes que pensar en los más de cien arqueros detrás de ti si la caballería centauros se precipita hacia el equipo las consecuencias serán desastrosas lo que dijo el irritable rey dragón tiene sentido la defensa de los arqueros es solo un poco más alta que la de los magos después de usan armaduras de tela la defensa es lastimosamente baja en caso de ser cargado por caballería de centauros junto con los marchetes empuñados por esa caballería de centauros muerte o herida pero zance dijo con confianza no te preocupes esta caballería de centauros no puede correr hacia nosotros todos escuchen mi orden dirigiré a uno en un momento y luego todos no deberían lanzar un ataque controlen sus arcos y flechas y fijen el objetivo en la caballería de centauros que atraje y luego esperen mi orden después de terminar de hablar zance salió solo del equipo no se alejó de la caballería de cinco centauros sacó su arco y flecha y apuntó a uno de los jinetes de centauros solitarios soltó sus dedos la flecha de repente giró su cuerpo y sin sacar la flecha balanceó el machete que brillaba en su mano cargando como zance todos apunten zance inmediatamente se retiró y dio instrucciones a todos los arqueros al mismo tiempo los arqueros levantaron todo tipo de armas en sus manos incluidos arcos largos arcos cortos ballestas de hierro etc todos apuntaron a la caballería de centauros que perseguía y mataba a zance mis nervios se tensaron esperando la orden final de zance apunta dispara la flecha zance dio una orden y casi al mismo tiempo todos los arqueros aflojaron las cuerdas de sus arcos e innumerables flechas se dispararon directamente a la caballería de centauros golpe fuerte la densa sombra negra cubrió completamente la caballería de centauros y luego una gran cadena instante 177 195 208 217 99 aunque estos valores de daño varían de mayor a menor suman un valor muy grande además la defensa y el volumen de sangre de la caballería de centauros no eran muy altos por lo que casi instantáneamente el volumen de sangre de la caballería de centauros casi se vació solo quedaba el último rastro de sangre la caballería de centauros también sintió que algo andaba mal y rápidamente quiso escapar pero zanz no pudo darle una oportunidad por lo que disparó otra flecha en su trasero matando directamente a la caballería de centauros voy a disparar una ráfaga de flechas en este momento casi matando al centauro en segundos los ojos de y y y se abrieron repentinamente no se había recuperado del shock en este momento el elegir un promedio de 100 puntos de daño con una flecha entonces el daño total de las 100 personas será eso la princesita del dinero a su lado dijo con desdén no te rompas los dedos son 10,000 puntos de daño realmente no sé qué profesor te enseñó matemáticas eres tan estúpido después de este ataque todos los arqueros de la audiencia quedaron atónitos finalmente se dieron justo ahora zance les ha demostrado cuán poderoso es el poder de la unidad solo disparando una flecha cada uno casi matan a un monstruo en segundos entre ellos algunas personas no golpearon al monstruo porque la habilidad de los arqueros no era alta según los datos reales solo alrededor del 80% de las personas dispararon a la caballería centauro aún así el daño fue aterrador si al final te ocupas de eso no necesitas mucho como máximo tres rondas me temo que la gente común no puede manejarlo jaja resulta que nuestros arqueros tampoco son inútiles es solo que no elegimos el método correcto y gian atravesó su corazón y gritó emocionado sintió como si viera esperanza el resto de los arqueros también sonrieron zance los llevó a abrir una puerta a un mundo nuevo y su confianza volvió a ellos ahora nadie piensa que son basura más los cambios que zance les trajo posteriormente zance hizo lo mismo y condujo al resto de la caballería de centauros uno por uno con la experiencia previa los arqueros cooperaron de manera más tácita y su sincronización fue más precisa se puede lograr casi una ronda de salva y se puede llevar una caballería de centauros ahora son sólo un equipo de 100 personas si el gremio se desarrolla y tiene más y más miembros formando un equipo de miles o incluso decenas de miles de personas entonces estas personas dispararán a un objetivo juntas mi cuero cabelludo hormiguea sólo pensar en ello los aventureros que habían estado siguiendo al equipo y querían ver que la volea del arquero fuera tan poderosa aunque también conocen el principio de que más personas son más poderosas pero entre todas las profesiones en el reino demoníaco sólo los arqueros pueden lograr este efecto y ninguna otra profesión puede hacerlo es imposible que los soldados blandan sus armas al mismo tiempo y actúen sobre el mismo objetivo esto no sólo se debe a que el momento tiempo porque simplemente no hay forma de colarse algunas personas pueden decir que los magos también pueden lograr el efecto de los arqueros y si disparan bolas juntas el poder debería ser más fuerte que el de los arqueros pero por favor no olvides que en el reino de los demonios a un mago le toma tiempo lanzar un hechizo y no puede hacerlo instantáneamente como un objetivo al mismo tiempo en los primeros días de lidiar con esos monstruos relativamente débiles esta situación no es lo suficientemente obvia mientras ataquen a los monstruos al final matarán a los monstruos pero en la etapa posterior los monstruos en el reino demoníaco se volvieron cada vez más difíciles de combatir y su fuerza se volvió más y más fuerte al mismo tiempo el coeficiente intelectual de estos monstruos también se hizo más y más alto si no puedes matar a estos monstruos en un instante me temo que estos monstruos se darán la vuelta y huirán o tomarán otras medidas defensivas para protegerse de esta manera el efecto del próximo ataque será muy limitado incluso habrá ataques inválidos este no es el caso con los arqueros la velocidad de disparo de cantes y no tendrán mucho impacto en la situación de batalla por lo tanto en todo el reino demoníaco solo la profesión de arquero puede hacer esto esta es la ventaja de los arqueros zanz sonrió y preguntó a los arqueros del gremio ahora todavía piensas que eres basura todavía piensas que tu carrera es basura no no todos los jugadores ofensivos y defensivos comenzaron a creer que era correcto que eligieran la profesión de arquero y también creyeron que su camino futuro sería cada vez mejor husen jie zikyu y otros también estaban llenos de suspiros si no hubieran visto a zanz dejar que los arqueros ejerzan una fuerza tan poderosa hoy también tendrían más o menos desprecio por la profesión de arquero después de todo quien hubiera esperado que la profesión de arquero pudiera jugar así hermano orbosa como se te ocurrió la idea de dejar que estos arqueros atacaran juntos es un golpe de genio el irritado rey dragón se acercó a zanz y dijo con admiración no es nada solo recordé que durante el periodo de los reinos combatientes el estado de quín tenía un ejército poderoso eran invencibles y barrieron los seis países este ejército usaba arcos y ballestas dijo zanz lentamente así que estaba pensando si es posible formar si construimos una fuerza de arco y ballesta igualmente poderosa creo que incluso si no puede mantenerse al día con el ejército de quín shi wán al menos no debería tener un gran problema para lidiar con los monstruos en el reino demoníaco el quín qué es eso cómo es que nunca he oído hablar de eso zanz se sorprendió por un momento y luego recordó que el periodo de los reinos combatientes no existía en el mundo al que viajó y mucho menos en el estado de quín la dirección histórica del gran reino shia es muy diferente a la de waxia donde vivió originalmente por lo que no es de extrañar parte por eso zanz inmediatamente cambió de tema ahora la moral de los tiradores está en su punto más alto y de repente sienten que la promesa anterior de zanz definitivamente se cumplirá después de descansar el grupo continuó avanzando hacia la fortaleza de los centauros y se encontró con varios grupos de caballería de centauros en el camino todos los cuales fueron asesinados fácilmente por zanz y su equipo de arqueros sin embargo también hubo algunos pequeños episodios en el medio algunos guerreros centauros se reunieron fue difícil atraerlos uno por uno one arrow piercing the arc cree que con unas pocas rondas de salvas de sus arqueros deberían poder matar a todos estos guerreros centauros pero zanz cree que es un poco arriesgado hacerlo debido a que tiempo para apuntar al objetivo cuando la caballería de centauros se precipitó usaron el hielo y el viento para congelar parte de ellos y el resto las piezas se pueden romper una por una por supuesto y y y no se negaría así que con la ayuda de su habilidad innata frozen rain este pequeño grupo de caballería de centauros también cayó bajo las flechas de los arqueros así todos llegaron a la fortaleza centauro de una manera poderosa en este momento la cantidad de aventureros detrás del equipo ha cambiado de la docena original a cientos de personas entre ellos hay muchos arqueros aventureros cuando vieron a los hermanos de la misma profesión disparar a un monstruo contra un erizo con todas las flechas sus corazones se sorprendieron mucho porque nunca pensaron que su profesión tuviera un poder tan poderoso incluso hubo algunos que no pudieron evitar correr hacia el equipo de zan c y otros que estaban tan emocionados de verlo siguiendo las instrucciones de zan c sacaron sus arcos y dispararon flechas con otros arqueros aventureros profesionales disfrutando de la alegría de disparar miles de flechas y matando monstruos al instante aunque no obtienen ninguna recompensa este tipo de pasión y entusiasmo realmente los fascina pronto algunas personas no pudieron soportar su impulso y corrieron hacia zan c para solicitar unirse al gremio de arqueros por supuesto zan c no se negaría siempre que estuviera dispuesto a unirse aceptaría después de todo hay poder en los números por supuesto también hay algunos arqueros que todavía la promesa de zan c por lo que quieren ver si zan c puede cumplir su promesa al final finalmente llegué a la fortaleza centauro mirando a zan c con una flecha que le atravesaba el corazón pregunto presidente ya hemos llegado a la fortaleza centauro y no ha dicho que debemos hacer a continuación si presidente que va a hacer con las palas y las palas que se adelantaron para preguntar u leyendo www.wocansu.com reprimieron su curiosidad y caminaron todo el camino ahora que finalmente llegó al último momento no pudieron evitarlo más con la esperanza de que zan c podría darles una respuesta pero zan c todavía sonrió y no dijo nada miró a los otros equipos aventureros fuera de la fortaleza centauro estos equipos todavía estaban esperando que los llamados maestros y otros equipos más fuertes vinieran aquí para lidiar con los jefes de élite dentro zan c dijo te lo diré después de que entremos todos se miraron consternados y como zan c se negó a hablar no tuvieron más remedio que seguir a zan c a través de la puerta de la fortaleza de los centauros y entrar muchas personas vieron que el equipo de zan c ingresó directamente a la fortaleza y se sorprendieron mucho porque no pensaron que este equipo de 100 arqueros podría derrotar al poderoso jefe de élite en el interior esto equivale a golpear un huevo contra una roca por lo tanto además de reírse a carcajadas estas personas no prestaron demasiada atención y nadie estaba ocioso y aburrido siguió al equipo de zan c a la fortaleza para ver cómo luchaban contra el general centauro de élite de todos modos no pasará mucho tiempo antes de que estos arqueros de basura sean expulsados por vergüenza en ese momento sólo necesitan ver la diversión desde un costado estas personas no lo siguieron zan c en realidad estaba más feliz en su corazón realmente tenía miedo de que alguien lo siguiera después de todo su método fue su propia creación aunque no puedo garantizar que nadie conozca este método en el futuro al menos zan c debe garantizar que él y su equipo de arqueros serán los primeros en utilizar este método para pasar de nivel y disfrutar de los mayores beneficios la fortaleza del centauro es en realidad muy grande porque también es la residencia del centauro por lo que zan c y otros vieron muchas casas con techo de paja y pequeñas casas de madera a ambos lados de la calle estas deberían ser las residencias del centauro no había gente viviendo en algunas de las viviendas pero algunos centauros salieron corriendo de algunas de ellas como si quisieran bloquear el progreso de todos naturalmente zan c no sería cortés y ordenó directamente a los arqueros que dispararan una andanada para cuidar de los centauros mientras recogía el botín la pequeña princesa mon y arrastró a liu y weijing a la residencia de un centauro después de un tiempo los dos salieron la pequeña princesa mon y sonrió como si hubiera recibido un gran beneficio el irritado rey dragón se inclinó y preguntó con curiosidad qué cosa buena encontraste eres tan feliz antes de que liu y weijing pudiera hablar la pequeña princesa kian a su lado apartó la cara tiró de liu y weijing y se hizo a un lado ignorando al violento rey dragón el resentimiento en su corazón no se había disipado por lo que naturalmente no quería prestar atención al violento rey dragón el rey dragón se burló de sí mismo por lo que se encogió de hombros y volvió con el dios gigante y los demás al ver alejarse al irritado rey dragón la pequeña princesa kian sonrió feliz y le dijo a liu y weijing a su lado nunca esperé que se encontraran tantas cosas buenas en las residencias de estos centauros hermana y weijing compartiremos estas cosas por igual entre los dos bueno si lo sacas y lo vendes puedes ganar al menos decenas de miles mientras decía eso inició una solicitud de transacción a liu y weijing y puso muchas cosas en la columna de transacción de una sola vez hay bolas de alma mágicas herraduras de oro y algunas pociones y materiales todos los cuales finalmente están juntos al menos 10 tipos liu y weijing negó con la cabeza y dijo no es necesario que lo compartas conmigo puedes quedarte con el dinero al ver que liu y weijing rechazó el trato la princesita del dinero naturalmente no lo forzaría ya que todas estas cosas le pertenecen ella ganará aún más dinero jeje entonces de nada el dinero para estas cosas es suficiente para ir a un salón de belleza para un tratamiento de belleza servió la princesita del dinero vengirie crees que gastas demasiado dinero dijo repentinamente liu y weijing aunque ella y la princesa kian son amigas en la vida real para proteger la información de identidad de cada una ambas no se llamarán por su nombre real pero ahora liu y weijing de repente gritó el nombre real de la pequeña princesa kian lo que dejó a la pequeña princesa kian atónita por un momento volvió la cabeza para mirar a liu y weijing al ver la expresión sería de liu y weijing reprimió su sonrisa frunció los labios y dijo lo sé pero me siento incómoda todo el día sin gastar dinero no hay nada que pueda hacer al respecto tú tú gastar dinero es demasiado lujoso suspiró liu y weijing y dijo no estoy hablando de ti piensa en tu estado actual ya no eres la niña rica que eras antes eres sólo una persona común que puede ganar más dinero que la gente común le aconsejo que se deshaga de este problema derrochador lo antes posible use todo el dinero donde se debe usar y no lo gaste indiscriminadamente de lo contrario cuando use el dinero encontrarás que no tienes ni un centavo lo que dijo liu y weijing fue la situación actual de little princess money es innegable que ella es capaz de ganar mucho dinero y gana mucho dinero pero la velocidad a la que gana dinero está muy por detrás de la velocidad a la que gana que gasta dinero y el dinero que gana está lejos de ser suficiente para cubrir el dinero que gasta lo que genera un grave desequilibrio entre sus ingresos y sus gastos debido a que gastó demasiado dinero trabajó más duro para ganar dinero después pero el dinero que ganó lo gastó nuevamente por lo que tuvo que salir y continuar trabajando duro para ganar dinero esto ha formado un círculo vicioso de modo que la princesita del dinero nunca podrá librarse del control del dinero y siempre cargará con esta deuda externa está bien haré todo lo posible para deshacerme de mis malos hábitos bueno comencemos mañana porque hice una cita con el salón de belleza esta noche y tienen un nuevo lote de muy buena loción para el cuidado de la piel que se dice que sea muy bueno para la piel después de usarlo puede dejar la piel tan suave como un bebé debo probarlo dijo la pequeña princesa quien con una sonrisa está bien depende de ti dijo débilmente lee wing sabía que unas pocas palabras propias definitivamente no podrían cambiar a la princesita del dinero me temo que es imposible hacerlo a medida que el equipo avanzaba hacia las profundidades de la fortaleza se enfrentaron a la interminable corriente de caballería de centauros y pronto finalmente llegaron al centro de la fortaleza de centauros el campo de artes marciales de centauros zance ordenó a todos que se detuvieran y todos miraron juntos el campo de entrenamiento y vieron un edificio alto erigido en el campo de entrenamiento pavimentado con lo es alguien se paró en él mire a su majestad con una apariencia majestuosa él debe ser el jefe de este piso el centauro general de élite debajo de la torre tres enormes falanges compuestas por tres centauros de diferentes profesiones permanecían en silencio en su lugar esperando instrucciones zance sabía que una vez que pusieran un pie en la arena de artes marciales y estuvieran lo suficientemente cerca de la plataforma alta el general centauro sería alertado y una gran batalla sería inminente sin embargo zance no pudo despertar al general centauro por el momento por lo que llevó al equipo a un tercio de la arena de artes marciales y no pudo detenerse eso es justo aquí todos saquen sus palas palas y otras herramientas y caben aquí zance pisó el suelo debajo y le dijo a más de 100 personas frente a él ahora todos comenzarán a cavar correcto recuerda la profundidad del pozo que vamos a cavar debe exceder la altura de estos centauros y el ancho también debe ser lo suficientemente grande un hagamos esto la profundidad debe exceder los ocho metros y el ancho debe exceder los diez metros estos son los datos cuidadosamente calculados por zance la altura de los centauros es de unos tres metros y la profundidad de ocho metros puede evitar que estos centauros suban al mismo tiempo el ancho de 10 metros también puede garantizar que los centauros no puedan cruzar al cargar en otras palabras la estrategia de zance es cavar una gran trampa para matar a esta caballería de centauros todos quedaron atónitos por un momento cuando escucharon las palabras de zance y luego reaccionaron uno tras otro aplaudiendo al unísono si la caballería de centauros es realmente rápida y buena cargando de hecho es muy difícil luchar contra la caballería de centauros en las llanuras sin embargo si se usa el método de zance será mucho más fácil lidiar con esta caballería de centauros debido a que zance apuntó a la debilidad de la caballería centauro la parte inferior de su cuerpo es un caballo una vez que caen en un pozo profundo es difícil subir después de todo las cuatro patas de un caballo no son adecuadas para escalar además el coeficiente intelectual de esta caballería de centauros no es tan alto como el de los humanos por lo que incluso si zance cavara un agujero tan grande y profundo frente a ellos no se darían cuenta de lo peligrosos que son para ellos además para asegurarse de que no ocurrieran accidentes zance decidió usar un cebo para atraer a esta caballería de centauros y asegurarse de que cayeran al pozo desde el frente en lugar de evitar la trampa y atacar a su equipo desde otras direcciones zance le confió allí y es y que primero planificara la ubicación del pozo profundo en el suelo y luego todos inmediatamente sacaron sus herramientas se arremangaron y comenzaron a trabajar a toda velocidad los cuerpos de los aventureros han sido transformados por la bola mágica del alma y su fuerza es asombrosa además el suelo bajo sus pies es muy suave por lo que no es difícil cavar zance se hizo a un lado mirando al general centauro en la plataforma alta desde la distancia perdido en sus pensamientos su método no es un gran problema contra esa tonta caballería de centauros pero no es realista para tratar con generales centauros jefes de élite el coeficiente intelectual de los monstruos de nivel de jefe debe ser mucho más alto que el de las turbas ordinarias y el coeficiente intelectual de los jefes de nivel de élite es aún mayor antes el lobo de dientes de hierro de nivel élite con el que le dio Liu Yueying no tenía un coeficiente intelectual bajo incluso sabía cómo usar las lagunas de ataque de Liu Yueying para atraer a Liu Yueying a morder el anzuelo y luego lanzó un ataque loco contra Liu Yueying causando que Liu Yueying esté gravemente herido y sangrando muere en el acto por lo tanto este general centauro de élite definitivamente no es fácil de tratar después de unos 20 minutos se cavó el hoyo profundo que quería Zanzé Zanzé se acercó para revisarlo y asintió con satisfacción el pozo profundo era exactamente como lo había imaginado y la tierra excavada del pozo profundo también se apiló en la parte de atrás que se usó como cubierta y los aventureros podían esconderse detrás para resistir los disparos de esos arqueros centauros genial esta trampa se acabó muy bien todos han trabajado duro Zanzé elogió a todos a continuación haremos los preparativos todos ajustarán su estado y pronto comenzaremos una feroz batalla todos asintieron y respiraron profundamente para verificar su estado la sangre que debe volver debe agregarse ve y ve a sí mismo Zanzé le dijo al dios gigante Liu Yueying y otros jefe dios gigante voy a atraer a esa caballería de centauros en un tiempo por lo que la situación aquí puede requerir que usted tome el mando en mi lugar tan pronto como Zanzé terminó de hablar todos se sorprendieron hermano Bocha es demasiado peligroso para ti hacer esto eres un arquero y tu caballería de centauros tu situación será muy peligrosa el gigante inmediatamente sacudió la cabeza y dijo si necesitas un cebo para atraer a esa caballería de centauros esta tarea debe ser confiada a mí tengo sangre espesa y alta defensa incluso si soy alcanzado por la caballería de centauros puedo persistir el irritable rey dragón también gritó si tu defensa es demasiado baja todavía llevas una armadura de cuero no puedes llevarla varias veces dios gigante llevas una armadura pesada y tienes un escudo en la mano son demasiado torpes para moverse déjame que te deje ir iré soy el más adecuado jie ziki y Liu Yueying también se ofrecieron a actuar como cebo para que Zanzé atrajera a todos los monstruos centauros pero Zanzé se negó Zanzé negó con la cabeza y dijo el valor de mi atributo de agilidad está cerca de los 50 puntos la velocidad debería ser la más rápida entre todos ustedes y la tasa de esquivar también es la más alta así que no peleen conmigo déjenme ser el cebo para atraparlos es más apropiado para atraer al monstruo además todavía tengo cosas que me salvan la vida Zanzé sacó una botella de poción que compró por casualidad cuando visitó la plataforma comercial antes poción de mayor agilidad calidad daño 0 efecto especial valor de agilidad aumentado en 200 durante 60 segundos durabilidad 11 con esta botella de poción mi valor de agilidad aumentará en un 200% aunque la duración esté sólo 60 segundos es suficiente para atraer a los monstruos y escapar todos escucharon lo que dijo Zanzé y finalmente aceptaron después de todo el valor de agilidad super alto hará que la velocidad y la esquiva del aventurero alcancen un nivel aterrador incluso si Zanzé sólo tiene dos piernas creo que puede correr más rápido que un centauro de cuatro piernas entonces tienes que tener más cuidado Liu Yueying se acercó a Zanzé y dijo solemnemente Zanzé asintió luego se dio la vuelta y caminó hacia la plataforma alta donde estaba el general centauro después todos los aventureros miraron su espalda no sólo preocupados sino también llenos de admiración en sus corazones Zanzé caminó lentamente hacia el rango de alerta del general centauro y el general centauro en la plataforma alta inmediatamente giró la cabeza y dos ojos como relámpagos se clavaron en Zanzé este general centauro es media cabeza más alto que las multitudes de centauros comunes al menos cinco metros de altura y está cubierto de blanco si fuera un caballo sería un hermoso caballo blanco este general centauro viste un casco de acero y una cota de malla sostiene un pequeño escudo redondo en la mano derecha una jabalina larga en la mano izquierda y un machete afilado en la cintura que es digno de su nombre llámalo completamente armado quién eres cómo te atreves a irrumpir en mi fortaleza estás buscando la muerte gritó el general centauro a Zanzé todos los oficiales y soldados obedecen las órdenes derriba a este hombre es no sacrifica nuestra bandera militar posteriormente el general centauro sacó una pequeña bandera de mando www.minovel.com y la agitó vigorosamente Zanzé podía ver claramente que la bandera de comando era amarilla no sabía qué equipo podría comandar esta bandera de comando pero sabía que si no se retiraba podría ser demasiado tarde para correr así que giró la cabeza y echó a correr y había un revoltijo de cascos detrás de él corriendo hacia él como una marea Zanzé miró hacia atrás y descubrió que un equipo de caballería de centauros lo había perseguido este equipo de caballería de centauros sostenía un arco largo y apuntaba a Zanzé es la caballería ligera las pupilas de Zanzé se encogieron la caballería ligera es rápida y buena montando y disparando hay alrededor de 300 caballería ligera frente a él una vez que disparan a Zanzé juntos me temo que Zanzé lo hará ser asesinado en el acto así que Zanzé abrió la botella de la poderosa poción de agilidad sin dudarlo y se la bebió de un solo trago en un instante su valor de agilidad aumentó en un 200% alcanzando la asombrosa cantidad de mil puntos luego Zanzé se escapó sólo sintió el viento en sus oídos y la escena frente a él se retiró rápidamente mientras que el sonido de las herraduras detrás de él se alejó gradualmente esta velocidad es realmente rápida Zanzé estaba muy emocionado sintió que su velocidad actual no sólo podía alcanzar al tren de alta velocidad sino que al menos era más rápido que los trenes ordinarios golpe fuerte al ver que no podían alcanzar a Zanzé la caballería ligera centauro sacó sus arcos y disparó flechas una tras otra pero Zanzé corrió tan rápido que incluso dejaron atrás los arcos y las flechas sólo unas pocas flechas dispersas cayeron alrededor y frente a él pero no le hicieron daño ven y persígueme rápido ustedes bestias de cuatro patas ni siquiera pueden alcanzarme un hombre de dos piernas verdad Zanzé se dio la vuelta y se rió mientras corría hizo esto para molestar a la caballería ligera de estos centauros y atraerlos a la trampa que había tendido antes inmediatamente esa caballería de centauros rugió con enojo debes saber que en la pradera aquí son los maestros absolutos ninguna raza se ha atrevido a despreciarlos así pero la criatura de dos patas frente a ellos en realidad hizo un sarcasmo e inmediatamente se enojaron arrojaron sus cuatro cascos y persiguieron y mataron a Zanzé frenéticamente sin embargo incluso si aceleraron aún no podían alcanzarlos pero Zanzé disminuyó la velocidad deliberadamente y siempre se mantuvo a una distancia segura de ellos ni lejos ni cerca para que pudieran verlos pero no alcanzarlos fue este sentimiento de cercanía lo que mantuvo a esa caballería de centauros aferrada a la espalda de Zanzé y sin soltarla y Zanzé los condujo a la enorme trampa sin saberlo la victoria o la derrota se determina de un solo golpe veamos si estos medio humanos no se dejan engañar de inmediato Zanzé respiró hondo y corrió como esa trampa cuando llegó por primera vez al borde de la trampa Zanzé saltó dentro de ella y luego escuchó el sonido de cientos de pares de herraduras que vibraban en el suelo no miró hacia atrás sino que corrió hacia el lado opuesto frenéticamente allí había una cuerda preparada mucho antes Zanzé corrió frente a Dios y cuando agarró la cuerda con una mano y estaba a punto de subir hubo un grito de pánico y pánico detrás de él era esa caballería ligera de centauros encontraron una gran trampa frente a ellos y quisieron detenerse pero ya era demasiado tarde debido a que corrían demasiado rápido la inercia de sus cuerpos los llevó a continuar corriendo hacia adelante y no podrían detenerse si quisieran frenar repentinamente por lo tanto casi toda la caballería ligera de centauros cayó de cabeza por un tiempo se cayó de espaldas en la trampa del pozo profundo los gritos de dolor y las maldiciones se pueden escuchar sin cesar el irritado rey dragón extendió la mano y sacó a Zanzé del pozo profundo Zanzé no tuvo tiempo de descansar e inmediatamente dio órdenes atención a todos los atacantes apunten a la caballería ligera centauros en el pozo y disparen a voluntad al escuchar la orden de Zanzé todos los arqueros corrieron hacia adelante doblaron sus arcos y colocaron flechas apuntaron a los objetivos vivos en el pozo profundo y dispararon salvajemente de repente el sonido de la cuerda del arco vibrando vino y se fue e innumerables flechas cayeron sobre la caballería de centauros en el pozo profundo con líneas negras hubo gritos súplicas de clemencia y rugidos incesantes y una gran área de valor de daño rojo también salió de estos centauros su propia defensa es extremadamente baja y no hay donde esconderse en este pozo profundo y el espacio es tan estrecho que todos los centauros están amontonados dentro es difícil darse la vuelta como la carne enlatada que se ha solidificado por lo tanto los arqueros apenas necesitan apuntar específicamente cuando disparan sólo disparan hacia adentro a voluntad porque definitivamente se enfocarán en el objetivo ocasionalmente uno o dos centauros de caballería ligera intentaron defenderse con sus arcos y flechas pero sus ataques fueron muy dispersos además los aventureros ofensivos y defensivos se escondían detrás de los montículos y estos montículos podían resistir estas flechas por ellos así que y casi nadie resultó herido el dios gigante el irritable rey dragón y otros están de pie junto al foso no son arqueros ni tienen la capacidad de atacar desde la distancia por lo que sólo pueden mirar pero el impacto dentro de cada uno de ellos no tiene paralelo en el enorme pozo profundo cientos de centauros de caballería ligera se apiñaron dando vueltas pánico y desesperación las flechas les dispararon sin piedad trayendo sangre y daños algunos de ellos ya estaban muriendo o incluso muertos directamente y los aventureros arqueros son condescendientes parados fuera del pozo profundo y disparando flecha tras flecha hacia él este tipo de escena es simplemente una masacre unilateral que es aterrador de ver porque siento frío por todas partes el irritable rey dragón palideció porque de repente pensó que si él fuera el que cayó al pozo profundo ya podría haberle disparado a un erizo el resto de la gente sentía lo mismo antes sólo pensaban que los arqueros no podían convertirse en la principal profesión de ataque y como mucho jugaban un papel de ataque auxiliar pero ahora parece que todos estaban equivocados el poder del arquero es realmente impactante especialmente en el momento en que se disparan todas las flechas es simplemente una escena de destrucción del mundo sin mencionar a esta caballería de centauros incluso a los tanques de combate como colosus me temo que no serán mucho mejores frente a esta abrumadora lluvia de flechas los arqueros dan tanto miedo la pequeña princesa quien no pudo evitar temblar y se encogió nunca me atreveré a subestimar a los arqueros de nuevo el resto de los demás también asintieron con la cabeza la batalla duró unos 30 minutos y toda la caballería de centauros en el foso fue aniquilada uno tras otro cadáveres estaban en un charco de sangre sus cuerpos estaban cubiertos con flechas y verlos tan densamente hacía que la columna vertebral se estremeciera sin embargo los cadáveres de estos monstruos desaparecerán rápidamente después de 10 segundos sin dejar ningún rastro en la escena punto estos monstruos son como si nunca hubieran existido sólo los diversos elementos de bonificación que sueltan permanecerán en su lugar esperando que el vendedor los recoja y saque todos pueden parar zance agitó la mano para dar órdenes y los arqueros estaban acostumbrados a obedecer las órdenes de zance todos los arqueros dejaron de disparar y la emoción en los rostros de todos no se había desvanecido el tiroteo de hace un momento fue genial hacía mucho tiempo que no disparaba también sí sí solíamos luchar contra monstruos sólo volando una cometa los monstruos nos perseguían corríamos al frente tomándonos el tiempo para regresar y disparar dos flechas es realmente vergonzoso no no es así esta vez me siento muy orgulloso y ya no creo que mi profesión de arquero sea una basura todos discutían con entusiasmo y zance ya había saltado al pozo profundo y comenzó a recolectar la montaña de recompensas en el interior esta es la regla que zance acordó cuando estableció el gremio todo el botín arrojado por los monstruos que luchan será administrado por el presidente del gremio y distribuido a todos de acuerdo con el principio de distribución según las necesidades hubo algunas personas que se quejaron de esta regulación antes en realidad estaban preocupados de que zance se tragara el botín sin embargo cada vez que luchaba contra monstruos zance distribuía el botín que obtenía y no se quedaba con nada eso silenció a los que aún se mostraban escépticos sin embargo la cantidad de botín esta vez es realmente demasiado grande sólo esas bolas mágicas del alma densamente empacadas casi llenaron el fondo de todo el pozo profundo no hay manera de contarlos además de estas bolas de alma mágicas se pueden encontrar bolsas de dinero varias pociones de sangre así como equipos y materiales en todas partes zance saltó y caminó de un extremo al otro del pozo profundo y todo se metió en su mochila afortunadamente la mochila del aventurero no tiene restricciones de espacio y capacidad y puede contener todo lo que tiene de lo contrario zance lo haría todavía estar en peligro realmente preocupado por dónde poner tantas cosas de vuelta en el suelo zance no revisó el contenido de la mochila en este momento lo más importante es pasar a todos por la aduana lo antes posible entonces zance les pidió a todos que descansaran rápidamente y él atraería la próxima ola de caballería de centauros todos se estaban preparando el ataque en este momento fue tan emocionante muchas personas incluso se sintieron un poco adictas por lo que todos esperaban con ansias la llegada del próximo lote de caballería de centauros mirando la espalda de zance yuán los ojos irritados del rey dragón estaban un poco apagados y la pequeña princesa quien a su lado vio su apariencia lo palmeó con sorpresa y preguntó por qué tienes esa expresión eres estúpido no soy estúpido de repente siento que nuestra existencia parece ser un poco redundante el irritado rey dragón mostró una mirada en blanco en su rostro y dijo antes cuando luchábamos contra monstruos liu yu 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 sigue siendo la fuerza principal en la batalla es nuestro trabajo cargar en la batalla pero ahora no estoy haciendo nada aquí viendo a estos arqueros destruir fácilmente una gran ola de monstruos siento que soy un inútil de hecho no solo el irritable rey dragón se sintió así sino también el dios gigante jiche fi cute yu 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 yin y otros ahora mientras zance lideré un gran grupo de arqueros para luchar contra los monstruos ningún monstruo debería poder resistir sus oleadas de lluvia de flechas a la pequeña princesa quien no le importó se encogió de hombros y dijo no importa de todos modos podemos obtener los beneficios que merecemos a quien le importa quién irá a luchar contra los monstruos si otros matan monstruos y nos dejan disfrutar de las recompensas, ¿no sería mejor? Pero me siento muy vacío El irritable Rey Dragón mostró una expresión desamorada en su rostro. No le gustaba esta sensación de no hacer nada, y prefería la sensación de logro que traía el trabajo duro. Pero ahora, parece que no hay nada. Zanzé una vez más se presentó ante el General Centauro de Élite. Su aparición hizo que el General Centauro de Élite mostrara una expresión de sorpresa. Se sintió muy extraño, porque este humano apareció frente a él nuevamente y salió ileso. ¿A dónde fue su caballería ligera de élite de más de 300 personas? ¿Por qué no volvió uno? No seas complaciente, todos los soldados obedecen la orden y destruyen a este enemigo invasor. El Centauro General de Élite agitó la bandera de comando nuevamente, esta vez la bandera de comando que agitó era blanca. Zanzé vio que debajo de la plataforma alta, una falange de centauros comenzó a reunir personas, caminando lentamente hacia Zanzé. Ese es un equipo de caballería pesada Centauro. La armadura de color blanco plateado brillaba al sol, y el escudo y la lanza formaban una combinación perfecta. Durante su carrera, sus pasos eran al unísono, casi formando un todo, e incluso el ritmo de las herraduras pisando el suelo era el mismo. AUGE. AUGE. El suelo comenzó a temblar con sus pasos, Zanzé sintió que lo que caminaba frente a él no era un equipo de caballería, sino un ejército de tanques. Zanzé inmediatamente comenzó a correr, aunque el poder de ataque alta caballería pesada Centauro era muy feroz, su velocidad también se redujo debido a la armadura pesada y las armas en sus cuerpos. Por lo tanto, Zanzé no necesitaba beber la poderosa poción de agilidad para distanciarse de la caballería pesada de Centauros. Vamos, vamos. Prepárense todos. Joder. Es caballería pesada. ¿Pueden nuestros arcos penetrar la armadura de la caballería pesada? ¿Les hará daño? No lo sé, solo tengo que intentarlo. Muchos arqueros vieron desde la distancia que Zanzé y In conducía una gran oleada de caballería pesada de Centauros hacia la trampa. El corazón de todos estaba en sus gargantas y sus palmas estaban llenas de sudor. Esta vez fue diferente al pasado, el aura de la caballería pesada de los Centauros era realmente asombrosa, el humo y el polvo de las herraduras volaban detrás de ellos, cada caballería pesada enderezó la espalda y un aire helado barrió sobre ellos. Por un tiempo, algunos arqueros incluso sintieron una sensación de miedo. Nunca se habían enfrentado a un grupo tan grande de monstruos. El dios gigante sintió que algo andaba mal con el impulso de los arqueros e inmediatamente gritó. Todos, no entren en pánico. Mientras Lusha traiga a esta caballería pesada a la trampa, no podrán salir. No causarán ningún daño a todos. Todos están listos ahora, esperen un momento y sigan las órdenes de Raksa al unísono, y no se confundan. Respirando hondo con una flecha atravesándole el corazón, también giró la cabeza y gritó a los hermanos detrás de él. Ánimo. ¿A qué le tienen miedo? Otros nos llaman arqueros basura y cobardes, pero ustedes creen que lo somos? Todos los arqueros se miraron y gritaron al unísono. No. Bueno, mostremos nuestro coraje. El presidente ha creado una oportunidad para nosotros, no podemos perder la cadena en un momento crítico. Una flecha atravesó el corazón y gritó. Tranquilos. No entren en pánico. Escuchen la orden del presidente. Todas las personas contuvieron la respiración. La flecha descansaba en la cuerda del arco y sus ojos estaban fijos en Zanzé. Vi que todavía saltó directamente al pozo profundo como la última vez, luego corrió hacia el lado opuesto, agarró la cuerda y comenzó a trepar. Y en la parte de atrás, esa caballería pesada de centauros ya había caído en el pozo profundo como enormes piedras rodando hacia el río, y cayeron de espaldas. Todos ellos. Ataquen. Tan pronto como cayeron las palabras de Zanzé, casi al mismo tiempo, todos los arqueros comenzaron a disparar salvajemente contra la caballería pesada de centauros en el pozo profundo. Pero, frustrantemente, la armadura de la caballería pesada es demasiado gruesa. Le dispararon muchas flechas y rebotaron. Incluso si golpean al objetivo ocasionalmente, el valor del daño se reduce considerablemente, desde el original más de 100 puntos de daño, se reduce directamente a 70 o 80 puntos, y algunos incluso 40 o 50 puntos. Todos los rostros de los arqueros se pusieron feos, y también sabían que parecían estar en problemas esta vez. Sus arcos y flechas tienen un daño limitado a enemigos con una defensa tan alta, pero no pueden detenerse, porque la caballería pesada centaur en el pozo profundo es suprimida por sus arcos y flechas, y no pueden escapar de la trampa por el momento. Pero si dejan de atacar, es probable que creen oportunidades para esta caballería pesada. Si estos muchachos se quedan sin el pozo profundo, entonces las cosas se pondrán serias. Es una lástima. Las flechas de los arqueros pueden causar muy poco daño a la armadura de la caballería pesada. ¿Qué debemos hacer? El dios gigante frunció el ceño y miró impotente a la caballería pesada de más de 300 centauros en el pozo profundo. Aunque la situación actual no representará una gran amenaza para todos por el momento, una vez que esta caballería pesada de centauros encuentre una manera de escapar del trampa, entonces estos arqueros en la escena son un desastre. Ante tal situación, ¿qué debemos hacer a continuación? ¿Luosa tiene una solución? El dios gigante miró a Zanzi con preocupación. Liu Yuying también volvió la cabeza para mirar a Zanzi, al ver la expresión sería de Zanzi, quiso hablar varias veces, pero no sabía qué decir. De lo contrario, retrocedamos. De todos modos, ya hemos eliminado una ola de caballería ligera de centauros y hemos ganado mucho dinero. Esta ola no se considera una compensación para el hermano Luacha. ¿Qué piensas? Le preguntó Yiyeziki. Sugerencia. Zanzi permaneció en silencio, pensando en contramedidas en su mente. Más o menos había pensado en la situación que tenía delante, pero no esperaba que fuera tan grave. El daño causado por los ataques de los arqueros a la caballería pesada centauro fue casi insignificante, lo que obligó a Zanzi a cambiar de opinión y comenzar a pensar en cómo lidiar con eso a continuación. ¿Seguir atacando? Aunque esta caballería pesada de centauros no puede subir por un tiempo, eso no significa que nunca podrán subir. Aunque sus coeficientes intelectuales no son altos, e incluso pueden ser estúpidos, después de mucho tiempo, aún encontrarán una manera de salir de la trampa. En ese momento, una vez que esta caballería pesada y viciosa salte de la trampa, Zanzi y sus arqueros serán expuestos a tibios bajo las lanzas y los cascos de hierro de la caballería pesada centauro. ¿Así que elige retirarse? Esta elección parece ser la más sensata en la actualidad. Antes de que esta caballería pesada de centauros escapara de la trampa, inmediatamente sacaron a todos de la fortaleza de los centauros, aunque podría ser ridiculizado, al menos podrían salvar sus vidas. Sin embargo, la promesa anterior de Zanzi no pudo cumplirse. De esta manera, seguramente causará una grave crisis en la confianza de Zanzi entre los miembros de todo el gremio, e incluso una gran cantidad de miembros dejarán el gremio. Además, el plan anterior de Zanzi también puede fracasar. Entonces, después de pensarlo, Zanzi sintió que no podía elegir retirarse. Ahora, no es posible continuar atacando, ni es posible optar por retirarse, entonces, ¿qué debo hacer? Las cejas de Zanzi estaban completamente unidas, y su cerebro daba vueltas salvajemente. Quería encontrar una solución perfecta para resolver el problema que tenía delante, que no sólo podría eliminar a esta caballería pesada de centauros, sino también proteger a los miembros arqueros debajo de él. Daño. Parece que esa solución de lo mejor de ambos mundos simplemente no existe. Sin embargo, cuando Zanzi miró el enorme montículo de tierra junto al pozo profundo, una luz brilló en su mente. Hay una solución. La emoción apareció en el rostro de Zanzi e inmediatamente emitió una orden. Todos, dejen de disparar. Todos los arqueros bajaron sus arcos y flechas de acuerdo con su orden y miraron a Zanzi con expresión desconcertada, sin saber qué iba a hacer. Jiye Zikyu y Jiangu dieron un suspiro de alivio, ambos sintieron que Zanzi debe haberlo descubierto, sabiendo que no podían eliminar a este grupo de caballería pesada de centauros ahora, por lo que iban a retirarse. Jiye Zikyu también le dio unas palmaritas en el hombro a Zanzi y dijo con aprobación. Tu elección es correcta, todavía hay tiempo para retirarse ahora. Quién sabe, Zanzi mostró una mirada de sorpresa en su rostro y dijo. ¿Qué dijiste? ¿Retirada? No, entendiste mal, no nos retiraremos. ¿Qué? Esta vez, fue el turno de Jiye Zikyu de mostrar una expresión de sorpresa, y preguntó con sospecha. ¿No te retires? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Dejar que estos arqueros continúen atacando? También has visto que sus ataques causaron daño a la caballería pesada de los centauros es demasiado pequeña, incluso si esta caballería pesada de los centauros se detiene y deja que estos arqueros disparen desesperadamente, me temo que tomará tres o cuatro días matarlos. Pero no olvides que esta caballería pesada de centauros no es un objetivo muerto. Tarde o temprano encontrarán una manera de escapar de la trampa. Para entonces, será demasiado tarde para que te retires. La expresión en el rostro de Jiye Zikyu se volvió muy ansiosa. Estaba realmente preocupado de que Zanzé siguiera su propio camino. Esto no solo involucró al propio Zanzé, sino también a los más de cien arqueros detrás de él. Una vez que ocurre un accidente, causará muchas bajas. Esto no es una broma, si mueres en el reino demoníaco, tampoco podrás vivir en la realidad. Zanzé mostró una sonrisa confiada y le dijo a Jiye Zikyu. No te preocupes, no soy un lunático, y mucho menos un tonto. No me burlaré de la vida de mis hermanos del gremio. Pensé en un muy buena manera de lidiar con estas cosas. Caballería pesada centauro. ¿De qué manera? Jiye Zikyu estaba perdido, y Hushen y otros también lanzaron miradas curiosas a Zanzé. También querían saber cómo Zanzé podría resolver la situación que tenía delante. Es muy simple. ¿Ves el montículo de tierra al lado de la trampa? La tierra quedó cuando cavamos la trampa antes. Ahora, se pueden usar de nuevo. Dijo Zanzé con una sonrisa. ¿Tierra? Todos miraron el montículo que estaba casi amontonado como una colina, y luego reaccionaron. Enterraron vivos a estos centauros de caballería pesada. Así es. Resopló Zanzé y dijo. Llevan una armadura gruesa, y es difícil que los ataques ordinarios tengan algún efecto sobre ellos, pero si los enterramos vivos, ¿crees que su armadura sigue siendo útil? Después de escuchar esto, Jihyan Piercing se echó a reír y dijo. Es inútil. Sí. Es inútil. Zanzé también se rió y agitó la mano. Acción, hermanos. Llenen la trampa con tierra nuevamente. Entierren viva a toda esta caballería pesada de centauros. Solo hazlo todos los arqueros guardaron sus arcos y flechas, sacaron las herramientas como palas y palas que usaron antes, y llenaron frenéticamente el suelo en las trampas. La caballería pesada de los centauros también parecía haber sentido el peligro que se avecinaba. Lucharon con más fiereza en la trampa, pero no importaba lo mucho que lucharan, era completamente inútil. Inumerables arenas y piedras cayeron de sus cabezas, empapando sus cabezas y rostros. Abrieron la boca y gritaron con fuerza, pero sus bocas también estaban llenas de arena. Algunos centauros de caballería pesada querían pisar a sus compañeros para subir a la trampa, pero fueron derribados directamente con una barra de hierro por el violento rey dragón que ya había estado protegiendo el costado. Jaja, de repente siento que soy útil otra vez. El irritable rey dragón se rió y caminó por el borde de la trampa. Cada vez que veía una caballería pesada centauro que quería salir del pozo profundo, usaba una barra de hierro. Gire hacia abajo, aturda al oponente y luego vuelva al pozo. De esta manera, se rellenó una gran cantidad de arena en la trampa de pozo profundo. Todo el proceso duró unos 20 minutos. El montículo alto había sido arrasado hasta el suelo y la trampa de pozo profundo estaba completamente llena. Para evitar que esta caballería pesada de centauros saliera del montículo nuevamente, Zance también aprendió el método del antiguo ejército mongol, llevando a todos a correr hacia la parte superior de la trampa llena de tierra, pisoteando y pisoteando con ambos pies. De hecho, garantizo que esa caballería pesada de centauros nunca tendrá la oportunidad de levantarse de nuevo. ¡Ja ja, esa caballería pesada centauro está completamente muerta esta vez! Una flecha en el corazón secó el sudor de su frente y dijo emocionado a todos. Zance se paró junto a la trampa y esperó durante mucho tiempo, hasta que no hubo más reacción y vida en la trampa, estuvo aliviado durante mucho tiempo, esta ola de caballería pesada centauro finalmente fue asesinada por él. La caballería pesada de los centauros fue aniquilada y todos obtuvieron una gran victoria. Solo la princesita Kian se agachó junto a la trampa llena con una mirada de pesar. Es un desperdicio. Hay más de 300 centauros de caballería pesada. ¡Qué recompensa! Si se convierte en dinero, debería ser más de medio millón. El rey dragón resopló y dijo enojado. ¿Has cometido el problema de querer dinero y no volver a matar tu vida? Si no usarras este método para matar a esta caballería pesada de centauros en este momento, entonces seríamos nosotros los que moriríamos. La pequeña princesa Kian curvó los labios y murmuró. Solo estaba hablando, ¿por qué estás tan emocionada? Esta victoria ha traído mayor ánimo a todos, y su moral está en su punto más alto. Sin embargo, Zance también sabía que la batalla estaba lejos de terminar. En los edificios altos en la distancia, el general Centaur miraba a Zance con frialdad, con una intención asesina brillando en sus ojos. Todos, descansen y prepárense para la última ola de caballería de centauros. Gritó el dios gigante a todos. Sin embargo, cuando el dios gigante vio la trampa llena, parecía preocupado, se acercó a Zance y dijo. Hermano Urbosa, la trampa se llenó, ahora, ¿cómo tratamos con los restantes? ¿Caballería centauro? Sí, la trampa se llenó, ya no podemos usar las tácticas anteriores, dijo Yiye Zikyu junto a él, creo que realmente deberíamos retirarnos, hemos ganado lo suficiente, y la moral y la confianza de todos han mejorado, y eso es todos. De hecho, sin las trampas, sería aún más difícil lidiar con la caballería de centauros, e incluso podría decirse que es una tarea casi imposible. Después de todo, en las llanuras, usar arqueros contra la caballería es simplemente cortejar a la muerte. Pero deja que Zance se retire, nunca se reconciliará. La trampa se ha ido, no significa que no podamos seguir luchando. Zance sonrió levemente. Zance en realidad estaba pensando en qué hacer a continuación cuando mató a esta caballería pesada centauro. Algunas personas pueden pensar que la trampa se ha llenado, por lo que esta trampa ya no se puede usar. Zance no lo cree así. ¿Por qué no puedo seguir usando trampas? ¿No está simplemente lleno de tierra? ¿No estaría bien desenterrarlo de nuevo? De todos modos, la caballería pesada de centauros en el interior fue toda enterrada viva, entonces, ¿a qué le tienes miedo? Sin embargo, también hay algunos problemas aquí, es decir, si cavamos la trampa ahora, ¿habrá demasiado tiempo? Ya sabes, cuando todos cavaron esta trampa antes, tomó más de una hora. Después de todo, hay pocas personas y el proyecto aún es muy grande, por lo que es normal tomar tanto tiempo. Pero esta vez no era esa vez, Zance ya había alarmado al general centauro, era imposible que la otra parte simplemente se sentara allí y observara a la gente de Zance cavar una trampa. El general centaur definitivamente enviará tropas para atacar. Por lo tanto, debemos esforzarnos por cavar la trampa antes de que llegue la caballería de centauros. Todos están allí. Zance inmediatamente emitió una orden. Vuelve a cavar esta trampa. Sé rápido, todos trabajan más duro y debemos cavar la trampa mucho antes de que llegue la próxima ola de caballería de centauros. Todos quedaron atónitos por las palabras de Zance. ¿Cuál es la situación? ¿Acabas de llenar el pozo y ahora es el momento de cavarlo? Después de que una flecha atravesó su corazón, lo descubrió de inmediato y gritó. Todos, no se aturdan y escuchen la orden del presidente. Si los arqueros queremos derrotar a la caballería de centauros, sólo podemos confiar en las tácticas de trampa. Motivémonos. Todos también descubrieron el punto clave. De hecho, aunque sus arqueros son muy poderosos colectivamente, la generación mutua y la moderación de las armas siguen siendo muy importantes para ellos. Por lo tanto, hay formas mejores y más seguras de derrotar al oponente, ¿por qué no usarlo? Es sólo un poco más de esfuerzo y más sudor, es mejor que el derramamiento de sangre y el sacrificio. Por lo tanto, todos sacaron herramientas como palas y palas nuevamente, y excavaron a toda velocidad. Zance, Hushen y el violento rey dragón también se unieron al equipo, y todos cavaron la tierra frenéticamente. El irritable rey dragón se secó el sudor de la frente y se sorprendió mucho cuando de repente vio que la pequeña princesa Kian también estaba cavando con fuerza a su lado. ¡Maldita sea! ¿Por qué está trabajando juntos? El irritable rey dragón estaba muy sorprendido. En el pasado, cuando todos trabajaban juntos, esta princesita extendía la mano. Siempre se veía superior. ¿Hoy esto es qué pasa? ¿Sale el sol por el oeste? La pequeña princesa Kian notó que el irascible rey dragón la estaba mirando. Miró al rey dragón y dijo enojada. ¿Qué estás mirando? ¿Nunca has visto a una mujer hermosa? Jeje, nunca he visto trabajar a una mujer hermosa. Bromeó el irritado rey dragón. La princesita Kian sabía que el irritable rey dragón se estaba burlando de ella, así que giró la cabeza y lo ignoró. La razón por la que se unió a cavar juntos no fue porque había cambiado de sexo, sino porque le preocupaba que las recompensas enterradas en el pozo profundo se recuperaran después de mucho tiempo, por lo que también trabajaron juntas, sólo para salvarlo. Como resultado, el rey dragón lo malinterpretó. Mientras todos cavaban desesperadamente, sintieron que el suelo bajo sus pies temblaba levemente. La cara de Zance cambió, inmediatamente levantó la vista y vio una explosión de humo en la distancia, aparentemente algo se les acercaba. Es la caballería de los centauros. Un arquero levantó la cabeza y vio que se acercaba el gran grupo de caballería, y de repente gritó con horror. En este momento, la trampa del pozo profundo acababa de cavarse durante tres metros, y todo el proyecto era menos de un tercio, sin mencionar que atrapar a la caballería de centauros, incluso Zance y otros no pudieron atraparlos. ¡Ups! La frente de G.G.Q. estaba empapada de sudor, y le gritó a Zance. Date prisa y deja que todos se retiren ahora. Debería, debería ser demasiado tarde. ¿Es realmente a tiempo? G.G.Q. sabía muy bien en su corazón, a pesar de que el equipo de caballería actual todavía estaba lejos de ellos. Pero con la velocidad de la caballería de centauros, me temo que podrán llegar a ellos en menos de un minuto. Y desde donde están ahora hasta la salida de la fortaleza del centauro, se necesitan al menos diez minutos para correr. No tienen tiempo de escapar. Zance guardó la pala en su mano, saltó del pozo profundo y luego, a los ojos de todos, convocó a un invocador. ¡Guau! ¡Espera, espera, 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 una risa penetrante y extraña salió de la boca del invocador. Todos estaban estupefactos. Este es el Cobalt Miner. El nivel de la sexta capa de Demon Realm. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué aparecen aquí personas del reino demoníaco de sexto nivel? Oh, Dios mío, corre, los explosivos y los explosivos de este tipo son increíbles. Moriremos después de algunos golpes. Es realmente desafortunado. Hay caballería centauro por un lado y dueños de minas Cobalt por el otro. Esta es la muerte de Dios para nosotros. Todos los arqueros entraron en pánico, y algunos incluso huyeron con la cabeza entre las manos. Muchos de ellos fueron torturados por este dueño de la mina Cobalt cuando limpiaron el sexto nivel del reino de los demonios, y ahora todavía tienen una sombra en sus corazones. Los explosivos y los explosivos cuyas mechas chisporroteaban y ardían, las enormes ondas de aire y el flujo de calor generado por la explosión, y el terrible daño causado, todo hizo que estos arqueros palidecieran. Zanze inmediatamente gritó. No se asuste, este dueño de la mina Cobalt fue convocado por mí, no por un enemigo. Giangod y otros también ayudaron a apaciguar, diciéndoles a otros que este es el monstruo convocado por Zanze y que no lastimará a nadie. Sin embargo, el dios girante, el rey dragón y otros también estaban muy desconcertados. En este momento, ¿por qué Zanze convocó al dueño de la mina Cobalt? Es innegable que el dueño de la mina Cobalt es un supermonstruo con una gran fuerza, especialmente los explosivos y explosivos que lanza, sin mencionar el gran poder, y la propagación también es muy amplia. ¿Pero de qué sirve? ¿Usar explosivos y medicinas para hacer frente a la caballería Centauro? Puede asustarlos, pero entonces no funcionará. Además, sólo hay un propietario de la mina Cobalt, no importa cuán poderoso sea, no puede luchar contra más de 300 centauros de caballería al mismo tiempo. Liu Weiying le preguntó a Zanze. ¿Qué vas a hacer al convocar al Cobalt Quaigon? No me digas que lo llevarás a luchar contra la caballería de los centauros. Es demasiado peligroso y no hay posibilidad de ganar. ¡Ay! Son demasiadas caballerías de centauros. El dios gigante también se apresuró y dijo con voz profunda. Liu Weiying tiene razón, hermano Urbosa, no seas impulsivo, incluso si llamas a todos tus monstruos convocados, es imposible derrotar a tanta caballería de centauros, no golpea la piedra con un huevo. Todos han estado juntos durante mucho tiempo, por lo que todos sabemos que la técnica de invocación de Zanze es sólo de nivel 1 y puede invocar hasta 10 monstruos. La diferencia entre 10 y 300 es demasiado grande. Zanze parpadeó y dijo. No hay necesidad de convocar a tantos monstruos, sólo este dueño de la mina Cobalt es suficiente. Además, nunca pensé que destacaría a la caballería de 300 centauros, no soy estúpido en esa medida. Entonces eres, Liu Weiying estaba completamente confundido por el comportamiento de Zanze. Luego escuché a Zanze decir. Mi plan anterior no ha cambiado, todavía uso trampas para lidiar con esta caballería de centauros, pero ahora el enemigo nos ha lanzado un ataque por adelantado, no hay tiempo para seguir cavando trampas, así que yo quiero luchar por todo suficiente tiempo. Gritó a los arqueros del otro lado. Todos, no se detengan, sigan cavando. Atraeré a esta caballería de centauros y les daré suficiente tiempo, así que todos deben trabajar duro. ¿Qué? Los ojos de Yijian Chuang Xin se abrieron de inmediato y gritó. Presidente, ¿está loco? ¿Cómo se demoró tanto tiempo solo? Antes, Zanze atrajo a la caballería de centauros a la trampa, pero sólo por unos minutos. Y ahora, tiene que atraer a la caballería de centauros durante al menos 20 minutos. De lo contrario, no cabes las trampas sin parar. Mantén presionada la caballería centauros extremadamente rápida durante 20 minutos. Esto es simplemente una tarea imposible. Las expresiones del resto de los arqueros también cambiaron ligeramente. Por supuesto, sabían que una vez que Zanze fuera alcanzado por más de 300 centauros de caballería, qué trágico resultado sucedería. Esa no es una vida de nueve muertes, sino una vida de diez muertes y ninguna vida. Sé que es peligroso, pero realmente no hay una mejor manera ahora. Zanze tenía una expresión tranquila, palmeó su mochila y dijo con una sonrisa. Afortunadamente, compré suficientes pociones de agilidad poderosas antes, lo que debería ser suficiente. He estado corriendo con este grupo de caballería de centauros durante media hora, y si trabajas duro para acabar la trampa rápidamente, me ayudará mucho y sobreviviré, de lo contrario, realmente podría morir. Zanze dijo estas palabras en tono de broma, pero en los oídos de todos había una sensación de tragedia. Presidente. Yijian atravesó su corazón y rió, Zanze lo conmovió mucho. Por la dignidad y el futuro de los arqueros, el desinteresado presidente ha pagado demasiado. Hermanos, para retrasarnos, el presidente incluso entregó su vida, y no podemos cumplir con sus expectativas. Trabajemos duro. La moral de los arqueros también se elevó, cada uno de ellos apretó los dientes, sus ojos estaban rojos, sus cabezas estaban apagadas, balancearon sus brazos y comenzaron a cavar el suelo frenéticamente nuevamente. Girando la cabeza para mirar a Zanze con una flecha que le atravesaba el corazón, el hombre de unos treinta años estaba sollozando y dijo. Maestro presidente, puede irse tranquilo. Definitivamente cavaremos este hoyo en el menor tiempo posible. Zanze. Una flecha atravesó a este tipo, haciendo que pareciera que estaba a punto de morir. No quería morir aquí. Si el peligro realmente sucedía, Zanze también tenía un plan de escape final. Había tres símbolos de teletransportación al azar en su mochila. En este momento, Liu Yuiying de repente inició un trato con Zanze, y Zanze hizo clic en aceptar bajo el desacuerdo. Vi muchos apoyos en la columna de operaciones. Dos símbolos aleatorios de teletransportación www.grinovel.com Cinco botellas de poderosas pociones de recuperación, un símbolo de mejora de defensa y un símbolo de mejora de esquiva. Toma estas cosas, pueden salvarte la vida cuando el teléfono está apagado. Dijo Liu Yuiying con voz profunda, su rostro estaba lleno de preocupación. Yo no, Zanze solo quería negarse, pero descubrió que Liu Yuiying lo miraba con ojos rojos, mordiéndose los labios rojos con fuerza con sus dientes blancos, con la apariencia de una mujer que es un tocador. Está bien, lo aceptaré, gracias. Zanze no tuvo más remedio que hacer clic para aceptar la transacción y aceptar todas estas cosas. La tez de Liu Yuiying se veía mejor ahora. Hermano Raksasa, debes tener cuidado. El dios gigante, Jiye Zikyu y el violento rey dragón también lo rodearon. Mon Ligbunui estaba llorando. Estaba tan preocupada por la seguridad de Zanze que incluso se quitó el equipo para mejorar la esquiva que Zanze le había dado antes y le pidió a Zanze que lo usara, dejando a Zanze estupefacto. Todos, no se preocupen, no tendré un accidente. Zanze saludó a todos, luego palmeó al dueño de la mina Cobalt que estaba jugando con explosivos y medicamentos. Vamos, cabeza de perro. ¿A dónde vas, maestro? El dueño de la mina Cobalt parecía emocionado, ¿vas a hacer estallar las cosas? Soy bueno en esto. Jaja, por supuesto. Zanze asintió y dijo. Esta vez, te dejaré volarlo. Luego, a los ojos de todos, Zanze ordenó al dueño de la mina Cobalt que se arrodillara y, con un salto, cabalgó sobre el cuello del dueño de la mina Cobalt. Vamos. Sigue al maestro y lucharé contra la caballería de centauros. Zanze agitó la mano. Obedezca. Maestro. Rugió el dueño de la mina Cobalt, se convirtió en una ráfaga de viento y cargó directamente contra la caballería de centauros. Todos parecían estupefactos, y la pala en la mano de Yijian Pieruxin cayó. No me equivoco. Presidente, ¿realmente montó al dueño de una mina Cobalt para pelear? Esto es demasiado genial. La escena de Zanze montando al Cobalt Miner para pelear dejó una impresión indeleble en todos, pero todos también tenían una pregunta en sus corazones, ¿las dos piernas cortas del Cobalt Miner realmente podrían correr más de la mitad cuatro patas de un centauro? La respuesta, por supuesto, es no. Cuando Zanze montó al dueño de la mina Cobalt al frente de la caballería centauro, rápidamente atrajo la atención de la otra parte. Este grupo de caballería de centauros está completamente en armadura ligera marrón, sosteniendo un machete de dos metros de largo en ambas manos, y la hoja refleja la deslumbrante luz del sol. Por las armas que usaron, no es difícil ver que este es un equipo de caballería que se especializa en recolectar infantería. Ven aquí. Ven a mí. Zanze comenzó a agitar y gritar cuando estaba a unos 500 metros del equipo de caballería de centauros, tratando de atraer la atención del equipo de caballería de centauros. Sin embargo, este equipo de caballería de centauros sólo miró a Zanze, aún manteniendo la velocidad anterior, y rápidamente se acercó a los otros aventureros que estaban cavando el hoyo. Obviamente, su objetivo era permitirles erradicar a los aventureros que estaban cavando el hoyo, no a Zanze. ¿No vienes? Entonces te dejaré probar el sabor de los explosivos. Zanze levantó la boca, le dio unas palmaditas al dueño de la mina Cobalt debajo de su entrepierna y dijo. Es tu turno de mostrar tus habilidades. De nada sólo explótalo. El dueño de la mina Cobalt se rió a carcajadas e inmediatamente sacó dos cartuchos de dinamita de su entrepierna y luego los encendió con una vela. Medio. Auge. Auge. Al escuchar el sonido de dos explosiones que sacudieron la tierra, las ondas de aire rodaron y el humo espeso se disparó directamente hacia el cielo, y esa caballería de centauros en el centro de la explosión de repente voló hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, el poder de estos explosivos no fue suficiente para matarlos, por lo que se levantaron rápidamente y reorganizaron su formación. Esta vez, ya no se movieron en dirección a Jusen y J.F.Q., sino que se dieron la vuelta y comenzaron a cargar hacia Zanze. Está bien. El odio finalmente está aquí. Zanze mostró alegría. La velocidad de movimiento de la caballería de centauros aumentó rápidamente, aunque Zanze comenzó a retirarse por adelantado, y la distancia entre esta caballería de centauros era de casi 1500 metros, la distancia se acortó rápidamente. Zanze miró hacia atrás y pudo ver claramente las expresiones feroces en los rostros de la caballería de centauros, lo que significaba que la distancia entre los dos lados se estaba acercando. Tal vez en menos de un minuto, Zanze será perseguido y rodeado por la caballería de centauros. El dios gigante, Liu Yueying y los demás han estado prestando atención a la situación aquí, al ver que Zanze usó con éxito explosivos para atraer a la caballería de centauros a su lado, inmediatamente se emocionaron. Pero cuando vieron que Zanze estaba a punto de ser perseguido y rodeado por la caballería de centauros, mostraron expresiones nerviosas y preocupadas en sus rostros. ¡Corre! ¡Corre! Liu Yueying gritó en voz alta en su corazón, sus ojos estaban fijos en la figura de Zanze, sus palmas estaban cubiertas de sudor. Sin embargo, Zanze estaba bien preparado para esta situación. Inmediatamente bebió una botella de poderosa poción de agilidad. En un instante, su valor de agilidad estaba cerca de más de 200 puntos, y su velocidad de movimiento mejoró enormemente. Debido a que está montado en el cuerpo del dueño de la mina Cobol, el efecto de esta botella de poción también cubre directamente el cuerpo del dueño de la mina con cabeza de perro, lo que aumenta en gran medida la velocidad de movimiento del dueño de la mina con cabeza de perro. Todos vieron que las dos piernas cortas del dueño de la mina Cobol casi se convirtieron en dos molinos de viento, tirando una nube de humo y corriendo hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida. La velocidad es realmente asombrosa. La caballería de centauros detrás no esperaba que Zanze y el dueño de la mina en la cabeza del perro pudieran correr tan rápido. Inmediatamente también aumentaron su velocidad, pero no importa cuán rápido giraran sus cuatro patas, no importa cuán grandes fueran sus pasos, no podían alcanzarlos a los dos. ¡Ja ja ja! Come polvo detrás de mí. Zanze se rió a carcajadas, le dio unas palmaritas en la cabeza al dueño de la mina Cobol y dijo. No corras demasiado rápido, mantén la distancia de ataque efectiva y continúa usando explosivos para hacer estallar estos centauros. Caballería. El propósito de que Zanze haga esto es evitar que la caballería de centauros sea empujada demasiado lejos y, finalmente, pierda su odio. Por lo tanto, debe asegurarse de que el odio de la caballería de centauros esté siempre sobre él, para que pueda actuar como cebo y ganarles el tiempo suficiente para cavar un hoyo para que una flecha les atraviese el corazón. Recibido. Maestro. Respondió el dueño de la mina Cobol en voz alta, luego disminuyó lentamente la velocidad, manteniendo una distancia segura de la caballería de centauros, y al mismo tiempo, siguió lanzando explosivos uno tras otro. Vaya a la línea de caballería de centauros detrás. Durante un tiempo, hubo un sonido interminable de explosiones. Esa caballería de centauros fue volada arriba y abajo en las explosiones una y otra vez, pero eran criaturas muy disciplinadas. A pesar de que fueron dispersados por los explosivos, hicieron todo lo posible para mantener formación, persiguiendo desesperadamente a Zanze y al dueño de la mina Cobol. Zanze cabalgó sobre el cuello del dueño de la mina Cobol, siempre prestando atención al estado de la caballería de centauros detrás de él, mientras que el dueño de la mina Cobol debajo de él arrojaba explosivos frenéticamente detrás de él. Este chico estaba tan emocionado que sólo sacó la lengua, e incluso ladró dos veces de vez en cuando, obviamente extremadamente emocionado. Este tipo es simplemente un loco, no, un perro rabioso. Al ver la expresión emocionada del dueño de la mina Cobol, Zanze no pudo evitar negar con la cabeza. Aunque la explosión de los explosivos fue violenta, el daño a la caballería de centauros aún fue limitado. Zanze pudo ver que cada explosión causaría una gran área de daño rojo al equipo de caballería de centauros. Se ve espectacular, pero los valores son demasiado pequeños, muchos con sólo dos dígitos. Para una caballería de centauros cuyo volumen de sangre está cerca de los 8000 puntos, este daño es simplemente una gota en el océano. Sin embargo, a Zanze no le importaba, nunca pensó en usar los explosivos del dueño de la mina Cobolt para matar a tanta caballería centauros. Su verdadera carta de triunfo sigue siendo esos arqueros que están cavando hoyos con fuerza. Zanze bebió botella tras botella de poderosa poción de agilidad, para que siempre pudiera mantener su velocidad y mantener una distancia suficiente de la caballería de centauros. Sin embargo, las poderosas pociones que había comprado en ese entonces se estaban acabando. Después de todo, nunca pensó que usaría tantas pociones hoy. Fue cuando estaba comprando en la plataforma comercial antes, y vio que los precios de estas pociones eran relativamente bajos, por lo que compró cincuenta botellas de una sola vez. Pero ahora, Zanze ha usado más de cuarenta botellas, y sólo quedan unas pocas botellas, y no sabe si podrá persistir hasta el final. Jefe dios, ¿cómo está la situación de tu lado? Zanze llamó al dios gigante en el canal del equipo. El dios gigante respondió. Casi está listo. Estás esperando diez minutos. Una botella de porción de agilidad potente sólo puede durar un minuto como máximo, y a Zanze todavía le quedan cinco botellas, lo que significa que puede durar cinco minutos como máximo. Está bien. Date prisa y trabaja duro. Zanze sacudió la cabeza con impotencia. No importa cuánto lo instó a hacer este tipo de cosas, fue inútil. Después de todo, la cantidad de trabajo estaba allí y no había suficiente mano de obra. Por lo que la velocidad definitivamente no sería rápida. Además, todos están trabajando duro y nadie es perezoso, por lo que Zanze no tiene nada que culpar. Sólo puede esperar que la velocidad de todo sea más rápida, de lo contrario, realmente no podrá ponerse de pie. Mirando hacia atrás, la caballería de más de trescientos centauros detrás todavía caminaba en una prolija falange, siguiéndolos de cerca, pero el volumen de sangre en cada una de sus cabezas se redujo en aproximadamente una quinta parte, y todos eran kobolds. Explosivos del propietario. De ninguna manera, tengo que sacrificarte al final. Zanze miró al dueño de la mina sobre la cabeza del perro debajo de su entrepierna, pero este tipo no se dio cuenta y todavía estaba arrojando explosivos locamente, extremadamente emocionado. Con el paso del tiempo, Zanze montó al dueño de la mina kobold, guiando a más de trescientos centauros de caballería detrás de él, y dio vueltas de un lado a otro en el enorme campo de entrenamiento. El general centauro en la plataforma alta seguía frunciendo el ceño. Esta era la última caballería que podía usar. Si incluso esta caballería fallaba, tendría que terminar la batalla él mismo. La última botella. Zanze miró la poción de poderosa agilidad en su mano y a los hermanos en la distancia que estaban cavando un hoyo desesperadamente. Después de pensar por un momento, volvió a poner la botella de poción en la mochila del sistema. Esta última botella debe conservarse para salvar tu vida, Zanze le dio unas palmaritas al dueño de la mina kobold restante y dijo. Ahora es el momento de que seas leal al dueño. El dueño de la mina kobold entendió de inmediato lo que significaba, pero no había una mirada de miedo en su rostro, pero se emocionó aún más. Genial. Es un honor para mí ser leal a mi maestro. El dueño de la mina kobold se rió y luego se quitó la ropa. Vi que su cuerpo estaba lleno de innumerables explosivos. Así es, esta es la última habilidad del dueño de la mina kobold, y todos mueren juntos. Zanze vio el momento, saltó del cuello del dueño de la mina de la cabeza del perro y luego le dio la orden de rebelarse. El dueño de la mina kobold se dio la vuelta y cargó directamente contra la caballería de más de 300 centauros detrás de él. Mientras corría, sacó dos velas encendidas, encendió el paquete de explosivos en su cuerpo y luego dejó escapar una risa penetrante y loca. Vamos. Vamos. Siente la emoción de la explosión. Luego, se sumergió en las filas de la caballería centauro. La caballería de centauros inmediatamente rodeó al dueño de la mina kobold, e innumerables marchetes cayeron sobre su cabeza. Ja 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 ja. Morimos juntos. Con la última risa del dueño de la mina kobold, una bola de llamas explotó violentamente en el equipo centauro. Esta bola de fuego se expandió e hinchó rápidamente. Tragaos todos los centauros. Al final, hubo un fuerte ruido que sacudió las montañas. Una nube de hongos se elevó del suelo, y la onda de aire que caía se centró en la explosión, extendiéndose como un loco. Cuando Zance vio esta escena, inmediatamente corrió hacia el pozo profundo. El propietario de la mina kobold ya ha revelado que murió en el cumplimiento del deber. En cuanto a cuántos jinetes de centauros morirán por esta violenta explosión, Zance no puede decirlo, pero una cosa de la que puede estar seguro es que todos los centauros la caballería no morirá por la explosión. El mejor resultado es matar a la mitad de ellos, pero la mitad restante naturalmente transferirá su odio a Zance, por lo que Zance debe huir de la escena de inmediato. Hermano Raksasa. Regresa rápido. Podemos terminarlo de inmediato. En el momento crítico, finalmente llegaron buenas noticias del dios gigante. Con los esfuerzos incansables de todos los miembros, el pozo profundo anterior con una profundidad de 8 metros y un ancho de 10 metros ha sido excavado nuevamente, y todos también están emboscados detrás del enorme montículo, esperando que Zance ponga el resto. Centauros en emboscada. Punto toda la caballería fue atraída. Genial. Regresaré de inmediato. Respondió Zance felizmente al dios gigante, y luego giró la cabeza y miró hacia atrás. En el humo y el polvo que se elevaban, una tras otra figuras aparecían, y luego, la caballería de centauros salió del humo y el polvo uno por uno. Zance no miró más de cerca, pero el número debería ser alrededor de 200. En otras palabras, justo ahora, la autodestrucción del propietario de la mina Cobalt causó la muerte de al menos 100 centauros de caballería. El dueño de una mina Cobalt intercambió más de 100 centauros de caballería, y el negocio fue una ganga. En cuanto a la caballería restante de centauros, entreguémoslos a esos hermanos arqueros que dispararon al corazón con una flecha. Zance vertió la última botella de poderosa poción de agilidad en su estómago, su velocidad aumentó instantáneamente hasta el punto máximo, y dejó atrás a la caballería de centauros que estaba a punto de perseguirlo. Finalmente, Zance llegó a las profundidades foso junto a él, miró hacia atrás y vio que la caballería de centauros estaba a punto de cargar frente a él, por lo que inmediatamente saltó al profundo foso y corrió hacia la cuerda opuesta. Toma mi mano. La cara del rey dragón apareció junto al pozo profundo, y extendió su mano hacia Zance. Zance lo agarró y el rey dragón lo sacó del pozo profundo. Y detrás de ellos, esa caballería de centauros, al igual que sus compañeros anteriores, todos rodaron hacia el pozo profundo. Con expresiones de sorpresa y terror en sus rostros, patearon desesperadamente las paredes de tierra circundantes con sus cuatro cascos, queriendo escalar. Sin embargo, las cuatro patas fueron realmente incapaces de trepar, y al final todos cayeron de nuevo en el pozo profundo y chocaron con sus otros compañeros. Todos ellos. Conócelos. Dispara las flechas. Zance se paró en un montículo alto de tierra y balanceó su gran mano hacia abajo. Más de cien arqueros levantaron sus arcos y flechas, tiraron de la cuerda del arco y dispararon flechas afiladas a la caballería de centauros en el cielo profundo. Golpe fuerte. La lluvia de flechas cayó densamente, atravesando la armadura ligera de la caballería de centauros, así como su carne y sangre. Gritos y lamentos, sangre salpicada por todas partes. Grandes pedazos de daño flotaron hacia el cielo desde el pozo profundo, casi formando una nube roja, que era agradable a la vista. Antes de recibir la orden de Zance, todos los arqueros disparaban sin parar, ahora les gustaba mucho este sentimiento, y algunos de ellos incluso gritaron emocionados, desahogando la humillación y la depresión que se habían acumulado en sus corazones durante mucho tiempo. La pequeña princesa Kian se acuclilló a su lado, mirando a la caballería de centauros en el pozo profundo que estaba llena de flechas y agonizante, sus ojos brillaban de emoción. Me parece ver mucho dinero pequeño. Ja ja ja. No olvides pasar por Patreon capítulos completo.